Hola a todos si te gusta mi contenido considera hacer una donación en el enlace de Paypal que está en la descripción del vídeo. Capítulo 701, creado por un emperador marcial. Habilidad marcial tabú terrenal. Es realmente una habilidad marcial tabú terrenal. No solo aumenté mi cultivo después de ingresar al reino inmortal de marcado marcial, sino que el cultivo de Egi también se elevó a un señor marcial de rango 1. En este momento, incluso obtuve una habilidad marcial earte en tabú. Realmente no es un viaje en vano. Chufen estaba eufórico. Sin embargo, si hubiera sido antes, definitivamente no habría tenido tal reacción. Después de todo, 100 marcas marciales podrían intercambiarse por una habilidad marcial mortal tabú. Por lo que si 6000 marcas marciales fueran suficientes para una habilidad marcial earte en tabú, eso sería una gran estafa. Antes de entrar, tanto Egi como Chufen sintieron que podía obtener una habilidad marcial eave en tabú. Pero después de pensarlo detenidamente, Egi no solo cambió ese pensamiento, sino que incluso arrojó un balde de agua fría sobre la cabeza de Chufen. Fue porque de repente pensó en algo. Desde su punto de vista, las habilidades marciales de mortal tabú definitivamente solo podrían ser creadas por los mejores reyes marciales. En cuanto a las habilidades marciales tabú de la tierra, solo los emperadores marciales pico podrían crearlas. Aunque solo había una palabra de diferencia entre mortal tabú y earte en tabú, ¿cómo podrían compararse Martial Kings y Martial Emperors en el mismo nivel? Solo sus creadores decidieron que la diferencia entre mortal tabú y earte en tabú sería incomparable. Incluso dentro de 10.000 reyes marciales, ¿podría no aparecer un emperador marcial, y mucho menos una persona en la cima? El reino de los emperadores marciales era un reino muy poderoso. A menos que uno tenga un talento excepcional, o líneas de sangre pináculo, o cuerpos divinos, ni siquiera deberían pensar en ingresar a ese reino. No importa cuánto más trabajadores fueran, era imposible. En cuanto a las habilidades marciales de eab en tabú, eran aún más impresionantes. Solo aquellos por encima del reino de los emperadores marciales podrían crearlos, y en cuanto a la habilidad marcial tabú divino, esos eran verdaderos elementos legendarios. Nadie sabía si el mundo tenía tal habilidad marcial. Sin embargo, lo que vale la pena mencionar es, que la habilidad marcial earte en tabú no sería más débil que las habilidades secretas. Si había alguien en el mundo que dominara con éxito la habilidad marcial earte en tabú, entonces en sus manos, la habilidad marcial estaba a punto de tener un poder devastador. Incluso antes de secretes quillos, podría defenderse contra ellos. Como resultado, cuando pensó en eso, eey se sintió inquieta. Estaba realmente preocupada de si las 6.000 marcas marciales de Chufen eran suficientes para una habilidad marcial tabú de la tierra porque eran demasiado valiosas. Al menos, 6.000 reyes marciales no pudieron derrotar a un solo emperador marcial. Esa preocupación se extendió a Chufen. Después de ingresar al reino inmortal de marcado marcial, estaba muy inquieto. Temía mucho que las 6.000 marcas marciales solo fueran suficientes para 60 habilidades marciales mortal tabú. Sin embargo, ¿de qué servía darle tantos? Eran simplemente incomparables con una sola habilidad marcial tabú de la tierra. Pero en la actualidad, Chufen realmente obtuvo una habilidad marcial tabú de la tierra. ¿Cómo no iba a estar emocionado? Uno tenía que saber que, por lo que escuchó, ni una sola persona tenía una habilidad marcial tabú de la tierra en toda la región del Mar del Este. Sin embargo, lo hizo. ¿Cómo podrían no ser feliz? ¿Cómo no iba a estar emocionado? HMM justo en ese momento, los puntos dorados en el aire formados por las marcas marciales se entrelazaron, se alinearon ordenadamente y, como un dragón dorado, se dispararon contra la frente de Chufen. En ese instante, Chufen sintió un dolor punzante en el cerebro, pero poco después, sus ojos no pudieron evitar iluminarse porque el método de cultivo del firmament Slash ya había entrado en su cerebro. Sin embargo, había un sello especial sobre el firmament Slash. Solo podría existir dentro del cerebro de Chufen. No podía escribirlo o enseñarlo a otros. Muy claramente, las habilidades marciales en ese lugar solo se otorgaron a aquellos a quienes pertenecían. Otros no pudieron obtenerlos, ni pudieron cultivarlos. Pero a Chufen no le importó eso. En ese momento, estaba concentrado en leer la introducción sobre el firmament Slash, así como su forma específica de cultivo. Tabú de la Tierra Corte del firmamento Creado por el emperador firmamento a la edad de 2000. Conjurando la energía de los firmamentos, otorgando poder para atraer la ruina al mundo. Es un trabajo de la más alta calidad dentro de las habilidades marciales Tabú de la Tierra. Se requieren cuerpos vigorosos para quien cultive esta técnica. Es esencial un cuerpo constituido por el poder marcial del nivel del rey. Los que están por debajo de los reyes marciales están prohibidos de cultivar. Si no se respetan estas advertencias, habrá retroceso. Si es superficial, habrá enfermedades cerca de incurables. Si es grave, el alma de uno se dispersará, la muerte caerá inmediatamente sobre ellos. En realidad, los requisitos son realmente tan altos. Mientras leía, Chufen estaba estupefacto. Ese tipo de sentimiento era similar a la sangre hirviendo por todo su cuerpo, sintiendo que todo su cuerpo ardía. Sin embargo, poco después, sintió como si lo hubieran arrojado a un agua helada que le perforaba los huesos. ¡Qué tortuoso! Después de tantos problemas, finalmente obtuvo una habilidad marcial Tabú terrenal que podría llamarse legendaria, pero al final, en realidad no se le permitió entrenar en ella. ¿Podría alguien sobrevivir de algo tan repugnante? Chufen, no entres en pánico. Las habilidades marciales de Eart en Tabú siempre tuvieron requisitos extremadamente altos. Además, este firmamente Slash es de la más alta calidad, por lo que su requisito debería ser aún mayor. Sin embargo, aunque no puede ser cultivado por aquellos debajo de Martial Kings, eso se aplica solo a la gente común. El misterioso rayo divino está oculto dentro de ti, por lo que tu cuerpo siempre ha sido más fuerte que otros. Además, tu cultivo de un señor marcial se alcanza usando los relámpagos. Todavía tienes que entrar verdaderamente en el reino de los señores marciales. Sin embargo, cuando ingresas a ese reino y obtienes el cuarto relámpago como resultado, es cuando realmente comprendes el reino de los señores marciales. Estoy seguro que en ese momento, tu cuerpo será indescriptible con palabras. Cuando alcances tal estado, tu cuerpo podrá soportar mi poder. Puedo transferirte mi poder, y en términos de la fuerza física de tu cuerpo, incluso si no está al nivel de un rey marcial, casi no habrá diferencia. Naturalmente, en ese momento, podrás usar este firmamente Slash, recordó Egi. ¿Es eso cierto? ¿Puedes transferirme tu poder? Chufen estaba extasiado al escuchar esas palabras. Había visto la fuerza de Egi y también sintió su aura única. El estallido de una fuerza poderosa incomparable simplemente hizo que incluso Chufen tuviera envidia. Si pudiera obtener el poder de Egi, la fuerza de batalla de Chufen obviamente entraría en un reino completamente nuevo. Pareciendo saber lo que estaba pensando Chufen, Egi sonrió con indiferencia, luego empapó sin piedad las emociones emocionadas de Chufen y dijo. ¿En qué estás pensando? ¿Crees que mi poder puede ser usado por ti? De hecho, puedo transferirte mi poder, pero solo fortalecerá tu cuerpo físico, no aumentará tu fuerza de batalla. Por supuesto, originalmente, uno necesitaba ser al menos un espiritista mundial de capa dorada para poder usar este método de transferirles el poder de un espíritu mundial. Pero los espíritus mundiales del mundo espiritual Asura son diferentes. Podemos controlar más perfectamente nuestro poder, así que cuando todavía eres un espiritista mundial de capa púrpura, puedo transferirte mi poder. Obviamente, también tiene altos requisitos corporales. Si tu cuerpo es demasiado débil, incluso si bajó mi poder al extremo, no podrás soportar el frenesí de mi poder. G, entiendo aunque estaba ferozmente desanimado, Chufen aún no podía controlar sus alegres emociones. Como si para él, el poder de Egi fuera más atractivo que el firmamente Slash. Como si sintiera los cambios emocionales y el proceso de pensamiento de Chufen, Egi sonrió con orgullo y dijo en secreto en su corazón. Al menos sabes lo que es bueno para ti. Capítulo 702 Conclusión HMM justo en ese momento, la entrada detrás de Chufen tembló ligeramente, parecía que estaba a punto de cerrarse. En ese instante, Chufen no pudo evitar sonreír y luego dijo, es hora de salir. Una vez que Chufen salió, la entrada al reino inmortal de Marcado Marcial se cerró en un instante. Todo el pico de la montaña volvió a su estado anterior. Pero el pico actual no fue tranquilo. A los ojos de casi todos los que miraban a Chufen estaban llenos de asombro. Incluso hubo algunos de la misma generación que miraron a Chufen con un poco de admiración o idolatría. Chufen ya había anticipado tal escena. En aquel entonces, 6000 marcas marciales incluso lo sorprendieron mucho, y mucho menos a ellos. Ciertamente, en ese mismo momento, algunas personas estaban adivinando qué tipo de habilidad marcial tabú tenía. Junior Wuking, eres demasiado increíble. Todas las marcas marciales en el Templo de la Reproducción fueron capturadas por ti, ¿verdad? ¿Cómo hiciste eso? Chun-Wu dijo después de correr con una cara llena de alegría. Mientras hablaba, incluso le dio el saco del cosmos en su mano a Chufen. Mayor Chun-Wu, deberías quedarte con esto, se negó Chufen con una sonrisa. ¿Cómo puede hacer eso? Esta es tu recompensa, ¿cómo puedo aceptarla? Eso no cumple con las reglas. Además, Junior Wuking, aunque eres muy poderoso, todavía necesitas trabajar duro en tu cultivo. Y esto, puede ayudarte. Chun-Wu abrió con fuerza la palma de Chufen y luego metió el saco del cosmos en sus manos. Al ver eso, Chufen examinó el saco del cosmos y sus ojos se iluminaron involuntariamente al instante. Rápidamente pregunto. Mayor Chun-Wu, ¿qué son exactamente estos? El poder marcial en el interior es tan suave. Son tesoros de cultivo tan raros. Estas son la medicina marcial de alto rango, los hongos inmortales del marcialismo. Sin embargo, no son medicina marcial ordinaria de alto rango. Son medicina marcial única que solo tiene el pico brumoso. Además, su crecimiento no se puede acelerar y solo cuando maduren solo se podrán recoger. Su precio supera con creces la medicina marcial normal de alto rango, y son incluso más valiosos que la medicina marcial de alto rango. Cuentas marciales. Aunque el poder marcial en la medicina marcial de rango superior cuenta marcial está muy por encima del hongo inmortal del marcialismo, después de todo, aquellos bajo el rango de señor marcial no pueden cultivarlos. Este hongo inmortal del marcialismo, sin embargo, es diferente. Incluso aquellos en el reino del cielo pueden cultivarlos, e incluso hay buenos efectos después del cultivo, explicó pacientemente Chun Wu. ¿Es tan místico? El corazón de Chu Feng se alegró aún más cuando escuchó esas palabras. No importa que, no esperaba que la recompensa del primer lugar para el reino inmortal de marcado marcial fuera tan abundante. Con el poder del espíritu de Chu Feng, podía sentir cuán poderoso era el hongo inmortal del marcialismo. No sólo contenía un poderoso poder marcial, sino que incluso era muy suave. Y, cuanto más suave era el poder marcial, representaba una mayor facilidad para refinar. Especialmente para aquellos en el reino del cielo, tuvo grandes efectos. Incluso con un solo hongo inmortal del marcialismo, no sería ningún problema avanzar continuamente más allá de muchos reinos. Era una verdadera rareza natural, un tesoro de cultivo. Si Chu Feng quisiera hacer avances ahora, el poder marcial requerido sería enorme. Por lo tanto, los seis hongos inmortales del marcialismo no tendrían mucho efecto. Sin embargo, si Su Rou, Su Mei, Zhang Tianji y Jian Wu-san los refinaran, los efectos serían inimaginables. Entonces, por eso Chu Feng estaba tan eufórico. Fue porque los seis hongos inmortales del marcialismo serían de gran ayuda para el cultivo de Su Rou, Su Mei y los demás. Como las personas más cercanas a él actualmente en la región del Mar del Este, Chu Feng siempre había querido ayudarlos. Y ahora, finalmente tenía esa oportunidad. Wu-Kin, parece que tus cosechas en el reino inmortal de marcado marcial son bastante buenas. Me pregunto, ¿has conseguido el loto inmortal de marcado marcial? Justo en ese momento, Lady Piao Miau también se acercó. Cuando miró a Chu Feng, sus ojos en realidad contenían un poco de amabilidad. Podría decirse que es un par de veces más benigno que antes. Después de ver la fuerza de Chu Feng, lo miró con una lente nueva. Mayor Piao Miau, obtuve el loto inmortal de marcado marcial. Mientras Chu Feng hablaba, le dio el loto inmortal de marca marcial que Chun Wu ayudó a recoger a Lady Piao Miau. MMM. Al ver el loto inmortal de marcado marcial, una rara expresión de alegría apareció en el rostro de Lady Piao Miau. Uno podía ver que ella también realmente quería salvar a Ian Ruju. Luego, en compañía de Chun Wu, Jian Wanshi y la otra belleza, bajo innumerables miradas admirativas y envidiosas, Chu Feng dejó el pico de la montaña y regresó a su lugar de residencia. Pero incluso después de regresar, Chu Feng no pudo descansar bien porque él, que había recolectado 6.000 marcas marciales, ya mostró su lado poderoso y su talento excepcional. Casi todos los jóvenes que sabían de ese asunto querían hacerse amigos de Chu Feng. Incluso hubo algunas mujeres jóvenes que enviaron mensajes a Chu Feng, expresando su amor hacia él. Llegó a un punto en el que incluso algunos viejos expertos deseaban ver a Chu Feng y conversar con él. Pero, ¿cómo podría Chu Feng, que ya había visto personas que actuaban así dentro del reino inmortal de marcado marcial, darles la oportunidad? Entonces, aparte de Chun Wu y otros que tenían relaciones más cercanas con él, Chu Feng cerró la puerta a todos y no estaba dispuesto a verlos. No importa quién fuera, no dio rostro. Y debido a que el evento Martial Markin y Mortal Realme había concluido, Misty Peac no dejaría a esas personas allí como invitados durante largos periodos de tiempo. Entonces, más o menos Chu Feng, así como Kyu Sui Fu Yan y Jian Wan Xi, todos fueron cortésmente enviados al pico brumoso. Aunque las personas que estaban molestando se habían ido, el actual Chu Feng se volvió más inquieto. Ni siquiera podía sentarse en paz. La razón de esto fue porque escuchó que Lady Piao Miao ya había usado el loto inmortal de marcado marcial para disipar oficialmente al demonio en el cuerpo de Ian Ruju. Y después de varios días de tortura, Kyu Sui Fu Yan, que fue a ayudar a Lady Piao Miao, finalmente apareció en la línea de visión de Chu Feng. Mayor Kyu Sui, ¿cómo estuvo? Ian Ruju está bien, ¿verdad? Chu Feng preguntó con ansiedad cuando vio a Kyu Sui Fu Yan. Oh. Al ver a Chu Feng con el rostro lleno de inquietud, Kyu Sui Fu Yan sonrió encantadoramente y luego dijo. No pensé que estarías tan preocupado por ella. ¿La relación entre ustedes dos es buena? He Chu Feng dudó un poco, luego sacudió la cabeza y dijo. No, mi relación con ella no es buena, pero la razón por la que estaba en ese estado, después de todo, estaba relacionada conmigo. Si ella no pudo ser sanada, no puedo sentir calma en mi corazón. No te preocupes. El loto inmortal de marca marcial es una rareza de sellado. Aunque ese demonio era poderoso, ha sido completamente exorcizado. En este momento, esa chica Ian Ruju no solo no se preocupa por su salud, sino que también ha obtenido completamente el poder único de ese demonio. Ese poder no es simple. Incluso se puede decir que es extremadamente poderoso, posiblemente no más débil que el poder de un cuerpo divino. En el futuro, su potencial es ilimitado. Puede que no sea imposible para ella superar a Muronshun algún día. Mientras hablaba Kyu Sui Fu Yan, había incluso un poco de admiración en su rostro. Como si estuviera admirando a Lady Piao Miao capaz de acoger a un discípulo tan destacado. Sin embargo, Chufen, parecía tener una gran opinión sobre ti, por lo que no desea verte, dijo Kyu Sui Fu Yan con una sonrisa. Parecía que ocultamente había adivinado algo. A Chufen no le importaba que Ian Ruju no estuviera dispuesto a verlo. Después de escuchar que no solo estaba completamente bien, sino que incluso obtuvo un poder comparable al de los cuerpos divinos, Chufen se sintió feliz por ella. Quizás fue el llamado bien está lo que bien acaba. Al ver la teza aliviada de Chufen, Kyu Sui Fu Yan sonrió satisfecho. Tenía mejores y mejores pensamientos sobre Chufen. No solo tenía un talento sobresaliente, un coraje excepcional, sino que incluso tenía un aire muy suave. De todos lados, superó a los de la misma generación por amplios márgenes. Entonces, volvió a preguntar. Chufen, el reino inmortal de marcado marcial ha terminado ahora, y deberíamos irnos pronto. ¿Tienes planes con respecto a tu destino? Mayor Kyu Sui, ¿sabe dónde está el mayor Fuli Ansen, uno de los cuatro protectores de la secta demoníaca de la noche paralizante? Preguntó Chufen. Capítulo 703, una larga espera. ¿Fuli Ansen? Kyu Sui Fu Yan sacudió la cabeza cuando escuchó esas palabras y dijo. He tenido muy poco contacto con la gente de la secta del demonio de la noche Krippling. Además, después de que la secta se disolvió, desaparecieron los rastros de muchos grandes personajes que influyeron en la región del Mar del Este. Tampoco hay noticias sobre los cuatro protectores, como si acabaran de evaporarse de la faz del mundo. Sin embargo, he escuchado a personas ocasionalmente decir que los descendientes de los cuatro protectores aparecen en sucesión. Además, que tendrían un concurso dos meses después en el barranco depravado. ¿Los descendientes de los cuatro protectores? Chufen no pudo evitar sorprenderse. Para ser más precisos, son los descendientes de los tres protectores porque tú, el descendiente del jefe de los cuatro protectores, claramente no sabes nada sobre la batalla organizada con los otros tres. Kyu Sui Fu Yan sonrió. Al instante pudo ver que Chufen, como el único discípulo de Kyu Kanfen, no sabía nada sobre ese asunto. De hecho, no sé nada al respecto. Antes, siempre he estado en el continente de las nueve provincias y después de llegar a este lugar, inmediatamente vine a buscarte, Mayor Kyu Sui. Sé muy poco sobre las cosas en la región del Mar Oriental. Sin mencionar esta batalla organizada, ni siquiera sé quiénes son los descendientes de los otros tres protectores, dijo Chufen con sinceridad. No se te puede culpar. Aunque los cuatro protectores de la secta demoníaca de la noche crippling son fuertes, nunca han estado en buenos términos entre ellos. Entonces, a juzgar por el carácter de tu maestro, no debería haberte dicho cosas sobre la relación entre ellos, ni haber mencionado a sus discípulos. Pero, dado que tienes algo para lo que necesitas encontrar a Fuli Ansen, no importa si las noticias son verdaderas o falsas, creo que puedes visitar el barranco depravado dos meses después. Después de todo, el discípulo de Fuli Ansen definitivamente sabrá dónde está su maestro, ¿verdad? Kyu Sui Fuyan dijo. M.M. Gracias por su orientación, Mayor Kyu Sui. Esta noticia es demasiado importante para mí. Chufen asintió. Fuli Ansen fue la persona crucial que pudo salvar a su maestro, y Kyu Kanfen también captó todos los tesoros dentro de esa tumba imperial, y esos, por otro lado, eran cosas cruciales que podrían aumentar su cultivo, para poder salvar a Zilin. Entonces, la misión más importante para la que Chufen vino a la región del Mar del Este fue encontrar a Fuli Ansen. No importa si la batalla organizada en Depraved Rabin era verdadera o falsa, tenía que irse. Chufen, las acciones que tomaste en Mistypeak, están destinadas a extenderse por todas partes. Al menos, su rostro, su nombre, Wukin, pronto se extenderá por toda la región, del Mar del Este. Sin embargo, el mundo es grande. Hay todo tipo de personas, y después de saber que has obtenido grandes cosas de Mistypeak, siempre habrá personas que tengan malas intenciones hacia ti. Puedes usar tu máscara para cambiar tu rostro y establecer otro nombre para ti, haciendo que Wukin desaparezca de este mundo, lo que sería una forma simple y efectiva de evadir el peligro, sin embargo, no es el mejor manera de resolver este problema. Huir del peligro no es una solución. Solo cuando se enfrenta al peligro se puede crecer, dijo sonriente Kyushui Fuyan. Mayor Kyushui, no es que yo, Chufen, no me atreva a mostrar mi apariencia real a los demás o tema enfrentar el peligro, es solo que tengo varios amigos muy importantes en la Academia Four Seas. No quiero que se vean afectados por mi culpa. Es por eso que enterré completamente mi nombre. Cuando llegue el momento, anunciaré mi identidad al mundo, pero ese es solo un momento en el que puedo garantizar que nadie puede hacerles daño. En cuanto a los peligros sumergidos afuera, los que vendrán eventualmente vendrán. Sé que es inútil independientemente de lo bien que me esconda, así que después de dejar este lugar, seguiré enfrentándome a los demás con la cara de Wukin. Aunque sé que mi cultivo actual es muy débil, no será fácil si quieren cuidarme, respondió Chufen. Así que es así. Parece que te he entendido mal. En realidad, la razón por la que te dije esto no es porque quiero que enfrentes fuerza con fuerza contra existencias de las que no puedes defenderte. Después de todo, eso equivale a suicidarse. Un enfoque poco inteligente. La razón por la que te dije esto es solo porque quiero que aprendas a enfrentar tus peligros. Pero cuando te enfrentas a peligros invencibles, cuando debes escapar, debes escapar. Después de todo, los grandes hombres deberían inclinarse cuando sea necesario y erguirse cuando sea necesario. Mirándolo ahora, sin embargo, no es necesario que te diga todo esto. Kyushu y Fuyang sonrió levemente. Ella, que originalmente quería enseñarle a Chufen algunas verdades, no esperaba que él tuviera problemas ocultos. Involuntariamente la hizo sentir un poco avergonzada. Pero poco después, hizo una acción que sorprendió a Chufen. La santa hija de la iglesia del cielo abrasador, la antigua belleza más grande de la región del Mar del Este, se inclinó un poco, puso sus labios rojos velados junto a la oreja de Chufen y dijo suavemente algunas palabras. Después de escuchar esas palabras, la expresión de Chufen no pudo evitar cambiar ligeramente, luego dijo, Ese día, Chufen decidió abandonar el pico brumoso y Kyushu y Fuyang decidió quedarse unos días más. Fuera de Misty Peac, Chun Woo, Kyushu, Jian Wanshi y Kyushu y Fuyang vinieron a despedirlo. Para Chun Woo en particular, cuando miró a Chufen, sus ojos estaban llenos de falta de voluntad. Si no fuera por la solicitud de Lady Piao Miau, que le impidió dejar el pico brumoso, definitivamente habría querido irse con Chufen. Mayor Chun Woo, Mayor Kyushu, Ian Ruju es mi amigo. En este momento, ella también se ha convertido en discípula de Lady Piao Miau, así que espero que puedas cuidarla bien. Antes de irse, Chufen no se olvidó de decirles eso a Chun Woo y Kyushu. Después de todo, por lo que sabía, Ian Ruju tenía una naturaleza ligeramente tímida. Ella siguió completamente las palabras de sus mayores, y dado que Xiaoyu y Dong Shue eran tan opresivos, a Chufen le preocupaba que le dificultaran las cosas a Ian Ruju. Junior Rukin, no te preocupes. Con el mayor Kyushu y conmigo, nadie se atreverá a intimidar al mayor Ian, garantizó Chun Woo con una palmada en el pecho, comprendiendo de inmediato las intenciones de Chufen. Cuidaremos bien del mayor Ian, dijo Kyushu con una cálida sonrisa también. Lamento molestarlos a ustedes dos entonces. Al escuchar esas palabras, Chufen también sonrió pacíficamente. Chun Woo siempre había cumplido su palabra y era digno de su confianza. Entonces, Chufen no se entretuvo más, y mientras las miradas de Chun Woo y los demás lo despedían, abandonó el pico brumoso y voló hacia un conjunto de teletransportación antiguo. En ese mismo instante, sin embargo, a la salida del pico brumoso, se paró una figura recta y parecida al Jade, que de manera similar miró a Chufen que se alejaba. Esa mujer tenía una apariencia excepcional, absolutamente no inferior a Chun Woo y los demás. Además, tenía un porte muy especial. Fue muy extraño. Haría que los demás se sintieran afables involuntariamente, pero un experto poderoso podría decir que el porte no coincidía con el de un humano. Naturalmente, esa persona era Ian Ruju, quien obtuvo el poder del demonio. Tenía emociones muy complicadas, pero miró a Chufen sin parpadear. Solo cuando Chufen desapareció en el vasto horizonte, ella dijo en voz baja, Gracias. Aunque el territorio de Mistypeak era grande, las personas dentro de Mistypeak solo se movían dentro de los picos. Como resultado, las otras áreas de la tierra de Mistypeak estaban, en realidad, vacías. Fue especialmente así porque había pasado algún tiempo desde la conclusión del reino inmortal de marcado marcial. Casi todos, excepto Chufen, Kyusu y Fuyan y los demás, ya se habían ido. Entonces, en las regiones fuera del Mistypeak eran tan pacíficas que era un poco extraño. La única salida por la que Chufen tenía que salir era pasar a través de las matrices de teletransportación antiguas. Sin embargo, justo cuando llegó a la una, antes de entrar, el espacio frente a él tembló. Poco después, aparecieron cuatro figuras ancianas, sellando el escape de Chufen. Las edades de esos cuatro eran muy altas, tenían al menos más de 100 años, y sus cultivos no eran débiles. Todos los señores marciales pico. Chufen los había visto una vez en el pico brumoso. Aunque no sabía sus nombres específicos, sabía que eran expertos de alto nivel cuyos nombres eran famosos en ciertas áreas. Sin embargo, en ese instante, cuando los cuatro miraron a Chufen, sus ojos no eran nada amables. Uno de ellos incluso dijo con un tono extraño. Mi amigo Wuking, finalmente has venido. Nos has hecho esperar durante mucho tiempo. Capítulo 704, Matar a Tres para advertir a una miríada. Al ver esto, Chufen ya sabía que algo andaba mal. Sin embargo, no entró en pánico, ni hubo un cambio en su expresión. En un tono indiferente, dijo. Mayores, ¿qué negocios tienen conmigo? Je, no es mucho, solo un pequeño asunto con el que queremos que nos ayudes, dijo uno de los ancianos con intenciones maliciosas. ¿Qué es? Solo di lo que piensas, respondió Chufen. Wuking, esta vez fuiste al reino inmortal de marca marcial, y obtuviste 6.000 marcas marciales. Seguramente, los has cambiado por una habilidad marcial bastante decente. Sin embargo, también hemos escuchado que las habilidades marciales dentro del reino inmortal de marcado marcial, están ligadas al cerebro de uno. No se pueden pronunciar ni grabar. Solo su dueño puede cultivarlos. Sin embargo, la habilidad marcial intercambiada por 6.000 marcas marciales, ciertamente debe ser extraordinaria. Sería un gran desperdicio si disfrutaras de su uso solo. Entonces, los cuatro deseamos ayudarte y ver si podemos sacar la habilidad marcial tabú de tu cerebro. De esa manera, podemos compartirlo todos juntos, dijo el anciano, radiante de sonrisas. Oh. ¿Crees que soy un idiota? Si quieres matar y robar, solo dilo. Incluso actúas tan grandioso y digno. La piel de tu cara es realmente bastante gruesa, tan gruesa que no sientes vergüenza. Veo que has pasado todos tus años en tu cara, ¿eh? Chufen sonrió con desdén. No solo no tenía miedo, sino que incluso los ridiculizaba y menospreciaba. Mocoso de lengua afilada. Puedes decir lo que quieras, pero hoy, debes borrar cualquier pensamiento de irte en paz. Mientras el anciano hablaba, caminó por el aire hacia Chufen. Al mismo tiempo, los otros tres también habían sellado en secreto el escape de Chufen. Los cuatro señores marciales Piccolo envolvieron con poder desde todos los lados. Al instante, Chufen sintió una enorme presión y ya no pudo moverse ni una pulgada. Esta área está dentro del territorio de Mistypeak. ¿No tienen miedo de que Lady Piao Miao los castigue a todos por hacer esto? Chufen indiferentemente pasó su mirada sobre las cuatro personas. No importa cuánto más fuerte se volviera la presión que lo envolvía, todavía no temía ante el peligro. HMPH. De hecho, esto está dentro del territorio de Mistypeak, pero no es Mistypeak. Aunque Lady Piao Miao protege el pico, no le importa esta tierra. En este momento, ya has dejado el pico brumoso. Incluso si te matamos, a juzgar por la naturaleza de Lady Piao Miao, definitivamente no hará ninguna pregunta, dijo el anciano después de un resoplido frío. Quien dijo que no haré ninguna pregunta. Pero justo en ese momento, de repente, sonó una voz llena de poder. Al mismo tiempo, el mundo entero parecía temblar, como si estuviera a punto de colapsar. Bajo el velo de una presión tan poderosa, las caras de los cuatro ancianos inmediatamente se volvieron cenicientas, porque podían sentir cuán horrible era esa fuerza. En ese mismo instante, bajo tal presión, estaban tan débiles como hormigas, como si cualquier movimiento leve que hiciera su oponente los hiciera desaparecer como un susurro de humo dentro de un vendaval. HMM justo en ese momento, dos personas, como fantasmas, aparecieron ante Chufen. Eran Lady Piao Miao y Kyusu y Fuyan. Chufen esperaba tal escena. La razón por la que eligió irse hoy fue, porque Lady Piao Miao descubrió personas caminando de un lado a otro cerca de la matriz de teletransportación antigua, mientras él todavía estaba dentro del pico brumoso. Parecían estar esperando algo. Entonces, le dijo a Kyusu y Fuyan que hiciera, que Chufen fuera más cauteloso. Las palabras que Kyusu y Fuyan le había dicho a Chufen antes, eran para informarle que debería irse de inmediato, hoy, solo para ver si esas personas lo estaban esperando exactamente. Si realmente hubiera personas que tuvieran malas intenciones hacia Chufen, entonces Lady Piao Miao haría su movimiento. Mataría a estas personas. Advertir a Cien matando a uno. Uno para que la gente del mundo supiera que Chufen no solo tenía la protección de Kyusu y Fuyan, sino que también tenía la protección de Lady Piao Miao. No importa quién quisiera tocarlo, deberían examinar su propia fuerza antes de hacerlo. La la Lady Piao Miao, no quisimos ofender. Solo estábamos bromeando con Junior Wukin. Aunque todos eran expertos de alto nivel, la diferencia de antigüedad entre ellos y Lady Piao Miao era demasiado grande. Además de la disparidad en la fuerza, después de ver a Lady Piao Miao, inmediatamente temblaron de miedo e incluso tartamudearon cuando hablaron. Aunque eran bien conocidos en ciertas partes de la región del mar oriental y eran personas mayores a quienes muchas personas veneraban en sus corazones, cuando se enfrentaban a un peligro que amenazaba su vida, mostraban su lado cobarde. Van, van, van de repente, Lady Piao Miao ordenó que tres de ellos se convirtieran en nieblas de sangre. Después de tres explosiones amortiguadas, la niebla flotó en el aire y el fuerte doracre de la sangre flotó al instante. Realmente se desvanecieron en el aire, sin dejar ni una sola pieza de ropa. Los únicos artículos que quedaron fueron sus tres Cosmos Saks. Chu Fen, ayúdame rápidamente a absorber su fuente de energía. Aunque sus cuerpos ya se han desintegrado, la fuente de energía aún permanece. Rápido. Tres señores marciales pico son un gran complemento para mí. Al ver eso, Eggie estaba eufórico. Como espíritu mundial, tenía un poder de observación extremadamente agudo con respecto a la fuente de energía. Después de ver a tres personas asesinadas, lo primero en lo que pensó fue en Sursenergi. Zumbido sin embargo, antes de dejar que Chu Fen hiciera su movimiento, las tres nieblas de sangre que flotaban en el aire ya se habían disparado hacia Lady Piao Miau. Ella realmente absorbió su fuente de energía. Maldita sea, un paso demasiado tarde. ¿Qué es este hada del culo de perro? ¿Pueden las hadas absorber la energía de la fuente tan casualmente? No solo eso, ella absorbió todos sus cuerpos. Eso es demasiado repugnante. Por lo que veo, ella no es un hada, sino un demonio. En ese momento, Eggie lanzó maldiciones aquí y allá, apretando los dientes con ira. Si pudiera, realmente iría y arañaría locamente a Lady Piao Miau. Ten piedad, ten piedad. En ese momento también, la cara de la persona restante se volvió azul por el miedo. Después de ver el trabajo de Lady Piao Miau, él también sintió que sin duda estaba muerto. Sin embargo, inesperadamente, Lady Piao Miau no lo mató. En cambio, dijo con un tono extremadamente helado. Lárgate. Si te atreves a actuar con tanta insolencia en mi mistipeak otra vez, abriré camino a tu secta y destruiré sus varios miles de años de fundación. Gracias señora misericordiosa, gracias señora misericordiosa. Al escuchar esas palabras, esa persona rápidamente se arrodilló en el aire y se inclinó y se inclinó hacia ella. ¿Cómo tenía el porte de un mayor poderoso? Era como si fuera un mocoso tímido que temía a la muerte. Poco después, esa persona no se atrevió a seguir holgazaneando. Se dio la vuelta y se preparó para irse. Detener. Pero justo en ese momento, Kyushu y Fuyan habló. Con un tono frío, dijo, ella no se rebajará a tratar contigo, pero no te dejaré ir tan fácilmente. Al atacar a Wukin, no me estás poniendo en tus ojos en absoluto. Zumbido mientras hablaba, Kyushu y Fuyan de repente hizo su movimiento. Después de que su hermosa mano tan hermosa como el jade se extendiera, apretó ligeramente el puño. Con dos golpes, uno de los brazos y piernas del anciano había explotado. MM. El dolor de la rotura de su brazo y pierna hizo que el anciano rechinara los dientes e instantáneamente, el sudor brotó de su cabeza. Sin embargo, él era, después de todo, un experto de alto nivel. Soportó a la fuerza la agonía y no emitió ningún sonido. En cambio, dijo con un tono muy humilde. Mi gratitud por tu misericordia. Si quieres irte, está bien. Entrega tu saco del cosmos, dijo Kyushu y Fuyan nuevamente. Frunció el ceño ligeramente al escuchar esas palabras. Originalmente, pensó que podía irse con seguridad después de quedar lisiado, pero no pensó que ella todavía le exigiría que le diera su cosmos sac. Fracasaron un robo, y en cambio estaban siendo robados. Él, que inicialmente quería obtener algunos beneficios de Chufen, estaba extremadamente deprimido. Pero recordando cómo terminaron sus otros tres viejos amigos, ya sentía que el resultado era excelente. Entonces, no dudó mucho y rápidamente, con reverencia, arrojó su cosmos sac a Kyushu y Fuyan. Largarse. Después de tomar el cosmos sac, Kyushu y Fuyan primero examinó los artículos dentro y luego gritó con un tono frío. El anciano no pudo evitar regocijarse, pensando que finalmente podría mantener su vida. Sin pensarlo más, se dio la vuelta y estaba a punto de ingresar a la matriz de teletransportación antigua. Sin embargo, antes de dejarlo entrar, una frase de Kyushu y Fuyan lo desesperó. No puedes curar tu brazo y pierna rotos. Por el resto de tu vida, debes enfrentarte a otros con esta apariencia. Si algún día descubro que restauraste tu brazo y pierna rotos, te cortaría las cuatro extremidades y te arrojaría a un pozo de estiércol, donde vivirás el resto de tu vida. 1. El título es una variación de este dicho común. Capítulo 705, Estimada madre. Aunque el anciano estaba amargado, debido a la poderosa fuerza de Kyushu y Fuyan, solo podía irse desanimado. En realidad, él también entendió que vivir el resto de su vida con un solo brazo y una pierna era muy vergonzoso. Se sentiría aún más avergonzado cuando la gente le preguntara cómo se perdieron el brazo y la pierna y por qué no se curaron. Pero como dicen los refranes, más vale estar vivo que muerto. Si tuviera que culpar a algo, solo podría culparse a sí mismo por pensar en atacar a Kyushu. Si la codicia no existiera en su corazón, sería imposible para él estar en un estado tan miserable en este momento. Además, como dicen los proverbios, uno no puede escapar a las consecuencias de sus crímenes. Su castigo fue bien merecido. Él lo dejó ir, así como así. Debería ser asesinado, luego me deberían dar su fuente de energía para refinarla, dijo Egi confundida cuando miró al anciano que entraba en la matriz de teletransportación antigua. Supongo que dejó pasar uno porque quiere que el mundo sepa de este asunto. Después de todo, la razón por la cual la mayor Kyushu quería que me fuera primero es porque ella quería sacar a la serpiente del agujero como cebo, y luego ejercer su dominio sobre ellos, como resultado, permitiendo que aquellos que albergan intenciones maliciosas hacia mí tengan alguna especie de comprensión. Para hacerles saber si quieren tocarme, Chufen, primero tendrían que juzgar su propio poder, dijo Chufen con una sonrisa. Incluso si ella quiere mostrar su poder, debería matarlo y luego dejar que Lady Piao Miao difunda la noticia. ¿No sería eso mejor? Después de todo, fue asesinado por ella. No debería haber nada que ella quiera ocultar, ¿verdad? Preguntó Egi. No importa. Seguro que él también ha recibido la lección que se merecía. Continuar viviendo así no es algo que una persona común pueda hacer. Después de todo, si esto se supiera, incluso su secta probablemente no podría mantenerlo allí, ¿verdad? Chufen sonrió, como si ya pudiera ver la trágica escena de la persona que se fue hace un momento, siendo traicionada por sus camaradas y familias, y despreciada por la gente del mundo. Wuking, quédate con esto. De repente, Kyushui Fuyan agitó su mano débilmente, arrojando el saco del cosmos en su mano a Chufen. Mayor Kyushui, gracias. Chufen sintió que su corazón se llenaba de alegría cuando atrapó el saco del cosmos porque había bastantes tesoros dentro. Había innumerables perlas celestiales y armamentos de élite, bienes de rango bajo, así como varios cientos de medicinas marciales de rango bajo y medicinas marciales de rango medio. Incluso había unas cuantas medicinas marciales de alto rango. A pesar de que su calidad estaba lejos de ser igual a la de los hongos inmortales del marcialismo, eran, después de todo, medicinas marciales de alto rango. Eran objetos de valor incalculable. Chufen tuvo que admitir. Solo los objetos en el saco del cosmos podrían convertirlo en una pequeña persona rica. También toma estos tres. Justo en ese momento, hubo cuatro rayos de luz que volaron desde la mano de Lady Piao Miao que inmediatamente entraron en la palma de Chufen. Mayor Piao Miao, gracias. En ese momento, Chufen estaba aún más eufórico porque los cuatro rayos no eran solo tres sacos del cosmos igualmente llenos de tesoros, uno de ellos era incluso una insignia brumosa. Después de que concluyó el reino inmortal de marcado marcial, aquellos que recibieron la insignia brumosa tuvieron que devolverlos cuando se fueron. Cuando Chufen se fue, él no fue la excepción. Cuando Lady Piao Miao le dio a Chufen la insignia brumosa nuevamente, significaba que veía a Chufen con bastante importancia, permitiéndole tener la calificación para ingresar al pico brumoso en cualquier momento. Escuché a Fuyan decir que tienes negocios, así que no te retendré aquí. Pero si tienes tiempo en el futuro, mi místipe a que agradece tu presencia en cualquier momento, dijo Lady Piao Miao. Además, en su rostro, apareció una extraña sonrisa débil. Mayores, entonces Chufen se despedirá ahora. Esta vez, Chufen dijo su verdadero nombre. La expresión de Lady Piao Miao estaba muy tranquila al escuchar las dos palabras Chufen, como si ya supiera que Wukin era un nombre falso, y solo Chufen era el verdadero. Después de que Chufen se fue, Kyuzu y Fuyan de repente se quitó el velo que cubría su rostro, revelando una apariencia extremadamente hermosa. Aunque su edad se acercaba a los 40, su tez era similar a la de una mujer joven, como si el tiempo no hubiera dejado manchas en su rostro. Debía decirse que la antigua belleza más grande en la región del Mar del Este no era inferior a Yafeyo Kyuzu incluso ahora. Sin embargo, lo que vale la pena mencionar es que, aunque Kyuzu y Fuyan tenía un semblante muy hermoso, tan hermoso que hacía que el de Lady Piao Miao, cuya apariencia era ordinaria, pareciera un poco feo, en ciertas áreas en realidad había algunas similitudes cercanas. Estimada madre, parece que miras a Chufen bastante bien. Nunca antes te había visto otorgarle a ninguna persona de la generación más joven una Misty Badge. Incluso Muron Shun y Duang Fu Aoyue en ese entonces no recibieron ese trato. Kyuzu y Fuyan habló y en realidad declaró un secreto impactante. Lady Piao Miao, que tenía un estatus tan importante, en realidad era su madre. Muron Shun es una persona del archipiélago de ejecución inmortal, entonces, ¿cómo podría otorgarle una insignia brumosa? En cuanto a Wang Fu Aoyue, aunque era bastante extraordinario, tampoco poseía las calificaciones. Sin embargo, Chufen es diferente de todos ellos. No fue una mera coincidencia que pudiera escapar de la muerte cercana en el reino inmortal de marca marcial e incluso obtener 6.000 marcas marciales. Por lo que veo, definitivamente ha recibido la aprobación de esa existencia misteriosa en el reino inmortal de marcado marcial, dijo Lady Piao Miao. ¿Aprobación? Estimada madre, ¿la existencia misteriosa de la que hablas es el demonio sellado en el pico brumoso, o el maestro del pico brumoso? Kyushu Ifuyan preguntó con curiosidad. He guardado este lugar durante casi mil años. Solo sé que el reino inmortal de marcado marcial es el núcleo del pico brumoso, que hay una existencia extraordinaria dentro y, incluso hasta cierto punto, que la existencia controla el pico brumoso. Pero a pesar de muchos intentos de aumentar la conexión entre nosotros, todos fueron ineficaces. No es que no pueda enviarle mis palabras, es solo que no se preocupa por mí. Aunque obtuve enormes ganancias al proteger este lugar, en realidad, la denominación de guardián no es más que un título vacío. En la actualidad, la influencia del archipiélago de ejecución inmortal es cada vez más grande. También ha puesto sus ojos en el pico brumoso y, si un día, el archipiélago de ejecución inmortal viene invadiendo, y la existencia misteriosa dentro del reino inmortal marcado marcial no está dispuesta a ayudarme, definitivamente perderé el pico brumoso. Pero este niño llamado Chufen, si realmente obtuvo la aprobación de esa existencia misteriosa, tal vez en ese momento, pueda ser de ayuda, dijo rotundamente Lady Piao Miau. Pero, había un olor a astucia e intrigas emergiendo en su rostro. Entonces, no es de extrañar que incluso la estimada madre saliera personalmente para proteger a Chufen. Ya que es tan apreciado, ¿necesitas que lo proteja en la oscuridad? Kyushu y Fuyang dijo, no hay necesidad. Si realmente se ha ganado la aprobación de la existencia misteriosa, estoy seguro de que no querrá que lo protejamos. Querría que lo dejáramos desarrollarse por su cuenta, para que el talento que tiene se pueda afianzar con más firmeza. Lady Piao Miau negó con la cabeza y luego le preguntó a Kyushu y Fuyang. Fuyang, ¿qué tal si no te vas esta vez y te quedas atrás? Después de todo, tarde o temprano, este Misty Pate será entregado. No puedo, estimada madre. Creo que la terraza de los enamorados es más adecuada para mí. Además, ¿no tienes el Four Season Siian Ruju, cinco discípulos, en este momento? Creo que sería mejor entregarles el pico brumoso. Kyushu y Fuyang negó con la cabeza. Lady Piao Miau no pudo evitar suspirar al escuchar esas palabras y luego dijo, todavía no me estás culpando por prohibirte ingresar al camino celestial con la iglesia del cielo abrasador, ¿verdad? En ese instante, el cuerpo de Kyushu y Fuyang involuntariamente tembló levemente. Se produjeron varios cambios complejos en su rostro, pero al final, todavía tenía una leve sonrisa y dijo, ¿cómo lo haría? Si estimada madre no me detuviera, tal vez ya estaría muerto. Capítulo 706, Visitando a la familia Li. Antes de que Chufeng ingresara a la matriz de teletransportación antigua, ya tenía un destino claro. Todavía faltaban dos meses para la batalla concertada entre los discípulos de los tres protectores en el barranco depravado. En este momento, Chufeng se preparó para dirigirse a la Academia de los Cuatro Mares para visitar a sus dos prometidas, Su Ro y Su Mei, así como a sus dos hermanos, Zhang Tianji y Jian Wu-san. Después de todo, mientras les diera los hongos inmortales del marcialismo, sus cultivos aumentarían enormemente. Aunque es posible que no lo alcancen, los hongos al menos les permitirían residir mejor en la Academia Four Seas. Pero antes de eso, Chufeng quería dirigirse a otro lugar. La familia Li en Wolf y Bori Montan. En aquel entonces, cuando Chufeng se llevó el huevo de cristal de hielo, le dijo a Li-chan que sólo lo estaba tomando prestado y que en el futuro le devolvería un objeto de igual valor. Aunque, para Chufeng, el hongo inmortal del marcialismo era un poco inferior al huevo de cristal de hielo, para Li-chan, el precio del hongo inmortal del marcialismo sería claramente mucho más alto que el del huevo de cristal de hielo. Sería justo pagarle con ese objeto. Después de apresurarse, Chufeng finalmente llegó a Wolf y Bori Montan. Estaba caminando en el aire, sobre las nubes, con una velocidad extremadamente rápida. Pero antes de acercarse a la residencia de la familia Li, Chufeng escuchó estallidos de ruidos ruidosos. Mirando hacia abajo desde arriba, descubrió una gran multitud de personas congregadas en el vasto terreno fuera de la puerta de la familia Li. Parece que algo ha sucedido. Chufeng pudo decir instantáneamente que las personas reunidas allí no eran todas personas de la familia Li. Muchos eran extraños, por lo que definitivamente sucedió algo en la familia Li. Para evitar la atención, Chufeng no asumió la apariencia de Wuking. Pero, usaba un sombrero cónico y ocultaba su aura. Solo entonces voló hacia abajo y aterrizó en campo abierto. Sin embargo, después de aterrizar, Chufeng sintió una sensación progresiva de que algo andaba mal. En el vasto espacio abierto, muchas personas se reunieron. Estaban vitoreando y gritando, por lo que era obvio que algo estaba pasando en el medio. Además, Chufeng descubrió lo más importante, la multitud se dividió en dos. Por un lado, estaban las personas de la familia Li, y por el otro, había personas vestidas con túnicas de color gris. No estaba claro de qué escuela o secta venían, pero obviamente eran personas de algún tipo de secta. Aparte de esas personas, había muchas personas que no pertenecían a ningún bando. Obviamente estaban allí por la animación. Solo después de acercarse de cerca, descubrió que en el centro de todos se había construido un escenario de lucha grande y amplio. En el escenario, un hombre y una mujer estaban entrenando actualmente, y la mujer era, inesperadamente, Li-Chan. La persona que peleaba contra Li-Chan era un hombre de mediana edad. Él también vestía una túnica de color gris, sostenía una espada larga de elite armamente en su mano y tenía el mismo cultivo que Li-Chan, el séptimo nivel del reino del cielo. En ese momento, los dos luchaban intensamente uno contra el otro. Sin embargo, no solo el cultivo de Li-Chan del séptimo nivel del reino celestial estaba en la cima, sino que sus ataques incluso fluían sin problemas y ella había mantenido la ventaja por completo. Hermano, ¿por qué está tan animado aquí? ¿Qué pasó? Chufen le preguntó a un hombre grande. Después de examinar a Chufen, el hombre preguntó, ¿no eres local, verdad? Solo de paso, dijo Chufen. Ocultó su aura para que otros no le temieran. Como preguntó por su propia voluntad, el tono de Chufen fue muy cortés. No es de extrañar. Pero si no lo sabes, está bien. Te daré una introducción. ¿La ves? La mujer en el escenario con un poco de gracia se llama Li-Chan. Ella es la hija mayor de la familia Li, y esta familia Li es el señor supremo de esta región. La totalidad de Wolf y Borimontan está administrada por la familia Li. En cuanto a la persona que entrena a Li-Chan, él es el discípulo número uno de Painting Sect, explicó el gran hombre. ¿Secta de pintura? ¿Qué es la secta de la pintura? Chufen preguntó confundido. Sin embargo, cuando se pronunciaron esas palabras, atrajo la atención de muchas personas de los alrededores. Los ojos de casi todos estaban llenos de crueldad cuando miraron a Chufen. ¿Eh, hermano, en realidad ni siquiera conoces a Painting Sect? Al escuchar esas palabras, el gran hombre miró rápidamente a Chufen con desdén. Al mismo tiempo, también le guiñó un ojo a Chufen varias veces, indicándole que permaneciera en silencio porque en ese instante había mucha gente de la secta de la pintura. Solo después de que esas personas miraron hacia atrás en el escenario de lucha, el gran hombre dijo en voz baja, en realidad, yo tampoco sabía qué era la secta de la pintura antes. Sin embargo, he oído que la secta de la pintura se está preparando para establecer una secta en Wolf Fibori Montan. Sin embargo, esta montaña está dentro del territorio de la familia Lee. Por supuesto, la familia Lee dijo que era injusto. Sin embargo, el maestro de la familia Lee parecía haber bebido vino con el jefe de la secta de la pintura y en la mesa de bebidas prometió que la secta de la pintura podría construir una secta en la montaña de Marfil del Lobo. En ese momento, muchas personas fueron testigos y uno de ellos era incluso el jefe del templo Flashgold. No has oído hablar de la secta de la pintura, pero definitivamente has oído hablar del templo de Flashgold, ¿verdad? Es el poder más fuerte en esta región y su cabeza es incluso un lore marcial de Rangop 3. Aunque el maestro de la familia Lee no desea admitirlo, dado que el jefe del templo Flashgold fue un testigo, no tuvo más remedio que admitirlo. Inmediatamente se puso en un callejón sin salida. Al final, alguien sugirió un método que sería perfecto para ambas partes. Fue establecer este escenario de combate y confiar en las fortalezas de la generación más joven para luchar por la montaña de Marfil del Globo. Entonces este es un problema provocado por ese tonto maestro de familia otra vez. Después de saber todo, Chufen no pudo evitar mirar en dirección a la familia Lee. En ese lugar, en la cima del palacio, se encontraba un grupo de personas. Tenían un cultivo bastante elevado. Uno de ellos era el maestro de la familia Lee, y a su lado había un anciano que vestía una túnica gris. Esa persona también tenía el cultivo de un lore marcial de rango 1, y obviamente era un experto señor de la secta de pintura. Ah. Justo en ese momento, un grito resonó desde el escenario. La persona que estaba luchando contra Lee Chan había caído al suelo, derrotada. Pero Lee Chan no hizo nada peor y se detuvo cuando correspondía. Entonces, esa persona solo sufrió algunas heridas superficiales leves. Sin embargo, Lee Chan era bastante inteligente y sabía que no debía dejarlo oír tan fácilmente. Entonces, cortó la parte superior del cabello de esa persona, dejándolo en un estado muy lamentable con una apariencia de derrota. Después de derrotar a esa persona, Lee Chan no dijo mucho. Se dio la vuelta, hizo una reverencia al palacio donde estaban el maestro de la familia Lee y los demás, y dijo en voz alta. Jefe de secta Huyan, aunque no tengo talento, soy un poco más hábil y lo derroté. Según el acuerdo, por favor traiga a los discípulos de su secta pintura lejos de la montaña de marfil del lobo y nunca más regrese. Ja ja. La hija mayor de la familia Lee es realmente poderosa. Sin embargo, el concurso no ha terminado aquí, entonces, ¿de dónde vienen la victoria y la derrota? El anciano que estaba junto al maestro de la familia Lee era el jefe de la secta de la pintura. Sin embargo, a juzgar por su expresión actual, obviamente no se preparó para admitir la derrota. Jefe de secta Huyan, ¿no acordamos antes que el perdedor del combate de la generación más joven abandonará Wolf y Borimontan? En este momento, el discípulo más fuerte de tu secta de pintura ha sido derrotado por mi hija. ¿Estás diciendo que tú, la secta de la pintura, tienes discípulos aún más fuertes? Preguntó el maestro de la familia Lee con un ligero disgusto al ver la falta de voluntad del líder de la secta Huyan para admitir la derrota. De hecho, no hay discípulos más fuertes en la generación más joven de la secta de la pintura que sean más fuertes que la hija de tu familia Lee. Sin embargo, dentro del templo de Flash Gold, el aliado de la secta de la pintura, Losay, el líder de la secta de la pintura sonrió extrañamente y mientras hablaba, miró hacia el escenario de lucha. Zumbido justo en ese momento, una persona de repente saltó de la multitud y luego aterrizó en el escenario. Era un monje vestido con una casalla dorada. Apenas había diferencias en su edad y la de Li-Chan, pero también tenía el cultivo del séptimo nivel del reino del cielo. Además, su aura era claramente más fuerte que la de Li-Chan. Probablemente, estaba a punto de ingresar al reino del octavo nivel del reino celestial. Después de subir al escenario, no pronunció palabras inútiles. Después de juntar sus manos y saludar a Li-Chan, dijo, Lady Li. Este es el segundo discípulo de Flash Gold Temple, Dao Yuan. Represento a la secta de la pintura por un combate contra ti. Lo viste en audionovelas V. Capítulo 707, Despreciable y desvergonzado. ¿Representar? Señor, la pelea de hoy es una batalla por la tierra entre mi familia Li y la secta de pintura. Como una persona del templo Flash Gold, ¿cómo puedes interferir? Li-Chan preguntó ferozmente. El monje curiosamente no explicó mucho. En cambio, dijo con mucha fuerza, señora Li, está equivocada. El Flash Gold Temple y la Painting Sect son aliados. Como aliado, es muy normal luchar por mi propio aliado, la secta de pintura. Lady Li, si tiene miedo, es libre de ceder. Con eso, también puedes evitar el dolor físico. Sin embargo, no digas que carezco de las calificaciones para interferir. Tu latez de Li-Chan cambió instantáneamente cuando escuchó esas palabras. Eran simplemente irrazonables. Como resultado, solo pudo mirar a su padre y pedirle ayuda. En este momento, el maestro de la familia Li también estaba bastante furioso. Señaló al jefe de secta Uyan y gritó. Jefe de secta Uyan, estás violando las reglas al hacer esto. Maestro de familia Li, ¿hay algún problema con tus oídos? Ya lo he dicho, el Flash Gold Temple es el aliado de mi Painting Sect. ¿Va contra las reglas que un aliado ayude a un aliado? Si cree que esto es una violación de las reglas, debo pedirle al jefe del templo Flash Gold que discuta este problema con usted en ese momento. En aquel entonces, durante el banquete, prometiste claramente que mi secta de la pintura podría establecer una secta en la montaña de Marfil del Lobo. Sin embargo, después, te niegas. Si no fuera por la cara del jefe del templo de Flash Gold, mi secta de pintura no habría organizado esta pelea contigo. No tengo ningún problema en venir a Wolfie Borimontan y establecer una secta. ¿Qué puedes hacer entonces? Hablo con razón pero a ti no te importa eso. En términos de fuerza, tengo la ayuda del Flash Gold Temple. Tu familia Li simplemente no puede luchar contra mi secta de la pintura, dijo el líder de la secta Huyan después de un resoplido frío. Después de esas palabras, todos los altos mandos de la familia Li tenían caras feas porque estaba claro que no le importaba en absoluto. Le había dicho a la familia Li que iban a hacerse cargo independientemente de cualquier situación. La pelea actual no fue más que un interludio y el resultado ya estaba determinado. En ese instante, el jefe de la familia Li y las personas con altos rangos en la familia Li sintieron una gran furia. Deseaban poder luchar hasta la muerte con la secta de la pintura, pero mientras recordaran que la secta de la pintura tenía el respaldo del templo de Flash Gold, no tenían más remedio que soportar la ira y soportarla en silencio. Aunque no temían a la secta de la pintura, tenían que temer al templo de Flash Gold. La familia Li realmente no podía hacerle nada a la secta de la pintura que tenía el templo de Flash Gold detrás de ellos. Al ver a la familia Li enfurecida pero que no se atrevía a desahogar su ira, el líder de la secta Huyan se sintió aún más presumido y dijo con una risita. Maestro de familia Li, aunque al principio estabas equivocado, ya que preparamos esta batalla contigo, yo, la secta de la pintura, seguiré las reglas. Si tu familia Li tiene un aliado apropiado, también puedes invitarlos. Mientras tengan menos de 40 años, podemos contarlos como jóvenes y permitirles unirse a esta lucha. Pero piénsalo cuidadosamente. En esta área, ¿qué joven es más fuerte que los jóvenes del Flash Gold temple? Ja ja ja. El líder de la secta Huyan se rió locamente. Tanto que el rostro del maestro de la familia Li se volvió ceniciento. Los puños ocultos dentro de su túnica crujieron al apretarlos con fuerza porque el jefe de la secta se estaba burlando de ellos tan desnudamente. Burlándose de que su familia Li no tenía un escudo poderoso detrás de ellos y sólo podía rendirse. Lady Li, discúlpeme por esta ofensa. Al mismo tiempo, el monje llamado Daoyuan atacó. No usó ninguna habilidad magnífica, pero fluyó de manera muy consumada, suave, y la atmósfera que emitió fue extraordinaria. El poder de Boundless de Aben fue operado según sus pensamientos y fue directamente hacia Li-Chan. Era como una pared de metal, indestructible e imparable. Con un poder abrumador, se abrió camino destructivamente hacia Li-Chan. Maldita sea. En ese instante, Li-Chan no se atrevió a dudar. Rápidamente retrocedió y no se atrevió a enfrentar la fuerza con la fuerza. Su oponente era realmente demasiado fuerte. Aunque ambos estaban en el séptimo nivel del reino celestial, su fuerza estaba claramente por encima de la de ella. En ese instante, su habilidad aparentemente simple era en realidad una habilidad marcial de alto nivel. Además, se cultivó a un nivel muy practicado, verdaderamente desvergonzado. Un monje golpea a una mujer e incluso usa un ataque tan despiadado. El reclamo habitual de benevolencia de estos burros calvos se ha desperdiciado por completo. Chufen curvó los labios con una cara llena de burla. Maldita sea, ¿qué estás diciendo? ¿Te atreves a faltarle el respeto al mayor Daoyuan? ¿Quieres morir? Las palabras de Chufen atrajeron las miradas furiosas de la gente de la secta de la pintura. Todos se arremangaron y querían darle una lección a Chufen. Sin embargo, Chufen no eligió ignorarlos esta vez. De repente levantó el sombrero cónico que llevaba puesto. De sus ojos salió una mirada escalofriante que era como una cuchilla afilada. Dijo con frialdad, Si todos ustedes desean morir, no me importa enviarlos en un viaje. Tú, en ese instante, casi todos los que vieron la mirada de Chufen retrocedieron varios pasos con miedo. Involuntariamente, grandes cantidades de sudor frío fluían por sus cuerpos. Solo con ese vistazo, fue como si cayeron en un abismo infinitamente profundo, entraron al infierno y reencarnaron. Era demasiado aterrador. La intención asesina en su mirada era algo que simplemente nunca habían visto antes. Y cuando pensaron en su incapacidad para ver en qué nivel estaba su cultivo, no pudieron evitar temerlo. Porque eso significaba que solo había dos posibilidades. La primera fue que llevaba un tesoro que ocultaba su cultivo muy, muy profundamente. La otra era que su cultivo era demasiado poderoso y, con su fuerza, no podían comprenderlo. A pesar de que ellos también sintieron incredulidad mientras pensaran en la mirada horrible de hace un momento, no pudieron evitar creer en la segunda posibilidad. Entonces, todos ellos ya no hablaron y giraron sus cabezas en silencio. Continuaron mirando el escenario de lucha y también separaron en secreto la distancia entre ellos y Chufen, manteniéndose alejados de esa existencia incierta y aterradora. Esto, el gran hombre que estaba explicando la situación, Chufen, también notó tal cambio. El asombro y la sorpresa llenaron los ojos del hombre. A partir de su experiencia, determinó que el joven con una apariencia suave y una edad de menos de 20 años claramente no era una persona común. Auge. Ah. Justo en ese momento, una explosión repentinamente resonó en el escenario de lucha. El monje llamado Daoyuan usó una habilidad marcial muy poderosa. Aunque Li-chan lo evadió, todavía fue golpeada por las ondas de choque remanentes. Después de que Li-chan fuera golpeada, voló por el aire y se acostó en la esquina del escenario de combate. Su rostro era de color blanco pálido, parecido al papel, y la sangre en su brazo izquierdo fluía incesantemente. El resultado había sido determinado. Ganó. El monje del Flash Gold Temple es realmente poderoso. Como se esperaba de la fuerza de poder más fuerte en esta región. Al ver tal escena, muchos extraños que estaban viendo el programa exclamaron sin cesar. No les preocupaba quién ganaba o quién perdía. Solo les preocupaba el nivel de emoción de esa pelea. Chasquido pero incluso cuando todos sabían que el resultado estaba firmemente establecido, el monje llamado Dao Yuan no se detuvo. Como un leopardo, saltó y atacó al incomparablemente débil Li-chan. A entró en pánico cuando vieron eso. Especialmente para el maestro de la familia Li. Saltó hacia adelante y quiso detenerlo él mismo. Sin embargo, justo en ese momento, una mano agarró su hombro y lo detuvo. Era el líder de la secta Yuan. En ese instante, su rostro estaba lleno de presunción y lucía una sonrisa despreciable en su rostro. Dijo con indiferencia, maestro de familia Li, acordamos que esta sería una pelea entre la generación más joven. Como señor, ¿cómo puedes interferir? No rompas las reglas. Capítulo 708, Chufen haciendo su movimiento. Jefe de secta Yuan, Tu, cuando escuchó esas palabras, el maestro de la familia Li entró en pánico. Particularmente cuando se dio la vuelta y descubrió que todos los expertos de su familia Li estaban atados por la gente de la secta de la pintura y, como resultado, nadie podía resolver la difícil situación de Li Chan. Su rostro estaba realmente muerto como ceniza, y su corazón se sentía como si las cuchillas lo estuvieran cortando. Claramente habían tramado esto durante mucho tiempo, y en ese instante, finalmente entendió sus intenciones. Con la relación que la secta de la pintura tenía con el templo de Flash Gold, no tuvieron absolutamente ningún problema en ir a Wolf y Borimontan y establecer una secta. No podía hacer nada para detenerlos. En cuanto a la razón por la que establecieron un escenario de lucha, querían que él presenciara personalmente a su preciosa hija golpeada hasta la muerte mientras permanecía impotente para detenerlos. Querían que pagara ese precio por rechazar su demanda. En ese instante, el maestro de la familia Li, así como todos los demás miembros de la familia Li, no pudieron evitar cerrar los ojos. Realmente no podían soportar ver la escena del asesinato de Li Chan. Al ver a Dao Yuan atacar con un poder del que no podía defenderse, Li Chan supo que su vida también había llegado a su fin. Entonces, ella no albergaba ninguna esperanza y, de manera similar, cerró los ojos. Sin embargo, ella era diferente de los demás. No era que temiera enfrentarlo, sino porque ya se había dado por vencida. Cuando vio esto, el líder de la secta Yuan fue incluso un contrabandista. No creía que la gente que observaba fuera del escenario de la pelea saldría a ayudar. Después de todo, incluso si alguien lo hiciera, se estaría suicidando debido a que sus fuerzas son mucho más débiles. En la actualidad, su esquema había prevalecido, por lo que, naturalmente, estaba eufórico. Zumbido. Sin embargo, justo cuando todos sintieron que Li-Chan sin duda estaba muerto, una persona saltó de la multitud. No solo se mantuvo estable sobre el escenario, sino que incluso aterrizó antes que Li-Chan. Esa persona era, por supuesto, Chu-Feng. Incluso a la gente de la familia Li no le importa, pero tú, un extraño, estás concederé tu deseo. Al determinar que Chu-Feng no era una persona de la familia Li por su ropa, el monje llamado Dao Yuan no solo no se retractó de su ataque, sino que incluso fortaleció su poder. El puño descendió directamente a la garganta de Chu-Feng. Quería usar ese golpe para destrozar la cabeza de Chu-Feng. H.M.P.H. Pero, porque Chu-Feng, que había usado el poder de dos relámpagos y poseía el cultivo de un señor marcial de rango 1, temería el insignificante ataque del séptimo nivel del reino celestial. Chu-Feng se quedó donde aterrizó y ni siquiera se movió un poco, lo que permitió que llegara el ataque del monje. Dan cuando el puño se estrelló contra Chu-Feng, la cara de Dao Yuan cambió mucho, porque cuando se estrelló contra Chu-Feng, no solo su cuello no estalló como el tofu, fue como si su propio puño se estrellara contra una pared de acero irrompible. Su puño en realidad se hizo añicos con un sonido de puchi. Ah, al ver su mano completamente rota con sangre y carne triturada, Dao Yuan instantáneamente dejó escapar un grito miserable similar al llanto de lobos y fantasmas. Simultáneamente, retrocedió varios pasos. Cuando miró a Chufen, sus ojos estaban llenos de miedo. Tal cambio también hizo que Li Chan y los demás miembros de la familia Li se dieran cuenta de que algo andaba mal. Todos abrieron los ojos y solo entonces descubrieron a una persona parada frente a Li Chan. Esa persona no tenía más de 20 años, pero tenía un aura indescriptible. Aunque uno no podía determinar qué nivel a todos, especialmente a la gente de la secta de pintura. Incluso sus rostros se pusieron verdes. Después de recibir el golpe de Daoyuan de frente, no solo no le pasó nada, sino que incluso arruinó la mano de Daoyuan. Eso fue bastante retorcido. Se sintieron aún más atónitos cuando vieron a Chufen, a pesar de su apariencia joven, en realidad poseía tal fuerza. Involuntariamente hizo que sus corazones temblaran y escalofríos les recorrieran la columna vertebral. ¿Quién eres? ¿Por qué has interferido en el combate entre mi secta de pintura y la familia Li? El líder de la secta Ouyuan preguntó porque descubrió con asombro que incluso con su propio cultivo no podía determinar la fuerza de Chufen. Subconscientemente le hizo sentir que el joven que tenía ante él no era nada simple. Soy Wuking, amigo de la señorita Li Chan. Hoy, solo hay una razón por la que estoy aquí. He venido a ahuyentar a los perros desvergonzados por la familia Li. Zumbido mientras hablaba, Chufen de repente se movió y corrió hacia Daoyuan. Al mismo tiempo, su puño descendió y atravesó el Dan de Daoyuan. Ah, Daoyuan ni siquiera pudo soportar la agonía de que su mano fuera destruida y mucho menos su Dan Tian. ¿Qué era el Dan Tian? Era la vida de un cultivador. La destrucción del Dan Tian de uno era igual a la destrucción del cultivo de uno. Multitudinosos años de cultivo, todo en vano. No era solo dolor físico lo que sentía. Más aún, era dolor en su alma. Junior un poco mayor que Daoyuan. Además, su cultivo era más fuerte que Daoyuan, el octavo nivel del reino celestial. Después de que apareció, sentó a Daoyuan. También comenzó a curar el Dan Tian de Daoyuan para evitar que fluya demasiado poder del cielo. Estaba salvando a Daoyuan para poder preservar la mayor cantidad de cultivo posible. Ese es el discípulo más fuerte en el Templo Flash Gold, Daocheng. Después de ver la apariencia del monje, la multitud exclamó porque, en comparación con Daoyuan, Daocheng era muy famoso en el área. Después de todo, él era el discípulo más fuerte dentro del Templo Flash Gold y el futuro jefe del templo. Muchos logros relacionados con Flash Gold Temple fueron realizados por él. No sólo tenía una fuerza poderosa, su nombre y Painting Sext no es ordinaria. Realmente están ayudando a la secta pintura a apoderarse de la montaña de marfil del globo. Después de reconocer a Daocheng, todos entendieron las intenciones del Flash Gold Temple. Después de todo, no cualquier persona podría invitar a una persona como Daocheng. ¿Te atreves a paralizar el cultivo de mi joven? Tendré tu vida. Después de una rápida curación del Dantian de Daocheng, aparecieron expresiones extremadamente siniestras en el rostro de Daocheng. Oh, luego, se movió y dejó escapar un feroz rugido bestial. En ese instante, Daocheng ni siquiera parecía una persona. Parecía más como una bestia feroz incomparablemente poderosa. Uno que podría destrozar las montañas con un solo golpe y detener el flujo de los ríos con un solo paso. Parecía extremadamente feroz. Cuando tal estalló, incluso las personas debajo del escenario se vieron afectadas. Todos se vieron obligados a retroceder por tales explosiones de poder, y algunas personas incluso vomitaron sangre por el impacto, sufriendo heridas graves a su vez. Ah! Al mismo tiempo, incluso Li-chan parado detrás de Chu-fen no pudo evitar gritar de miedo. Podía sentir que Dao Chen realmente alcanzó un estado de poder extremadamente horrible. Pero como todos estaban aterrorizados por el golpe de Dao Chen, Chu-fen permaneció allí sin moverse. Permitió que el poder, que barría hacia él como un vendaval, le volara la ropa y el cabello, y no tuvo el menor miedo. Solo cuando el puño con un poder aterrador estaba a punto de tocar su rostro, Chu-fen extendió su palma y cubrió el puño de Dao Chen. Luego, realizó una acción que aterrorizó tanto a todos que sus almas abandonaron sus cuerpos. Agitó su brazo hacia arriba, levantando el cuerpo de Dao Chen como un espantapájaros en el aire, luego arrojó su brazo hacia abajo. Se escuchó un puh. El discípulo sin excepción. Cielos. Esto esto esto. Mirando la pulpa de carne en el escenario de lucha, casi todos estaban estupefactos por la conmoción. El gran y más fuerte discípulo del Flash Gold Temple en realidad fue asesinado así como así. Incluso murió tan miserablemente. Eso era simplemente inaceptable. Después de todo, él era una persona famosa cuyo nombre se extendió por toda esa zona. ¿Q quién monje Wang Jin? Uno cuando vio que incluso su superior se transformaba en una pasta de carne, Dao Yuan pareció haber olvidado el dolor en su cuerpo y se estremeció de terror. Incluso tiró el nombre de su amo. Estaba realmente preocupado. Preocupado de que el joven ante sus ojos lo mataría. Después de todo, incluso se atrevió a matar a su superior, por lo que no estaba descartado que él también fuera asesinado. Pero, después de todo, su maestro era el jefe del templo Flashgold. Después de todo, su maestro era un lord marcial de Rango 3. Entonces, sintió que si daba el nombre de su maestro, la persona frente a él tendría, más o menos, un poco de miedo. En la actualidad, mientras pudiera seguir con vida, no sería demasiado tarde para vengarse en el futuro wanghin. En cambio, dijo con mucha calma, ¿Quién es el monje wanghin? ¿En realidad? ¿Ni siquiera sabe quién es el monje wanghin? Cuando las palabras de chu feng salieron de su boca, todos no pudieron evitar aspirar una bocanada de aire porque incluso todos sabían quién era el monje wanghin. Mon wanghin es mi maestro, el jefe del templo Flashgold, un lord marcial de rango 3. Daoyuan incluso enfatizó el cultivo de su maestro. Sin embargo, las palabras que pronunció chu feng a continuación lo dejaron sin palabras de inmediato, eliminándolo de cualquier curso de acción. Oh, el jefe del templo de Flashgold. Entonces tienes el apoyo de ese bastardo, y es por eso que te atreves a arrasar aquí en la familia alí? Bien. Muy bien. Tú, lárgate ahora mismo. Ve a decirle a tu maestro de traseros de perros que yo, Woking, vendré a su templo de Flashgold y recogeré su cabeza. Wow. Una conmoción surgió instantáneamente de la multitud después de escuchar esas palabras. Todos sintieron conmoción por las palabras de Chu Feng. Daoyuan había declarado claramente la identidad de su maestro y le dijo a Chu Feng su cultivo. Pero no solo no temía, incluso dijo tales palabras. Incluso si no querían estar sorprendidos, no tenían otra opción. Dominio. Dominio extremo. Arrogancia, pero ciertamente tenía las calificaciones para ser arrogante. En ese instante, todos sintieron que el hombre llamado Woking debía provenir de un lugar extraordinario. De lo contrario, sería imposible que actuara tan salvajemente. En ese momento, todos estaban pensando de dónde venía Woking, ya que en realidad ni siquiera se puso el Flash Gold Temple en los ojos. Después de todo, el templo, desde su perspectiva, era una existencia que no podía ser profanada. Era el rey de muchos poderes en esa región. ¡Qué mocoso salvaje! No sé de qué escuela o secta vienes, pero como te atreves a atacar a los discípulos del monje Wang Jin, es igual a atacar a mis discípulos, el líder de la secta Uyang. Hoy te llevaré ante la justicia. Justo en ese momento, el líder de la secta Uyang gritó de repente, luego saltó y, como un dragón que surca el aire, voló. Atacó, porque no tenía otra opción. Después de si no hiciera algo ahora, no podría darle una explicación al monje Wang Jin. Entonces, tuvo que atacar. Cada vez que un lord marcial de rango 1 atacaba, los colores del clima cambiaban y la tierra temblaba. El poder marcial que tenían los señores marciales era realmente demasiado fuerte. Era una división entre reinos, un reino que los cultivadores soñaban con alcanzar. No solo aumentó enormemente entonces, el ataque del líder de la secta Ouyang hizo que todos los que estaban debajo del escenario se apresuraran a temer, profundamente temerosos de que sus ataques los afectaran y murieran. En realidad, antes de que el jefe de la secta Ouyang atacara, ya había envuelto todo el escenario de lucha con su poder. Quería sellar el camino de Chufeng para evitar que escapara. Sin embargo, para él, tal presión era similar al aire. Ni siquiera presentaba un ápice de amenaza para él. ¿Cómo puede ser esto? ¿Este mocoso realmente puede resistir mi presión? Al ver eso, el líder de la secta Ouyang frunció el ceño con fuerza y confirmó además que Chufeng no era una persona simple. No se atrevió a ser descuidado, por lo que con un destello de como si pudiera gobernar el mundo. Cuando cortó de repente, apareció una cegadora hoja de luz de media luna. La hoja de luz parecía como si pudiera cortar cualquier cosa. Incluso una profunda brecha negra se abrió en el aire, e incluso el cielo y la tierra se oscurecieron. En ese instante, lo que iluminó esa tierra ya no era el sol, sino la hoja de media luna del la hoja de luz en pedazos, dispersó las nupes oscuras sobre su cabeza y ahuyentó todo el polvo envolvente que se elevó en el aire del poder del líder de la secta huyan. Pero eso no fue todo. Al ver el armamento de elite cortar rápidamente hacia abajo, Chufeng aún no esquivó. Solo cuando estaba a punto de tocarlo, de repente extendió su mano y muerte por el miedo porque descubrió con asombro que era como si su armamento de elite dominado estuviera atrapado en la mano de Chufeng. No solo no pudo herir a Chufeng, sino que ni siquiera pudo moverlo un poco. Pero lo que más lo sorprendió fue después. Con una leve sonrisa en su rostro, Chufeng puso un poco de fuerza en su mano y pellizcó. Así, con un chasquido, su armamento de elite dominado se había convertido en fragmentos. ¿Cómo es esto posible? Eres solo un lord marcial de rango 1, ¿cómo puedes tener este poder? En ese instante, el líder de la secta Uyan finalmente sintió el aura de Chufeng. Determinó que Chufeng no era más que un lord marcial de rango 1, pero ¿Cómo podría alguien como él tener tanta fuerza? De hecho, destrozó el armamento de elite que usó. Pucci justo cuando el líder de la secta Uyan se sintió conmocionado y apenas podía aceptar ese hecho, de repente sintió dolor en el pecho. Rápidamente después, un líquido tibio fluyó incontrolablemente. Mirando hacia abajo, vio la mano de Chufeng apuñalada en su pecho. Bajo la mirada de la multitud, después de que Chufeng apuñaló su mano, que destruyó el armamento de élite, en el pecho del jefe de la secta Uyan, deseó que la cabeza de la secta de la pintura se convirtiera en una niebla de sangre con una explosión, muriendo ante su rostro. La niebla flotaba e impregnaba el aire. Sin embargo, no podía manchar la ropa de Chufeng ni ensuciar su rostro. El comportamiento de un experto supremo se mostró evidentemente en ese momento. Después de matar al jefe de la secta Uyan con métodos rápidos como el rayo, Chufeng de repente lanzó su mirada helada sobre la multitud de la secta de la pintura y dijo escalofriantemente solo contaré hasta diez. Después de Wanjin igual oro relámpago. Capítulo 710 Regreso. Después de que Chufeng habló, inmediatamente se mojaron del miedo. Incluso el jefe de su secta fue asesinado, entonces, ¿cómo podrían resistir las tropas de marcador de posición como ellos? Entonces, en ese mismo instante, la gente de la secta de la pintura no tenía absolutamente ninguna razón para quedarse atrás? Con toda su fuerza, en realidad, incluso muchos de los observadores temían profundamente que Chufeng los matara, por lo que también abandonaron esa región problemática. Instantáneamente, en la tierra previamente bulliciosa cerca de la residencia de la familia Li, solo quedaron personas de la familia Li y Chufeng. En ese instante, el maestro de la familia Li, así como los demás de la familia Li, volaron apresuradamente, llegaron al escenario de lucha y agradecieron a Chufeng. Además, con una indicación del maestro de la familia Li, la multitud dijo simultáneamente con una voz atronadora, señor, gracias por su ayuda. Nuestra familia Li nunca olvidará el favor que nos concedió hoy. Mientras pronunciaba estas palabras, la acción deliberada de profunda gratitud de la cabeza de la familia Li fue tan excelente que lo único que faltaba eran las lágrimas que corrían por sus mejillas. Pero Chufeng ni siquiera dijo nada cuando el maestro de la familia Li y los otros ancianos subieron al escenario. Se acercó a Li Chan, quien también estaba agradeciendo, la levantó y dijo con una sonrisa, señorita, levántese rápidamente. Señor, ¿realmente se llama Wu King? Li Chan preguntó después de que Chufeng lo levantó y lo miró con atención. ¿Qué pasa con eso? Chufeng preguntó con una sonrisa. Eh, no es nada. Es que tengo un amigo que se llama igual y el sentimiento que me das también es muy cercano a ese amigo. Pero Li Chan vaciló un poco cuando llegó a ese punto. ¿Pero qué? Chufeng preguntó rápidamente. Es solo que eres mucho más joven que él, tu cultivo Lichan mientras lo idolatraba y lo admiraba. Sin embargo, mientras hablaba, no pudo evitar pensar en el hombre de mediana edad que también se llamaba Wuking. Aunque en varias áreas, el joven antes que él llamado Wuking era muchas veces más excelente que el hombre de mediana edad llamado Wuking antes, en el corazón de Lichan, sin embargo, el hombre de mediana edad ocupaba una posición más importante porque cambió su vida por completo. Jaja. Chufen primero se rió después de escuchar esas palabras, luego usó intencionalmente su manga para cubrirse la cara. Cuando se le cayó la manga, el rostro de Chufen había cambiado. Cambió a la apariencia que tomó cuando llegó por primera vez a Wolf y Bory Montan, miró a Lichan y dijo señorita, ahora sabe quién soy, la persona que tenía ante sus ojos había transformado su rostro. Ya no era un joven, sino un hombre de mediana edad. Sin embargo, su cultivo no cambió. Todavía era un lord marcial de rango 1. Pero esa apariencia era tan familiar. Fue tan íntimo. No era ese Wuking quien la había ayudado antes, salvó a toda la familia Li y los ayudó a derrotar a la familia Ma. Este, en realidad, Li Chan no solo se sorprendió, sino que muchas personas de la familia Li, especialmente el maestro de la familia Li, se sorprendieron. Todos reconocieron al hombre de mediana edad en el que se convirtió actualmente Chufeng. Era la persona que tenía alguna historia pasada con ellos. Era la persona que había ayudado a la familia Li. Pero, al mismo tiempo, fue la persona que casi fue asesinada por el maestro de la familia Li, quien devolvió la amabilidad con enemistad. Wu King, eres tú. Realmente eres tú. Li Chan no sabía qué hacer por la sorpresa. Incluso cuando habló, sus palabras filtraron las emociones que sentía en su corazón. No importa que, ella no pensó que los dos Wukings serían la misma persona. Eso fue demasiado increíble. Después de todo, Wuking en ese entonces estaba solo en el octavo nivel del reino celestial. ¿Cómo se convirtió en un lore marcial de rango 1 en un abrir y cerrar de ojos? Además, su habilidad para pelear era incluso tan aterradora. Mató al líder de la secta Huyan de una manera tan fácil. Había que decir que era realmente una noción bastante inconcebible. Sin embargo, en comparación con el puro shock de Li Chan, el maestro de la familia Li y los demás estaban sorprendidos y asustados. Después de todo, a pesar de que Chu Feng realmente quería ayudar a su familia Li en ese entonces, el maestro de la familia Li no aceptó tal amabilidad y, en cambio, colocó un pilar de animosidad, casi quitándole la vida a Chu Feng. Ahora, Chu Feng era tan poderoso. En realidad, había superado al maestro de la familia Li por un margen tan grande, entonces, ¿cómo podrían no estar preocupadas las personas de la familia Li? Si Chu Feng todavía albergaba pensamientos vengativos, era probable que pronto se enfrentaran a un desastre. Señorita, por supuesto que soy yo. Chu Feng asintió firmemente con la cabeza. Pero, tu cara y tu cultivo. Li Chan dijo sorprendentemente mientras señalaba la cara de Chu Feng. Ah, esa es solo una técnica que uso para ocultar mi apariencia real. Chu Feng sonrió levemente, luego usó su manga para cubrirse la cara nuevamente. Cuando se cayó, el rostro de Chu Feng volvió a su antigua apariencia juvenil y hermosa. Luego, sonrió y dijo, esta es mi apariencia real. En cuanto al cultivo, no dijo la verdad. Primero, usó intencionalmente su manga para ocultar su rostro antes de cambiarlo, pero no de inmediato. Fue para dejar que Li Chan y los demás malinterpretaran que era una técnica que usó para alterar su apariencia, no una herramienta ni una habilidad innata. En cuanto a su cultivo, Chu Feng no se molestó en explicarlo. Entonces, solo dijo que era un lore marcial de rango 1 desde el principio. Estaba bien dejarles pensar que era un genio. Wuking, tú, no pensé que en realidad fueras un gran personaje. De hecho, después de escuchar las palabras de Chu Feng, Li Chan se sorprendió una vez más porque la edad y la fuerza que Chu Feng mostraba actualmente les había dicho claramente una cosa. Parecía que la persona llamada Wuking era un genio de nivel máximo. Una persona como él definitivamente tenía orígenes poco comunes. Era muy posible que viniera de un poder enorme. En ese instante, el maestro de la familia Li sintió un martillo con un peso de 5000 kilogramos golpeando ferozmente su cabeza. Vientos fríos y silbantes soplaban sobre su columna y sus piernas temblaban incontrolablemente. Mientras pensaba en la verdadera identidad de Chufen luego recordaba las mismas acciones que le hizo a Chufen realmente sentía temor. Sin mencionar el enorme poder detrás de Chufen incluso Chufen solo podría acabar fácilmente con su familia Li. Pero justo cuando a todos los miembros de la familia Li les preocupaba si Chufen se vengaría de ellos Chufen movió la palma de su mano y dejó aparecer un hongo brillante que contenía un inmenso poder marcial después de que apareció el hongo inmortal del marcialismo casi todos los miembros de la familia Li iluminaron sus ojos sintiéndose atraídos involuntariamente porque podían sentir que el hongo resplandeciente era sin duda un tesoro de cultivo el poder marcial que contenía era incluso más fuerte que el huevo de fénix de cristal de hielo que chufen tomó en ese entonces en la montaña de marfil del globo era simplemente similar a un tesoro que sólo se escucha en las leyendas y justo cuando todos los miembros de la familia li miraban fijamente al hongo inmortal del marcialismo con el rostro lleno de anhelo chufen dijo más palabras que los sorprendieron tanto que quedaron discapacitados señorita con algo de igual valor y este este hongo inmortal de marcialismo de alto rango es el objeto de igual valor con el que te lo pagaré capítulo 711 regreso a la academia force que de verdad quiere darle un tesoro tan raro a nuestra familia li cuando escucharon esas palabras muchas personas ni siquiera se atrevieron a creer lo que escuchaban después de todo el hongo inmortal del marcialismo era demasiado precioso además debido a la forma en que la familia li lo trató antes incluso si chufen le quitara el huevo de fénix de cristal de hielo y no le devolviera nada sería razonable simplemente no había necesidad de devolver nada entonces sintieron que la escena que estaba sucediendo ante sus ojos no coincidía con la realidad la única persona que mantuvo la racionalidad fue li chan porque se la podía contar como la persona de la familia li que más entendía a chufen sabía que chufen no era una persona tan estrecha de miras de lo contrario no ayudaría a la familia li una y otra vez y en realidad cuando miró el hongo inmortal del marcialismo en la mano de chufen el corazón de li chan se conmovió de inmediato siempre que uno no sea un idiota pueden decir qué tipo de energía contiene el hongo brillante y qué tipo de ayuda obtendrían en el cultivo si tuvieran que refinarlo pero aún así li chan sacudió la cabeza con una leve sonrisa y dijo wow king este hongo inmortal del marcialismo es demasiado valioso no puedo tenerlo además has ayudado a mi familia qué uso tendríamos con el huevo de fénix de cristal de hielo los favores que nos diste superan con creces los favores que te dimos no le debes nada a nuestra familia li más bien nuestra familia li te debe demasiado esta chica cómo puede ser tan tonta ni siquiera quieres un tesoro que te envíen directamente a la puerta de tu casa cuando li chan habló tal tesoro pero no podía hacer nada al respecto y solo podía pensar en ello en su corazón en un momento como este no tenía derecho a hablar ni siquiera se atrevió a enviar un mensaje mental a su propia hija porque le tenía demasiado miedo a chufeng te lo doy así que agárralo esto es para ti no para tu familia li desde el principio nunca sentí que ¿en qué dirección se encuentra el templo de flash gold el templo de flash gold no está muy lejos de wolf y borimontan está construido en el bosque de la luna fragmentada en el sureste respondió li chan según la verdad pero luego ella reaccionó rápidamente a lo que él dijo y rápidamente instó wuking el monje wangin es un lord marcial de rang 3 además por lo que fuera un viejo monstruo por favor no vayan a buscarlo sin embargo chufeng solo sonrió ante el consejo de li chan y dijo no te preocupes no importa si es la secta de la pintura o el templo de flash gold no volverán a buscar problemas resolveré este problema por ti pero recuerda por ti no por tu familia li zumbido después de hablar chufeng saltó y voló hacia la dirección del templo flash gold cuando li chan y otros recobraron el sentido ya no se podía ver ningún rastro de chufeng él realmente no va a buscar al monje wang jin ¿verdad? el maestro de la familia li murmuró mientras miraba en dirección al templo flash gold si es posible realmente esperaba que chufeng acabara con el monje wang con eso su familia li tendría bastantes menos problemas en cuanto a la vida de chufeng en realidad no le importaba sin embargo por otro lado cuando miró en dirección a la partida de chufeng el corazón de li chan estaba extremadamente preocupado entonces rápidamente envió un mensaje al explorador estacionado cerca del templo flash gold diciéndole que prestara atención a los eventos dentro del templo flash gold al tercer día desde que se fue chufeng li chan finalmente recibió un informe del explorador después de abrir la carta y leer su contenido una expresión agradablemente sorprendida apareció en el rostro inicialmente preocupado de li chan en la carta se indica claramente que chufeng llegó al templo de flash gold el día en que chufeng dejó a la familia li además ante todos los discípulos del templo flash gold destruyó el cultivo del monje wang jin el monje wang jin no pudo soportar tal vergüenza y poco después de que chufeng se fuera se quitó la vida en la actualidad el templo de flash gold estaba en caos varios ancianos formaron varias facciones y luchaban locamente por los recursos dentro del flash gold temple además aparte de los discípulos que siguieron a esos ancianos la mayoría de ellos abandonaron el templo flash gold siguiendo sus propios caminos en este momento el poder del señor supremo que oprimía esa tierra el flash gold temple ya no podía volver a su antigua gloria fue destruido por un hombre llamado wuking después de leer el contenido de la carta las manos de li chan temblaban ligeramente solo después de un largo tiempo recobró el sentido y murmuró wuking quien eres exactamente chufen por supuesto no sabía del asombro de li chan ni de las reacciones de la familia li ni de las reacciones de todos los demás poderes cerca de wolf y montan después de cuidar al monje wang hin el monje que cometió muchos males y amenazó a la familia li chufen ya había ido a la academia de los cuatro mares al caminar por el camino que pasó antes chufen se sintió bastante emocionado aunque había pasado menos de un año desde que llegó a la región del mar del este había experimentado muchas cosas además había pasado poco más de un año desde que la familia ci se llevó a zilin dentro de ese tiempo el cultivo de chufen de hecho aumentó en esencia pero aún le era imposible luchar contra el enorme poder el archipiélago de ejecución inmortal aunque chufen puso gran parte de su esperanza de salvar a zilin en kyu khanfen así como en los recursos dentro de la tumba imperial en realidad chufen no vio a kyu khanfen como su única esperanza aunque sintió que kyu khanfen realmente quería ayudarlo no podía estar seguro de si full y an sen era realmente tan confiable como dijo kyu khanfen después de todo la gente sólo conoce las apariencias no sus corazones además la gente cambia entonces en este momento aunque el objetivo principal de chufen era encontrar a full y an sen no perdería ninguna oportunidad de aumentar su cultivo el llamado en lugar de confiar en los demás porque no confiar en uno mismo si no hubiera nadie dispuesto a ayudarse a sí mismo en el momento más crucial entonces chufen sólo podría confiar en sí mismo para salvar a zilin y luchar hasta la muerte con la gente del archipiélago de ejecución inmortal porque esa era su promesa a zilin no importaba la vida o la muerte él lo haría la academia for seas era muy grande y su territorio era muy vasto sin embargo también tenía una formación espiritual protectora no cualquier persona podía ingresar a la academia si uno deseaba ingresar a la academia for seas sólo podía ingresar a través de varias entradas especiales preestablecidas además aparte del día anual de reclutamiento de discípulos a las personas fuera de la academia for seas no se les permitía ingresar como quisieran de hecho en ese instante cuando chufeng llegó a la entrada descubrió que había bastantes personas reunidas frente a la gran puerta además por sus palabras chufeng pudo decir que querían ver a ciertas personas dentro de la academia for seas se reunieron allí porque querían que el discípulo que custodiaba la entrada les avisara pero la academia for seas era realmente demasiado grande y cada discípulo tenía una tierra que les pertenecía a pesar de que las personas dentro de la academia for seas podían usar matrices de teletransportación para viajar rápidamente todavía era muy problemático si querían notificar a una persona como resultado la cantidad de personas que se reunieron fuera de la academia for seas se hizo cada vez mayor si uno quería llegar al discípulo que pasaba un mensaje tenía que hacer cola que tengo que hacer al ver la larga fila de personas y escuchar que algunas personas en realidad se habían alineado durante más de diez días pero aún no era su turno chufen realmente sintió que tenía dolor de cabeza en la actualidad había vuelto a su verdadera apariencia volvió a convertirse en el verdadero chufen aunque había madurado bastante durante ese periodo de tiempo y parte de su apariencia juvenil se había desvanecido chufen no podía atraer demasiada atención cuando mostraba su identidad real por lo tanto no podía mostrar su verdadera fuerza y como resultado no podía hacer que los demás lo miraran con más importancia y no podía disfrutar de un trato especial sin embargo había tanta gente haciendo fila chufen simplemente no tuvo tiempo suficiente para seguir las reglas y hacer cola hoy por qué no estás parado en la fila bastardo hemos esperado ansiosamente durante tanto tiempo cómo puedes hacer esto vuelve rápido o no me culpes por mi descortesía sin embargo justo cuando chufen sintió que le dolía la cabeza sin saber qué hacer un joven con ropa hermosa simplemente ignoró la larga fila de personas y se acercó a la gran puerta de la academia for seas el hombre no sólo no tuvo miedo al enfrentarse a las maldiciones de la multitud sino que incluso gritó con mucha arrogancia aquellos que no quieren morir cállense la boca mientras hablaba el hombre estalló su aura entonces él era un cultivador en el quinto nivel del reino del cielo aunque para chufen el quinto nivel del reino del cielo no era ni siquiera un mechón de cabello obviamente para aquellos que estaban en la fila ese cultivo no era simple como resultado a pesar de que había voces de rencor en sus corazones nadie se atrevió a decir mucho más capítulo 712 cortando la línea el cultivo de este hombre del quinto nivel del reino celestial no sólo asustó a los que esperaban en la fila sino que incluso el discípulo que estaba vigilando sintió que esta persona no era simple él preguntó ¿quién eres? ¿por qué no sigues las reglas y no esperas en la fila? Hermano mi nombre es Liu Zenviao mi hermano menor Liu Zenway se está cultivando en la academia Fourseas realmente tengo un asunto urgente para el que lo necesito por eso he hecho esto me pregunto ¿puedes ayudarme a notificarle? preguntó el hombre que se proclamó como Liu Zenviao sonriendo ¿eres el hermano mayor de Junior Liu Zenway? después de escuchar esas palabras los ojos del guardia se iluminaron instantáneamente él sabía el nombre de Liu Zenway aunque Liu Zenway era un nuevo discípulo que recientemente ingresó a la academia Fourseas este convirtió en discípulo de uno de los diez instructores divinos y era un discípulo con gran estatus posición y potencial aunque en términos de antigüedad el guardia estaba por encima de Liu Zenway en términos de posición estaba muy por debajo dado que la persona ante sus ojos era el hermano mayor de Liu Zenway naturalmente no se atrevió a tratarlo sin respeto soy esta es mi prueba de identidad Liu Zenway asintió con la cabeza y mientras hablaba incluso sacó una placa además estaba escrito familia Liu cuando vio esa insignia la actitud del discípulo guardián hacia el hombre cambió por completo rápidamente dijo dado que eres el hermano mayor de Junior Liu eres parte de nosotros naturalmente manejamos los nuestros de manera especial justo ahora un discípulo responsable de la notificación regresó le diré que notifique a Junior Liu ahora mismo y le diga que lo recoja mientras hablaba el discípulo guardián aplastó un talismán de comunicación lamento molestarte dijo Liu Zenviao sonriendo mientras lo hacía incluso lanzó una mirada a las personas que aún esperaban en la fila luego le dijo al guardia me pregunto cuando llegará la próxima persona responsable de notificar puedo ver que estas sarcasmo absoluto claramente cortó la línea sin vergüenza y aprovechó la oportunidad que debería haber pertenecido a otra persona pero ahora se atrevió a decir estas palabras se estaba burlando intencionalmente de su impotencia en cuanto al discípulo guardián no era idiota y entendió las intenciones de Liu Zenviao en su corazón él dijo recientemente hay algunas cosas en la academia que requieren administración por lo transferidos realmente nos falta mucha gente en estos días de lo contrario una situación como esta no habría sucedido aunque hay matrices de teletransportación en toda la academia force la academia sigue siendo muy amplia después de todo aunque hay muchas matrices de teletransportación todavía hay un número limitado además algunos discípulos viven en lugares más lejanos por lo que si queremos notificarles realmente necesitamos algo de tiempo para el viaje según mis estimaciones me temo que la próxima persona solo puede regresar pasado mañana ¿qué? pasado mañana ¿cómo puede ser esto? tengo asuntos urgentes con el joven maestro de mi familia ¿quién no? yo también tengo un asunto extremadamente urgente que necesito decirle a la señora de mi familia las personas que hacían fila instantáneamente entraron en pánico cuando escucharon esas palabras tal vez era mejor para las personas en el frente pero ¿quién sabía qué año y mes tenían que esperar las personas en la parte de atrás antes de poder enviar una notificación para que alguien los recogiera si eso continuaba nunca podrían entrar tranquilo tranquilo justo en ese momento el hombre llamado liuz envió agitó la mano hacia la multitud indicándoles que guardaran silencio y luego dijo internos de la academia force carecen de mano de obra de lo contrario no sucedería algo así todos ustedes deberían entenderlos ellos también lo tienen difícil si realmente no puedes esperar siempre puedes irte ¿verdad? nadie te está obligando a quedarte aquí tú cuando escucharon las palabras de liuz envió enfurecieron tanto a la multitud que les picaron las raíces de los dientes era realmente demasiado desvergonzado no sólo les robó la oportunidad de ser notificados sino que incluso se burló de ellos ridiculizándolos intencionalmente haciéndolos sentir aún más desagradables sin embargo ninguno de ellos era tonto podían decir que no era una persona sencilla cuando incluso el discípulo guardián lo trató con respeto ¿qué podían hacer? sólo podían soportar mayor one que es acabo de regresar de la institución principal ¿no podrías dejarme descansar un poco más? justo en ese momento un arcoiris descendió del cielo un discípulo de la academia se acercó al discípulo de guardia con un bostezo y a juzgar por su apariencia ni siquiera parecía estar despierto todavía si es posible crees que no querría que descansar más pero realmente tengo una notificación urgente esperándote dijo el discípulo guardián ¿qué cosa urgente? todos los discípulos responsables de este lugar han sido llamados por el Elder Shu a la residencia para el trabajo físico los únicos que quedan en este lugar somos nosotros dos durante los últimos días he corrido de un lado a otro y casi me voy a romper del cansancio finalmente encontré el momento de dormir por un tiempo pero me despertaste dijo el discípulo de apellido y muy disgustado este es el hermano mayor de Ryuzhenway llegó a la academia Fours desde guardián señaló a Lyuz Enviao lamento molestarte Lyuz Enviao le sonrió al discípulo y juntó sus manos si fuera una situación normal con el estatus de su hermano menor en la academia Fours no sería tan cortés con un mero guardia de discípulos pero en este momento supo por sus palabras que de las personas que custodiaban esta puerta en la academia Fours solo quedaban dos personas no es de extrañar que fuera tanto trabajo enviar una notificación para no retrasar su propio negocio tenía que ser cortés aunque su posición era baja si no estaban contentos y retrasaban la notificación no podía hacer absolutamente nada incluso si pensó en una forma de darles una lección después su negocio aún se retrasó mirando los beneficios y perjuicios en la actualidad solo podía rebajarse y solicitar o así que es el hermano mayor nos trata bastante bien así que su hermano mayor es igual a nuestro hermano mayor esto se convierte en nuestro propio asunto no tiene ningún inconveniente hermano por favor espera aquí un rato iré ahora mismo y notificaré a Junior Liu antes de que osculesca definitivamente lo tendré aquí y te daré la bienvenida de hecho después de saber que Liu Zen Biao era el hermano mayor de Liu Zen en la fila durante varios días tenían expresiones de impotencia cuando vieron eso pero no pudieron hacer nada que podrían hacer para que Liu Zen Biao tenga un alto cultivo y también tenga un hermano menor tan sobresaliente esperar sin embargo justo cuando el discípulo Li se preparaba para irse de repente sonó una voz fuerte y clara rápidamente después una persona también salió volando desde el final de la multitud y aterrizó ante Liu Zen Biao esa persona no era otra que Chu Feng podía escuchar claramente todas sus palabras por lo que también sabía que faltaban discípulos de notificación en la academia Four Seas dejando a un lado la cantidad de tiempo que necesitaría si continuaba en la fila incluso si estaba justo detrás de Liu Zen Biao todavía tenía que esperar hasta mañana antes de tener la oportunidad de llamar a alguien para notificarlo al principio Chu Feng realmente no quería jugar trucos y usar métodos especiales para cortar la línea después de todo aquellos que estaban en la cola habían esperado durante mucho tiempo pero en este momento dado que Liu Zen Biao logró cortar la línea descaradamente en lugar de dejar que una persona como él disfrute de todos los beneficios ¿por qué no arriesgarse por sí mismo? Entonces esa fue la razón por la que Chu Feng se destacó Capítulo 713 Concurso de riqueza ¿Quién eres? ¿Te atreves a hacer tal alboroto en la academia Four Seas? Gritaron los dos guardias después de mirar a Chu Feng aunque fueron muy amables con Liu Zen Biao no cualquiera podía recibir un trato tan especial para otros a menudo eran incomparablemente arrogantes y dominantes Chu Feng no estaba enojado con sus rugidos porque estaba muy familiarizado con personas como ellos simplemente intimidaron a los débiles y temieron a los fuertes por lo que Chu Feng ni siquiera se molestó en discutir con ellos aprendiendo del tono anterior de Liu Zen Biao dijo mayores no es que no esté siguiendo las reglas ni estoy haciendo esos ruidos intencionalmente frente a la puerta de la Academia Four Seas es solo que necesito encontrar a mis amigos para asuntos urgentes oh hermano a juzgar por tus palabras estás planeando cortar la línea eh no estoy tratando de castigarte ni nada pero no sientes vergüenza al cortar la línea con tanta gente detrás de ti esperando si quieres que vayan a notificar a tus amigos quédate en la cola en ese instante antes de que los discípulos guardianes dijeran algo liuz envía o habló primero en ese momento chufen tuvo que decir que liuz envía o era realmente algo desvergonzado él fue quien claramente cortó la línea sin embargo ahora estaba hablando con tanta rectitud de los demás de esa manera eso realmente no era algo que una persona común pudiera hacer de y señaló a chufen diciendo después de un resoplido frío si quieres buscar a alguien ve a la cola desde atrás no ves que hay tanta gente esperando un segundo en ese instante el discípulo llamado bang estaba un poco más tranquilo después de mirar a chufen nuevamente preguntó cuáles son los nombres de tus amigos estaba investigando porque como discípulo que custodiaba la puerta de la academia for seas conocía los nombres de los personajes famosos de la academia por lo tanto si chufen pudiera nombrar una existencia poderosa naturalmente no podría ofenderlo por otro lado si chufen nombró a varias personas de las que nunca había oído hablar antes eso significaría que chufen estaba causando problemas entonces no solo le gritaría a chufen sino que incluso le daría algunos castigos a chufen por ejemplo después de más de una docena de días de estar en la cola y finalmente llegar a su turno intencionalmente hacía las cosas más problemáticas para él o simplemente no notificaba a sus amigos por él sin embargo qué tipo de persona era chufen por supuesto instantáneamente vio a través de sus planes entonces sacó el pecho con la cabeza levantada y dijo sin cambiar de expresión tengo cuando escucharon esas palabras las expresiones de ambos cambiaron mucho como guardias obviamente oyeron hablar de su me así como de zan di higian usan los cuatro eran todos discípulos de los diez instructores divinos además la relación entre ellos era extremadamente buena eso era muy conocido y no sólo el talento de su ro y su me era sobresaliente sino que sus apariencias eran similares a las de las hadas dentro de la academia four seas había innumerables discípulos varones que los perseguían pero su ro y su me no prestaron atención a ninguno de ellos sólo zan di higian usan estaban un poco cerca de ellos lo más importante su ro y su me así como zan di higian usan fueron a las distintas puertas y ordenaron especialmente a todos los guardias que una persona llamada chufen los estaba buscando para evitar que sean desobedientes su ro y su me incluso les dieron algunas cosas buenas cuando les dieron esa orden entonces los guardias prestaron mucha atención al nombre de chufen entonces en ese momento las caras de los dos guardias cambiaron mucho preguntaron casi al mismo tiempo te llamas chufen de hecho soy chufen chufen asintió con la cabeza con una sonrisa ah entonces es junior chufen eres uno de nosotros uno de nosotros junior chufen no te preocupes iré a notificarles de inmediato después de que los dos guardias confirmaron la identidad de chufen sus actitudes se volvieron completamente diferentes fueron incluso más acogedores que liuz enviado esto no es bueno pero pronto la cara del discípulo li se torció ligeramente que es preguntó disciple one ocultamente a través de mensajes mentales cuando vio el leve cambio ambos quieren ver discípulos de los diez instructores divinos no podemos retrasar ninguno de los dos pero las residencias de junior su row y junior sum están muy lejos de la residencia de junior riu además no hay matrices de teletransportación en el medio por lo que incluso si tuviera prisa todavía necesito al menos era muy problemática aunque liuz envía como persona era muy desvergonzado al mismo tiempo era muy inteligente con poderosos métodos de espiritista mundial escuchó a escondida su conversación entonces con un pensamiento rápido sacó un armamento de élite de su saco del cosmos se lo pasó al discípulo li a través de la puerta y dijo junior siento molestarte hermano liu eres los ojos del discípulo li se emitieron una luz tenue la intención de liuz envía o era muy clara lo estaba sobornando haciendo que primero notificara a liuz en hoy aunque él también era un experto en el reino del cielo y también tenía un armamento de élite eso no significaba que no pusiera armamentos de élite en sus ojos todo lo contrario un armamento de élite para él era un tesoro muy preciado entonces en ese instante realmente sintió una alegría sorprendida pase lo que pase no esperaba que liuz envía fuera tan generoso esa fue una cosecha bastante accidental solo una pequeña muestra de mi aprecio dijo liuz envía sonriendo tenía una cara de profunda intriga y mientras hablaba incluso miró con desdén a chufen era como si su mirada dijera un pequeño mendigo luchando contra mí puedes pagarlo chufen miró con desprecio la mirada desdeñosa de liuz envía o pasó la palma de su mano por su cosmos sac luego aparecieron dos armamentos brillantes dentro de su palma se los dio a los dos guardias y dijo mayores una pequeña muestra de mi agradecimiento por favor acéptelos cielos esto después de mirar los armamentos en la mano de chufen las expresiones de los discípulos cambiaron mucho porque los dos armamentos que se encontraban actualmente en la mano de chufen establecieron un fuerte contraste con el armamento de élite en la mano de liuz envía o los que estaban en la mano de chufen también eran armamentos de élite pero no eran ordinarios eran armamentos de élite dominados además los que eran de excelente calidad se podría decir que cualquiera de ellos podría vencer el armamento de élite en la mano de liuz envía o por cien incluso por mil tú al mismo tiempo la tez de liuz envía o también cambió instantáneamente antes era un rostro lleno de presunción ahora se volvió más verde que la sopa de judías verdes nunca hubiera pensado que el mocoso que estaba vestido de élite dominados y se los dio a los guardias tan casualmente además eran armamentos de élite de excelente calidad en ese instante sin mencionar a esos dos discípulos incluso su propio corazón se conmovió un poco cuando vio los dos armamentos de élite en la mano de chufen aunque su familia liu tenía dinero no era tan rica como para dar libremente armamentos de élite generoso eres realmente demasiado generoso simplemente no había necesidad de siquiera pensar en las dos opciones ante sus ojos aunque los dos guardias afirmaron que chufen era demasiado generoso aún así subieron sin vacilar para tomar sus armamentos de élite dominados después de obtener los armamentos de élite en sus manos el discípulo li se palmeó el pecho y dijo garantizando Junior chufen no te preocupes definitivamente iré a notificarles con la mayor rapidez posible llegarán aquí y te darán la bienvenida a la academia for seas antes de que el cielo se oscurezca mientras hablaba se dio la vuelta y se preparó para irse su elección se podía ver claramente primero era notificar a su row y a los demás detener li u zen biao gritó cuando vio eso luego señaló al discípulo y dijo claramente me prometiste avisarle primero a mi hermano menor como puedes faltar a tu palabra después de tomar sus dos armamentos de élite dominados tienes algún sentido de la moral yo los dos guardias se quedaron un poco sin palabras cuando fueron reprendidos sus rostros incluso se sonrojaron involuntariamente porque ellos también sabían que sus acciones estaban equivocadas moralidad crees que una persona como tú está calificada para hablar de moral al ver que los dos guardias no tenían idea de cómo responder chúfen se burló y luego miró con desdén a liuz envíao hmph liuz envíao resopló con frialdad y no le prestó más atención a chúfen una vez más señaló a los dos guardias y dijo si no notifican primero a mi hermano menor en el futuro asumirán las consecuencias con el estatus de mi hermano menor en la academia four seas puede matarlos a ambos con una sentencia casual cuando escucharon esas palabras las caras de los dos guardias cambiaron con un silbido la razón por la que trataron a liuz envíao con tanto respeto antes fue porque temían a su hermano menor liuz en de hecho según su puesto en la academia de los la academia four seas es tu hogar incluso te atreves a amenazar a los discípulos de la academia quien te dio estos nervios pero en ese momento chufen volvió a hablar poco después agitó las manos hacia los dos guardias y dijo mayores no se preocupen sé que los ancianos de la academia four seas siempre han sido justos no dificultarán las cosas para los discípulos obedientes como tú gracias junior chufen los dos discípulos no eran tontos por lo que pudieron decirle a chufen que tenía como objetivo protegerlos como ya habían tomado tal decisión ya no podían escapar por lo tanto sin más dudas el discípulo li inmediatamente se fue volando y fue a notificar en cuanto al discípulo one hizo una excepción e invitó a chufen quien debería haber estado esperando afuera de la puerta más allá de la puerta y adentro llevó a chufen a la sala de descanso junto a la puerta y cuando llegaran su row y los demás traerían a chufen después de invitar a chufen a la sala de descanso el discípulo van incluso le dijo a liuz enviado en un tono arrogante tú vuelve a la cola tú la me botas desvergonzado con ese mocoso a tus espaldas te atreves a hablarme así en el futuro haré que mi hermano te mate incluso si te arrodillas frente a mí y ruegas no te perdonaré en ese instante liuz enviado apretó los dientes con ira incluso se podía ver humo saliendo de sus siete orificios faciales te dije que volvieras a la cola eres sordo si te atreves a seguir molestándome llamaré a la gente para que te encierren el discípulo bang ya no temía las amenazas de liuz enviado y de hecho le devolvió las amenazas como ya lo había ofendido no tenía miedo de convertirlo en un enemigo completo porque sabía que después de tal evento a juzgar por el carácter de liuz enviado definitivamente no tú en ese instante el corazón de liuz enviado realmente podría explotar de furia si pudiera realmente deseaba destrozar al discípulo bang mientras estuviera vivo sin embargo dado que su hermano menor no estaba allí y no era un discípulo de la academia four seas de hecho no podía causar demasiados problemas finalmente bajo las miradas entretenidas de la multitud rodeó a la multitud desanimado y se paró al final de la fila comenzando a permanecer ordenado en la fila después de que el discípulo li recibió el regalo su eficiencia fue realmente muy alta poco después del mediodía un rayo de luz aterrizó ante la puerta chufen conocía muy bien a esa persona era zan tian y joven chufen dónde está chufen después de que llegó zan tian buscó por todas partes rastros de chufen mayor zan su cultivo en realidad ha alcanzado el quinto nivel del reino del cielo en menos de medio año esta es verdaderamente una velocidad divina de mejora chufen salió de la sala de descanso después de ver a zan tian y se sintió muy emocionado subió y muy felizmente puso su puño en el pecho de zan tian y descubrió que el cultivo de zan tian zan tian y estaba solo en el tercer nivel del reino del cielo en menos de medio año avanzó dos niveles esa fue una velocidad muy rápida jaja no soy nada te sorprenderás aún más cuando veas a su ro y su mei pero pase lo que pase es todo gracias a ti que podemos tener nuestros logros actuales cuando vio a chufen zan tian j también estaba eufórico todo gracias a mí la cabeza de chufen estaba envuelta en niebla él no entendió ¿eh? ¿por qué no puedo ver tu nivel de cultivo? y hasta dices que es una velocidad de mejor adivinar por lo que veo todavía tengo que alcanzarte y en cambio parecía que me habían dejado aún más atrás zan tian y examinó a chufen y descubrió que simplemente no podía ver a través de su cultivo eso lo hizo aún más feliz porque sabía que chufen tenía muchas cargas en lo profundo de su corazón esperaba que chufen pudiera volverse aún más fuerte absolutamente no envidiaría a chufen incluso si lo superara mil o diez mil veces porque eran hermanos ¿qué? el cultivo de este chufen está incluso por encima del de junior zan tian y cuando escuchó esas palabras los ojos del discípulo van se iluminaron y sólo entonces descubrió que él tampoco podía ver el nivel de cultivo de chufen a pesar de ser un espiritista mundial mirando hacia atrás a la reacción de zan tian y de chufen significaba que lo más probable era que las palabras de zan tian y fueran ciertas eso hizo que el discípulo van se sorprendiera aún más zan tian ya era tan fuerte y ahora chufen era claramente un poco más joven que zan tian y pero tenía un cultivo superior al de zan tian y era realmente un genio extraordinario incluso en la academia four seas había muy pocas personas como él en ese instante involuntariamente celebró por dentro celebrando que en quien eligió confiar era en chufen y no en liu zembiao el potencial de chufen superó al deliuz enviado muchas veces los dos simplemente no podían ni siquiera ser discutidos como iguales jeje lo que sea siempre has sido misterioso y tu actitud siempre ha superado la nuestra de lo contrario la academia four seas habría sido suficiente para mantenerte aquí sígueme después de que ese guardia vino a notificarme le dije que no notificara a hian wu san a su roun y a les una sorpresa zan tian sonrió alegremente los hermanos separados durante casi medio año ahora podrían finalmente reunirse estaba realmente extasiado capítulo 715 técnica especial jaja bien esta noche los hermanos no nos iremos sin beber chufen respondió con una sonrisa él y zan tian y vinieron del continente de las nueve provincias ambos se cultivaron en la escuela del dragón azure e incluso pasaron juntos por la vida y la muerte y erradicaron enemigos poderosos juntos eran verdaderos hermanos que se cuidaban muy de cerca hermano chufen yo justo en ese momento el guardia llamado bang parecía dudar como si tuviera algo que decir una persona inteligente como chufen vio instantáneamente la difícil situación del guardia entonces le dijo a zan tian y mayor zan hay un pequeño problema aquí sin embargo estoy seguro de que no será un gran problema para ti poco después chufen le contó brevemente a zan tian y el asunto con liu zen biao jaja incluso pensé que era algo grande así que ese es el y u zen wey después de escuchar los eventos que habían ocurrido zan tian se echó a reír luego miró intencionalmente hacia el final que un perro hace varios días perdió dos dientes frontales por mi culpa y está tan avergonzado que no quiere salir a ver a la gente si se atreve a venir y provocar más problemas no me importaría golpearlo de nuevo después de hablar zan tian se elevó en el aire con chufen y desapareció en el horizonte pero en cuanto a liu zen biao que estaba al final de la cola su estado de ánimo no era nada bueno porque por las palabras de zan tian y podía decir que su hermano menor a quien consideraba incomparablemente arrogante e invencible no estaba pasando la prueba días en la academia four seas también como había imaginado cuando chufen llegó al territorio de zan tian y el cielo aún no se había oscurecido entonces chufen pudo mirar claramente su tierra era realmente un área basta no sólo había pequeñas cadenas montañosas había incluso grandes lagos era una región muy grande a zan tian y también le gustaban mucho los palacios por lo que en su tierra consiguió que la gente construyera bastantes grandes palacios cuando uno miraba el territorio de zan tian y parecía más una secta a pequeña escala sin embargo el maestro de ese lugar era zan tian y junior chufen como es los edificios aquí son bastante bonitos verdad zan tian preguntó con orgullo es muy bueno mayor zan parece que ha pasado sus días bastante satisfecho eh chufen dijo con una sonrisa ah no lo menciones en el mundo de la cultivación como puede haber verdaderamente un lugar donde uno se sienta satisfecho no importa donde hay batallas zan tian jine negó con la cabeza y luego dijo ya he conseguido que la gente invite a su rau su me y usan en un rato quédate un poco callado cuando entren dales una buena sorpresa mm chufen asintió pero en realidad estaba realmente impaciente por ver a las dos bellezas que le pertenecían su rau y jian usan el hermano menor que él en la tierra de zan tian jie había bastantes sirvientes entonces la velocidad con la que preparó un banquete fue muy rápida más bien la parte problemática fue notificar a su rau y jian usan después de todo la academia four seas era realmente demasiado grande incluso con los cuatro de sus territorios relativamente cerca todavía necesitaban un poco ante una mesa de vino y comida solo estaban aquí chufen y zan tian jie después de un rato de charlar zan tian jie preguntó de repente junior chufen a dónde has ido en el último medio año has descubierto algo similar al patrón de mi adorno de jade en aquel entonces cuando llegaron por primera vez a la región del mar del este zan tian jie sabía que chufen no se preparó para ingresar a la academia de los cuatro mares entonces le confió a chufen que lo ayudara a buscar pistas relacionadas con su ascendencia era un patrón o para ser más precisos debería ser un símbolo en un adorno de jade una espada con alas hermosa y autoritaria fue extraordinario aunque no he estado en muchos lugares sin importar a dónde fui siempre observé cuidadosamente incluso pregunté indirectamente a otros pero nadie sabía de este patrón ni nadie había visto este patrón chufen sacudió la cabeza y luego dijo pero cuanto más experimento en la región del mar del este más siento que este patrón no es simple entonces mayor zan supongo que no nació en la región del mar del este o vino venir a la academia four seas he visto muchos genios antes apenas había personas en el continente de las nueve provincias que comprendieran técnicas misteriosas prohibidas pero sólo en la academia de los cuatro mares conocía tres sin embargo aunque las técnicas misteriosas prohibidas son poderosas al final hay una restricción después de todo la técnica misteriosa prohibida son sólo técnicas no pueden ser tan poderosos como los cuerpos divinos pero mi técnica misteriosa prohibida es un poco diferente es como si no tuviera fin y pudiera cultivarse sin fin hace algún tiempo llegué a un cuello de botella después de atravesar ese cuello de botella sentí que el poder de todo mi cuerpo se volvía mucho más fuerte incluso mis pensamientos se volvieron más agudos y mientras aprendía habilidades marciales podía comprenderlos más rápido hablando honestamente en este momento en realidad ya siento el umbral del sexto nivel del reino del cielo si se me da algo de tiempo no tendré absolutamente ningún problema para entrar en el sexto nivel del reino del cielo pero ese no es el punto más crucial es que puedo sentir que este cuello de botella no es el único hay más que vienen después y mientras pueda seguir haciendo avances mi poder seguirá aumentando muchas veces sin embargo le he preguntado a otros que cultivan técnicas misteriosas prohibidas y también le he preguntado a mi instructor la técnica misteriosa prohibida de la que hablan es diferente de la que estoy cultivando eso me lleva a sentir que el que tengo parece ser más oscuro y más profundo de lo que ellos piensan incluso podría decirse que es completamente único dijo Zan Tianli Mayor Zan ¿puedes dejarme ver la técnica misteriosa prohibida que cultivas? después de escuchar las palabras de Zan Tian Yui Chu Feng se sintió bastante conmocionado entonces quería ver que era exactamente la técnica misteriosa prohibida por supuesto en cuanto a Zan Tian Yui fue muy directo sacó la técnica misteriosa prohibida que consideraba un tesoro y se la dio a Chu Feng y una persona normal quisiera esa técnica misteriosa prohibida a menos que le quitara la vida a Zan Tian Yui completamente diferente eran verdaderos hermanos Chu Feng comenzó a examinarlo cuidadosamente de un vistazo leyó diez líneas su velocidad de lectura fue extremadamente rápida y después de sólo un momento sin perder una sola palabra Chu Feng terminó de leer todo el libro sin embargo después de leerlo un brillo extraño brilló en los ojos de Chu Feng aunque su apariencia parecía tranquila su corazón era como un océano al revés mayor Zhang puede dejarme inspeccionar su cuerpo Chu Feng volvió a preguntar después de un poco de contemplación por supuesto que puede mientras hablaba Zhang Tianyi movió su silla frente a Chu Feng y se sentó después de que Chu Feng puso su mano en la muñeca de Zhang Tianyi imbulló el poder del espíritu en ella y observó cuidadosamente luego usó los ojos del cielo y examinó detalladamente por un tiempo después de terminar el rostro de Chu Feng estaba lleno de seriedad pero en sus ojos apareció una alegría incontenible Capítulo 716 Abandono Experiencia en realidad no era la primera vez que Chu Feng leía una técnica misteriosa prohibida porque cuando estaba en el pico brumoso dentro de los cuatro sacos del cosmos que le dieron Lady Piao Miao y Kiusu y Fuyan había uno que contenía tal técnica en ese entonces debido a la curiosidad Chu Feng lo miró brevemente sin embargo después de hacerlo Chu Feng se sorprendió por la profundidad de las técnicas misteriosas prohibidas descubrió que sus creadores eran de hecho extremadamente excepcionales pero Chu Feng también confirmó que a pesar de ser poderosas las técnicas misteriosas prohibidas eran después de todo solo técnicas aunque podrían permitir que aquellos que cultivan las técnicas tengan una velocidad de mejora más rápida que los de la misma generación todavía había un gran elemento de peligro la tasa de éxito del cultivo no era alta e incluso si uno tenía éxito había limitaciones no podían ser discutidos al mismo nivel que los cuerpos divinos la técnica misteriosa prohibida de Santianji sin embargo era totalmente diferente fue muy difícil cultivar su técnica e incluso si Chufeng lo intentara allí tendría muchos problemas pero algo de lo que estaba seguro era que la energía dentro de la técnica misteriosa prohibida de Santianji definitivamente superó la técnica que vio Chufeng por un gran margen el método de cultivo en el libro de Santianji simplemente rascó la superficie si uno lo entendiera por completo podría investigar por su cuenta reinos más profundos sin descubrir e incluso explorar el cuello de botella del que habló Santianji en otras palabras si uno fuera a cultivar la técnica misteriosa prohibida de Santianji mientras rompiera los cuellos de botella obtendría enormes beneficios y no había límites para ese cuello de botella siempre que uno tuviera suficiente fuerza de comprensión y una comprensión firme de la técnica misteriosa no tenían problemas para continuar logrando avances una técnica misteriosa prohibida como esa era equivalente a una que no tenía restricciones incluso se podría decir que la profundidad y la oscuridad en la técnica misteriosa prohibida eran muy similares a un cuerpo divino y era realmente una técnica de la que se podía hablar en igualdad de condiciones con los cuerpos divinos aunque no se podía ver mucha ventaja en este momento mientras continuara progresando la ventaja continuaría ampliándose un día sería imparable y podría sorprender al mundo con su repentino aumento de poder lo más importante después del análisis de chufen aunque en la superficie no había requisitos para los cultivadores de la técnica misteriosa en realidad tenía requisitos extremadamente duros sólo un grupo preestablecido especial de personas podría cultivarlo e incluso chufen no cumplió con los requisitos de cultivo para la técnica misteriosa prohibida zantianji sin embargo era la persona adecuada para cultivar la técnica misteriosa prohibida también es decir aparte de zantianji o aquellos similares a él cultivar la técnica misteriosa prohibida significaba que sólo conducía a en cuanto a las consecuencias si fuera superficial caminarían hacia el mal y morirían si fuera significativo se convertirían en un demonio sediento de sangre que perdió su racionalidad junior chufen has visto algo zantianji preguntó preocupado cuando vio la cara de gravedad de chufen mayor zan he revisado su técnica misteriosa prohibida y creo que ahora entiendo chufen no respondió de inmediato a la pregunta de zantianji primero le dio la técnica misteriosa prohibida que tenía a zantianji sin demora zantianji lo leyó con seriedad pero luego él también estaba confundido e incluso le preguntó a chufen junior chufen es realmente tuya una técnica misteriosa prohibida porque hay una diferencia tan grande con el que estoy cultivando mayor zan todavía no entiendes como dijiste tu técnica misteriosa prohibida es de hecho diferente de las demás incluso se puede decir que verdaderamente es una técnica que equivale a un cuerpo divino la única diferencia es que durante el nacimiento de los cuerpos divinos harían un fenómeno en el cielo después del nacimiento sus habilidades se muestran claramente y de principio a fin les dan a los demás un sentimiento de excepcionalidad y orgullo creo que si zilin no sufriera la maldición especial después del nacimiento sus logros actuales definitivamente serían inimaginables porque ella es un verdadero cuerpo divino pero tu técnica misteriosa es solo que no hay nada especial con los primeros períodos de cultivo incluso se podría decir que es exactamente lo mismo que otras técnicas misteriosas prohibidas si son técnicas especiales pero son incomparables con los cuerpos divinos sin embargo siempre que logre superar un cuello de botella su totalidad de la cabeza a los pies desde los órganos hasta las células cambiará en esencia cuantos más avances hagas más brillante aparecerás por lo que veo mientras continúes cultivando esta técnica misteriosa prohibida habrá un día en que tendrás un poder no inferior a los cuerpos divinos y lo más importante es que solo tú puedes cultivar esta técnica misteriosa prohibida Chufen dijo según la verdad pero su rostro estaba rebosante de felicidad tener tal técnica significaba que los logros futuros de Zan Tianji eran ilimitados tal vez habría un día en que Zan Tianji alcanzaría a Chufen tal vez incluso lo superaría no era imposible y como buen hermano de Zan Tianji Chufen estaba naturalmente feliz de haber obtenido tal tesoro eso significa que mi ascendencia es verdaderamente Zan Tianji ya había hecho conjeturas y algunas de ellas se confirmaron cada vez más cuando escuchó las palabras de Chufen mayor Zan solo quiero decir que usted y yo somos muy similares pero tengo más suerte que usted al menos cuando carecía de poder tuve un buen padre adoptivo y un buen hermano mayor que estaban dispuestos a cuidarme pero tú por otro lado no lo hiciste Chufen se sintió bastante sentimental la ascendencia de Zan Tianji no era común pero él era el mismo sin embargo Zan Tianji tuvo que pasar por mucho jaja en realidad no es mucho si no hubiera experimentado esas cosas cuando era joven es posible que no esté tan decidido como lo estoy ahora diré algo de corazón nunca he odiado a mis padres ni los he culpado no importa cuál haya sido su razón todavía espero que estén bien espero que estén todos sanos cuando los encuentre para que nosotros como familia podamos reunirnos y no estar separados nunca más en cuanto al sufrimiento que recibí debido a la falta de su presencia lo tomaré como una experiencia de entrenamiento para mí Zan Tianji se rió su sonrisa muy alegre sin embargo todavía se podía decir que realmente añoraba a su familia experiencia ¿eh? borrar los recuerdos de la propia carne abandonarlo y luego no prestarle más atención Chufeng pensó en las palabras de Zan Tianji pero sintió que no era imposible aunque el vínculo entre la sangre era fuerte después de todo todos eran diferentes para evitar que el hijo de uno desarrolle confianza y volverlo fuerte de hecho había personas que harían tal cosa podría ser mis padres también me están probando Chufeng de repente tuvo ese pensamiento no absolutamente no si es realmente una experiencia de entrenamiento ¿por qué enviarían a alguien para protegerme? estoy seguro de que debe haber algún tipo de problema pero pronto Chufeng disipó esa teoría van justo en ese momento la puerta del palacio fue repentinamente abierta por alguien Hian Huzan entró con arrogancia y mientras caminaba incluso gritó con fuerza hermano mayor Tianji ¿qué negocio tienes conmigo tan tarde? hermano Huzan en el cuarto nivel del reino del cielo Chufeng no pudo evitar ponerse de pie y sonreír ve hermano mayor Chufeng ¿cuándo regresaste? Dios mío yo 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 te he extrañado cuando vio a Chufeng la cara de Tian Huzan cambió mucho su antigua languidez ya no existía y la reemplazó una euforía incontrolable además mientras hablaba Tian Huzan saltó hacia Chufeng y le dio un gran abrazo de oso baronil Capítulo 717 Vivir juntos Guaya huele tan bien te dije el mayor Zang no nos habría llamado sin ninguna razón entremos rápido esta noche vamos a tener cosas ricas para comer niña ¿alguna vez te han faltado comidas deliciosas en tu propia residencia? jeje pero eso es diferente los platos en la residencia del mayor Zang son más adecuados para mi apetito un día me llevaré a la persona que hace la comida del mayor Zang para mí porque las de aquí son demasiado deliciosas justo en ese momento dos voces una meliflua y rebosante de espíritu otra melodiosa y rebosante de madurez de repente sonaron cogidas de la mano uno tenía un semblante inmaculado una sonrisa dulce una figura exquisita y ágil y una piel clara y brillante con sólo un vistazo uno estaría borracho hasta los huesos por su belleza fue realmente extremadamente agradable a la vista la otra tenía una apariencia encantadora una atmósfera poderosa a su alrededor una figura con un frente y un trasero sobresalientes era extremadamente seductora y cuando uno la miraba sus vasos sanguíneos estallaban por la explosión de emoción uno desearía fuertemente saltar a su abrazo y acercarse a ella esas dos eran naturalmente su me y su rou las hermosas hermanas su rou su me mira mira quien ha venido a vernos cuando vio a su rou y su me incluso antes de que chufen hablara jian usan les gritó felizmente instantáneamente incluso sus cuerpos se tensaron sus ojos redondos y brillantes y sus cejas levemente temblorosas eran una manifestación de sus emociones actuales chufen de repente su me gritó cuando gritó chufen desahogó todo el anhelo que tenía por chufen acumulado cada día y cada noche además mientras hablaba su me saltó y se presentó ante chufen sin preocuparse por su bienestar apartó a jian usan que estaba parado fuerza que puso en su tirón tomó a jian usan con la guardia baja lo que hizo que tropezara con el suelo poniéndolo en un estado bastante lamentable ya que su rostro estaba lleno de impotencia sin embargo a su me le importaba poco esto la pequeña belleza que pensaba en chufen todos los días ya se había pegado fuertemente al abrazo de chufen un par de hermanos de jade de color blanco puro rodearon el cuello de chufen y lo abrazaron con fuerza je hermano mayor tiang y deberíamos retirarnos por un momento jian usan sentado en el suelo se rascó la cabeza y miró a zan tiang mientras se reía aunque su ro y su me no dijeron mucho en los días en que chufen no estuvo allí jian usan y zan tiang podían decir cuánto lo anhelaban las dos chicas realmente lo amaban con su totalidad sabes retirarte entonces qué estás mirando vámonos rápido zan tiang fue más directo agarró a jian usan se convirtió en una ráfaga de viento ligero y desapareció cuando salió del palacio incluso cerró las puertas con mucho tacto que finalmente estás dispuesto a volver incluso pensé que te habías olvidado de nosotras las hermanas su rou también se acercó en la actualidad tenía una gran elegancia y la atmósfera que la rodeaba era mayor era más madura que antes y también más encantadora aunque sus palabras fueron un poco duras todavía había una sonrisa cautivadora en su rostro tal sonrisa el corazón de uno realmente podría derretirse cuando se miraba chufen dónde has y miró a chufen luego volvió a poner su cabeza en el pecho de chufen y se frotó íntimamente contra él qué puedo hacer he estado ocupado jugando chufen sonrió luego como su rou no estaba prestando atención puso su brazo alrededor de la esbelta cintura de su rou atrajo a su abrazo a la gran belleza madura y seductora además después de hacerlo incluso deslizó en secreto la palma de su mano profundamente en la falda de su rou moviéndola de un lado a otro sobre las piernas delgadas suaves y largas de su rou no se resistió de ninguna manera cuando chufen hizo tal cosa obedientemente se mantuvo dentro del abrazo de chufen y le permitió hacer lo que fuera aunque era incomparablemente dominante cuando se enfrentaba a los demás ante chufen ambos entraron en el quinto nivel del reino del cielo y ambos incluso han dejado atrás al hermano usan eso es muy impresionante chufen dijo sonriendo mientras abrazaba a las dos bellezas con una elegancia variable mientras las palpaba ligeramente finalmente supo porque zantianji le dijo que se sorprendería más cuando viera a su rou y su mei fue porque su velocidad de mejora fue realmente un poco abrumadora nosotras las hermanas tenemos aptitudes ordinarias de forma innata por lo que si no fuera por las perlas especiales selladas dentro de nuestros cuerpos sería imposible para nosotras tener nuestros cultivos actuales pero al final es gracias a zilin dijo su rou zilin chufen no pudo evitar sorprenderse cuando escuchó esas palabras sintiéndose muy sorprendido si zilin sabía que íbamos a ingresar a la academia for seas así que poco después de que te fuiste envió a una persona a la academia y le confió a esa persona que nos diera grandes cantidades de recursos de cultivo además hubo algunas habilidades marciales de alto nivel y conocimientos de cultivo el mayor zan que pudo romper el cuello de botella de su técnica misteriosa también se debió a zilin ganancia y lograr lo que tiene ahora dijo su row así es zilin realmente nos trata bien ella no solo te ama incluso nos trata como familia su me también asintió con firmeza se podía ver que a ella también le gustaba bastante zilin chufen esta es la carta que te envió echar un vistazo aunque ella no nos ha visto personalmente estoy seguro de que debe tener algún tipo de problema indescriptible supongo que la familia cino le ha dado la libertad mientras hablaba su row le dio una carta a chufen rápidamente lo abrió y comenzó a leer de manera seria después de leer su contenido los ojos de chufen se volvieron muy brillantes incluso un poco húmedos el antiguo yo era muy egoísta para la cultivación podría quitarle la vida a otros mi yo actual sigue siendo muy egoísta por ti puedo dar mi propia vida soy tuyo solo tuyo mi ser es tuyo mi corazón es tuyo tuyo para siempre incluso si un día mi ser ya no existe mi corazón definitivamente permanecerá a tu lado chufen te extraño chufen te estoy esperando el escaso número de palabras era suficiente para pensamientos multitudinarios las escasas palabras fueron suficientes para expresar sus sentimientos en ese instante el corazón de chufen dolía tanto que podría derretirse no importa cuán fuerte sea normalmente en ese momento su corazón estaba temblando dobló cuidadosamente la carta luego la metió en su bolsillo presionándola contra su pecho pensó en su corazón cilín espérame incluso si necesito atravesar este cielo estaré junto a ti incluso si necesito romper este suelo estaré junto a ti incluso si hay billones y billones de personas interponiéndose entre tú y yo masacraré a esos billones y billones de personas y luego estaré junto a ti un mero archipiélago de ejecución inmortal no es nada no pueden detenerme ni hay nada que pueda detenerme aunque solo sea la muerte si fracaso lo que quiero es no vivir juntos y morir juntos lo que quiero es que ambos vivamos juntos y solo eso capítulo 718 ciudad antigua del milenio después de guardar la carta de zilin chufen tomó una decisión después de determinar la autenticidad de la pelea organizada en depraved rabine se dirigiría a la familia zii sin importar que vería a zilin una vez luego aunque su ro y su mei las dos bellezas se quedaron al lado de chufen él todavía llamó a zan tian jih jian wu san en primer lugar chufen no era una persona que pusiera su líbido completamente por encima de su amistad además hoy fue una reunión para todos ellos no podía dejar que los dos se quedarán afuera en el viento verdad las cinco personas que llegaron juntas a la región del mar del este ahora se reunieron una vez más ni siquiera es necesario mencionar cuán fuerte era el sentimiento de vivacidad cada persona sintió alegría de sus corazones hermano mayor chufen has oído hablar de un personaje extremadamente poderoso que apareció recientemente en la región del mar del este su fama ya ha superado a la de mur shun jian husan preguntó de repente cuando alcanzó la cima de la emoción de beber una persona cuya fama superó a mur shun oms chufen negó con la cabeza un poco confundido en la actualidad mur shun era el genio número uno acordado públicamente en la región del mar del este aquellos cuya fama podría superar la suya eran solo expertos ancianos sin embargo los expertos mayores no deberían haber sido comparados con mur shun jaja sabía que por toda la región del mar oriental mur shun también sentirá vergüenza pronto jian usan habló con mucha presunción sabía del asunto entre chufen y zilin por lo que sabía que mur shun era el archienemigo de chufen conocer a mur shun en una situación de vergüenza haría que chufen sintiera una inmensa alegría hermano usan que es exactamente no me dejes en suspenso dinos cuando se mencionó a mur shun zang di anji también se interesó si cuéntanos rápidamente dijo también la curiosa sume g deberías saber sobre el reino inmortal de marcado marcial verdad es un evento en el que solo pueden participar los mejores genios de la región del mar oriental dijo jian usan tch e incluso me preguntaba que era por supuesto que conocemos el reino inmortal de marcado marcial por lo que he oído está en mistypeak y solo abre una vez cada pocos años cada vez que se abre mistypeak invicta a los mejores genios de la región del mar del este a participar en él cuantas más marcas marciales reunidas mejor será la habilidad marcial intercambiada muron shun es el poseedor del mejor record una vez obtuvo una habilidad marcial tabú mortal del archipiélago de ejecución inmortal dijo su maid con gran comprensión en ese momento chufen se quedó sin palabras al instante ya podía decir que la persona de la que estaba hablando jian usan la persona cuya fama superó a muron shun era en realidad él mismo aunque su cosecha en el reino inmortal marcado marcial de hecho superó a muron shun solo por eso era realmente demasiado ridículo chufen sabía en su corazón que todavía había una gran distancia entre él y muron shun al menos con su fuerza actual es posible que ni siquiera gane contra la prometida de muron shun ya fei chufen tuvo que hacer otro avance más allá de otro nivel de lo contrario probablemente sería derrotado por ya fei en cuanto a muron chufen no admitió que wukin era el porque hacerlo en un momento como este equivalía a pegarse oro en la cara soplar su propio cuerno dado que tarde o temprano se enterarían de ese secreto estaba bien no hablar de eso ahora entonces chufen simplemente eligió seguir escuchando jeje ese muron shun se ha convertido en tiempo pasado ahora en el archipiélago de ejecución ver que el récord establecido por muron shun fue de solo 200 marcas marciales de hecho jian usan comenzó a anunciar con orgullo las mismas acciones que hizo chufen en el pico brumoso y a juzgar por su entusiasmo simplemente tomó a wukin como un ídolo 6.000 marcas marciales la diferencia es tan grande después de escuchar las palabras de jian usan aparecieron expresiones de asombro en los rostros de zantian jih su ro y su me je y eso no es mucho también escuché que la fuerza de batalla de wukin es extraordinaria con el poder de un lord marcial de rango 1 derrotó a un lord marcial de rango 3 todos deberían saber que la diferencia de rangos en el reino de martial lors es enorme aunque nosotros en el reino del cielo podemos luchar contra otros que están en niveles superiores me temo que ya no podremos hacerlo después de llegar al reino del señor marcial sin embargo ese wukin puede además no solo su fuerza es sobresaliente sino que incluso es hábil en las técnicas de formación espiritual ese derecho escuché que también puede usar habilidades secretas hablando entonces de llegar a la región del mar del este es la primera vez que escucho que hay una persona que no eres tú que puede usar una habilidad secreta dime no crees que wukin es impresionante por lo que has dicho ese wukin realmente no es simple me gustaría mucho conocer a una persona como él antes de dejar hablar a chufen zang di asintió con la cabeza y expresó que le dio su aprobación a wukin si por lo que veo su poder superará a muron shun tarde o temprano él es el mayor enemigo de muron shun wukin este nombre es bastante dominante una persona sin corazón uno jaja me gusta cuando hian wukin alcanzó un punto enérgico al hablar incluso bebió una copa de vino con el rostro renovado bueno no importa cuánto más poderoso sea cómo se relaciona eso con nosotros ya que tenemos este tiempo pensemos en el asunto de la ciudad antigua del milenio que ocurrirá dos días después interrumpió su rou si la ciudad antigua del milenio se abrirá pronto hermano wu sang estás preparado cuando se mencionó la ciudad antigua del milenio zang tian ji también se volvió solemne pero hian wu sang tenía una cara llena de impotencia cuando dijo si sólo entráramos los nueve no habría muchos problemas pero esta vez incluso wang yue entrará además por lo que he oído su hermano mayor wang long también se unirá a él con ese wang long me temo que incluso si hubiera beneficios no sería nuestro turno de adquirirlos wang long realmente va es confiable esta noticia su rou preguntó preocupada cuando escuchó esas palabras es absolutamente correcto este asunto está bastante resuelto dijo hian wu sang con un suspiro de una manera muy impotente verdaderamente maldita sea ese wang yue ya es difícil de tratar y ahora aparece wang long originalmente esta era una oportunidad extremadamente rara y buena para wu sang nos lo vamos a perder así como así su me también apretó los dientes por la ira hablando con resentimiento pero en ese instante chufen que estaba sentado a un lado y completamente confundido por escuchar no pudo soportarlo más y finalmente preguntó qué pasa con esta ciudad antigua del milenio de la que todos ustedes están hablando ah es así la academia de los cuatro mares no sella muchos restos y áreas secretas y proporciona tierras de cultivo para los discípulos de la academia de los cuatro mares esta ciudad antigua del milenio es una de las extremadamente importantes cada año la ciudad antigua del milenio abre sólo una vez además cuando se abre sólo se permite la entrada a los más excelentes de los nuevos discípulos de la academia four seas y como discípulos de los diez instructores divinos todos estamos calificados dijo su ¿no es eso algo bueno por qué las caras largas chufen preguntó rápidamente sabía que definitivamente había algún tipo de razón dentro de la ciudad antigua del milenio hay grandes cantidades de medicinas celestiales incluso medicinas marciales después de entrar definitivamente habrá una batalla por ellos los discípulos de los instructores divinos no son muchos problemas después de todo el nivel de nuestro cultivo es más o menos el mismo sin embargo es un nuevo discípulo que ingresó a la academia for seas al mismo tiempo que nosotros sin embargo se convirtió directamente en el discípulo genio del vicejefe de la academia su cultivo está muy por encima del nuestro por lo que he oído ahora está en el octavo nivel del reino celestial si fuera sólo él estaría bien pero en la actualidad incluso quiere que su hermano mayor lo acompañe su hermano mayor también es discípulo del vicedirector de la academia además es uno de los tres grandes genios de la academia for seas un lord marcial de rango 4 la diferencia entre nosotros y un lord marcial de rango 4 es simplemente la distancia entre el cielo y la tierra además ese wanglong es un escudo infame me temo que si ingresa a la ciudad antigua del milenio al en ese instante chufeng se hundió en la contemplación sintió una sensación de familiaridad con ese nombre de repente un destello brilló en sus ojos y pensó ah lo recuerdo 1 wukin igual sin corazón capítulo 719 línea de sangre imperial quien fue wanglong chufeng no solo lo sabía sino que incluso lo vio antes cuando estaba en mistypeak wanglong así como otros dos discípulos genios de la academia de los cuatro mares kinyu y lanshi siempre habían estado cerca de chufeng sin embargo chufeng no se hizo mucho amigo de ellos aunque chufeng temería antes a un señor marcial de rango 4 su verdadero cultivo en la actualidad era el octavo nivel del reino celestial si usar a los tres relámpagos sería un lord marcial de rango 2 cuando era un lord marcial de rango 1 chufeng podía aplastar absolutamente a un lord marcial de rango 3 como resultado si fuera un señor marcial de rango 2 naturalmente podría aplastar a un señor marcial de rango 4 entonces no importaba si wanglong era uno de los tres grandes genios de la academia force chufeng realmente no lo puso en sus ojos por lo tanto pregunto no dijiste que sólo podían entrar nuevos discípulos dado que ha pasado algún tiempo desde que wanglong ingresó a la academia force no debería estar calificado para ingresar dijeron eso pero wanglong está en una posición especial después de todo los tres grandes genios es el letrero de la academia force ellos son los que se muestran a los demás si quiere ingresar la academia force lo permitirá dijo su main muy impotente se el milenio sin embargo ella no podía hacer nada al respecto si son solo medicinas celestiales y medicinas marciales entonces déjalas ir porque esta vez he preparado algunos regalos para ti chufen dijo con una sonrisa sabía que los regalos que preparó para su row y los demás superaron por completo sus expectativas suspiró pero quien hubiera pensado que incluso después de escuchar la palabra presente la cara de gian us todavía estaba muy desanimada y no podía convertirse en alegría parecía preocuparse mucho por la ciudad antigua del milenio hermano us an por qué tan abatido preguntó chufen junior chufen si solo fuera la medicina celestial y la medicina marcial no estaríamos actuando así en realidad no nos falta la medicina celestial y aunque las medicinas marciales son preciosas poderosas y no son algo que podamos atrapar hay una razón por la que dijimos que la ciudad antigua del milenio es una oportunidad única para el hermano us an dijo zan tian y qué razón chufen preguntó rápidamente hermano us an deberías ser tú quien diga esto zan tian y miró a gian us an hermano mayor chufen es así esta ciudad antigua del milenio en realidad ya tiene varios miles de años de historia tiene una larga historia y antes de que se construyera la academia for seas ya había aparecido con respecto a la ciudad antigua del milenio en sí tiene una leyenda se dice que hace varios miles de años los que reclamaron el control de la ciudad antigua del milenio eran una raza de bestias monstruosas que tenían líneas de sangre especiales en ese momento la carrera era poderosa en toda la región del mar del este era extremadamente famoso también se dice que ni una sola fuerza de poder se atrevió a enojar a esa raza un día sin embargo fueron erradicados repentinamente algunos dicen que fueron las acciones de un hombre y en la frente del hombre se escribió una palabra ¿qué palabra? emperador ¿emperador? ¿podría ser la persona que posee el legendario linaje imperial? chufen también se sorprendió cuando se enteró de eso si la leyenda es cierta entonces debe haber una persona que tenga un linaje imperial además por lo que he oído después de matar a la raza bestia monstruosa ese hombre no salió de la ciudad antigua del milenio además los hechos demostraron que en la actualidad el núcleo de la ciudad antigua del milenio ya no está allí desapareció misteriosamente entonces muchas personas suponen que el hombre con habilidades divinas ocultó el núcleo de la ciudad antigua del milenio y luego descansó pacíficamente dentro aunque es casi imposible para mí hacer que el núcleo oculto de la ciudad antigua reaparezca con mi fuerza tal vez pueda obtener sin embargo si ese wanglong también entra me temo que muchas cosas estarán restringidas me preocupa que nuestra libertad también sea restringida además tengo la premonición desfavorable de que arruinará mi negocio allí cuando habló allí la ansiedad en el rostro de hian hussan se hizo aún más fuerte y cuando chufeng llegó a ese punto entendió todo en este momento hian hussan sólo tenía un un linaje imperial es el objetivo por el que luchó y a pesar de que sólo había una palabra de diferencia entre royal bloodline y imperial bloodline era en realidad la distancia entre el cielo y la tierra si quisiera adquirir un linaje imperial de su linaje real actual no sería descabellado llamarlo un sueño inalcanzable a pesar de que las cosas relacionadas con el linaje imperial en la ciudad antigua del milenio eran sólo leyendas y había una posibilidad minúscula de encontrar pistas para jian usan todavía era una posibilidad extremadamente rara entonces esa fue la razón por la que trató este evento con tanta seriedad la aptitud del hermano usan originalmente era muy fuerte después de todo en toda la dinastía jian él era el que tenía el linaje más denso de con su poder nuestra velocidad de crecimiento del cultivo es extremadamente rápida en menos de medio año lo superamos en cuanto al mayor zan la técnica misteriosa prohibida que cultiva es muy especial inicialmente era un poco más fuerte que el hermano usan pero ahora desde que rompió un cuello de botella ha dejado al hermano usan muy atrás aunque no lo dice podemos decir que el hermano salvación saltándose incluso el descanso y el sueño todos nuestros corazones duelen cuando lo vemos en esa condición queremos ayudarlo pero no sabemos cómo ha anhelado esta ciudad antigua del milenio durante mucho tiempo aunque sabemos que la esperanza es lejana todavía tiene grandes esperanzas justo en ese momento su roo envió mensajes mentales ocultos a chufen cuando escuchó todo eso el corazón de chufen en el continente de las nueve provincias jian usan era el orgullo de muchos era incluso más fuerte que chufen pero ahora todos los que llegaron a la región del mar del este al mismo tiempo que él lo habían superado el sentimiento incómodo en su corazón era algo inevitable pero eso no era jian usan sintiendo envidia hacia su rou y los demás por ser más fuertes que él era solo que se sentía muy inútil si esa situación continuaba era posible que tomara atajos para aumentar temporalmente su fuerza y arrojara su futuro a la tumba entonces chufen preguntó ¿está el mayor taikou de los diez instructores divinos en la academia de los cuatro mares taikou ese viejo extraño cuando escucharon el nombre de taikou su rou y los demás fruncieron el ceño ligeramente la sorpresa en sus rostros le dijo a chufen que parecía no gustarles demasiado a esa persona conocí a taikou una vez y le dejé una buena impresión si está en la academia for seas iré a buscarlo para discutir este asunto y le pediré que me permita unirme a todos ustedes y entrar en esa ciudad antigua del milenio ¿Crees que hay una buena posibilidad? preguntó chufen en realidad hermano mayor chufen ¿realmente conoces a taikou y le dejaste una buena impresión? eso es realmente increíble a juzgar por el carácter de esa cosa vieja es simplemente un bicho raro jian usan sintió que era inconcebible sabía lo peculiar que era ese anciano capítulo 720 presenta pero sobre ese tema mirando la posición de taikou en la academia four seas mientras él lo diga no tendrás absolutamente ningún problema para ingresar a la ciudad antigua del milenio incluso como un extraño te garantizo que nadie se atreverá a decir nada es solo que él es tan extraño estará de acuerdo zan tian jih también tenía sus dudas no importa si lo hará o no todavía tengo que intentarlo ¿verdad? chufen sonrió y dijo en este momento he cultivado una técnica especial de formación espiritual por lo que tengo un poco de confianza para detectar tesoros ocultos si esa ciudad antigua del milenio es realmente como dicen las leyendas debería poder desenterrar algunas pistas en realidad genial taiko no es demasiado propio de una persona aunque es un instructor divino en la academia four seas nunca enseña a ningún discípulo la academia four seas incluso lo está cuidando como si fuera un maestro y casi nunca está en la academia four seas pero casualmente escuché que está en la academia four seas en este momento después de escuchar las palabras de chuf en el estado de ánimo abatido de jian wu san se desvaneció instantáneamente y lo reemplazó con una alegría infinita como si ya hubiera visto la esperanza en eso es realmente genial en comparación con jian wu san su me parecía aún más feliz ignorando las miradas de los demás perforó el pecho de chuf en con risitas en realidad todos estaban muy felices aunque no pudieron determinar el nivel de cultivo de chuf en todos sabían que el suyo estaba definitivamente por encima del de ellos a pesar de saber que chuf no podría derrotar porque sabían que chuf en de hecho captó algunos métodos y habilidades que no tenían así es no dijiste que nos preparaste regalos que regalos son sácalos rápidamente y déjanos ver dijo su me mientras se reía en el abrazo de chuf en si junior chuf en no acabas de decir que preparaste regalos dijo zan tian y con una sonrisa también aunque no pudieron he visto esperanza sus corazones ansiosos también se relajaron un poco y la mitad de la roca que presionaba sus corazones también desapareció de hecho he preparado regalos para ti mientras hablaba chuf en sacó cuatro sacos del cosmos y le dio uno a cada uno déjame ver qué tipo de cosas buenas hay aquí su me y los demás miraron con impaciencia al saco del cosmos examinando su contenido cielos esto es pero después de mirar el contenido sus expresiones se congelaron instantáneamente después de que sus complexiones se descongelaron reemplazándolos fueron incomparables expresiones de asombro fue un shock verdaderamente incomparable porque descubrieron con asombro que los artículos en los cosmos sacs eran realmente demasiado asombrosos medicinas marciales invaluable inigualable en preciosidad medicinas marciales había 500 de bajo rango 100 de rango medio 1 e incluso había 3 medicinas marciales de alto rango eso definitivamente era algo que no esperaban en absoluto porque las medicinas marciales eran demasiado valiosas aparte de los recursos de cultivo que Zilin les dio de los cuales cada uno usó algunas medicinas marciales de bajo rango no habían tocado más hasta ahora no esperaban que Chufen lanzara mil monedas de oro a la vez dándoles a cada uno de ellos tantas medicinas marciales si fueran solo unos pocos no sería gran cosa pero les dio varios cientos si solo se tratara de medicinas marciales de bajo rango no sería gran cosa pero había incluso 100 medicinas marciales de rango medio y cada una de ellas tenía incluso 3 medicinas marciales de alto rango hay que decir que la llegada de la fortuna fue demasiado abrupta los 4 no eran realmente capaces de aceptarlos Chufen ¿de dónde sacaste tantas medicinas marciales? ¿qué has experimentado exactamente? su Rho miró a Chufen con su mirada muy atónita al mismo tiempo los otros 3 también miraron a Chufen con la misma mirada g solo un poco de buena suerte y encuentros casuales Chufen sonrió inicialmente no tenía esas cosas los acaba de obtener de los 4 señores marciales del pico que querían robarle cuando dejó el pico brumoso en realidad sin embargo eso no fue todo lo que obtuvo aunque Chufen dividió el total con los cuatro por lo que cada uno tenía 500 medicinas marciales de rango bajo 100 medicinas marciales de rango medio y 3 medicinas marciales de rango alto Chufen todavía dejó una de Chufen después de todo eran cosas que podían cambiarse por dinero tenerlos encima podría ser útil en momentos desprevenidos además Chufen sintió que la cantidad de medicina marcial que su row y los demás tenían ahora era suficiente fue porque eran diferentes a él que instantáneamente podían terminar de refinar cualquier tipo de recurso de cultivo y absorber toda la energía dentro de él cuando refinaban cosas como esas necesitaban una cierta cantidad de tiempo y tampoco podrían absorber toda la energía dentro de los recursos hermano mayor Chufen no importa de dónde obtuviste estas medicinas marciales sé que necesitas una gran cantidad de recursos para aumentar tu cultivo no puedo tener estas medicinas marciales aunque estaba muy conmovido emocionalmente Gian Huzan no guardó el saco del cosmos que tenía y en cambio se lo devolvió cualquiera de nosotros deberías quedártelos dijo su me y al mismo tiempo ella su ro y zant y le dieron sus cosmos a chufen chufen sonrió levemente cuando se enfrentó a sus acciones y dijo quédatelos aunque estas medicinas marciales contienen un poder medicinal bastante decente para mí su efecto es minúsculo cielos hermano mayor chufen en qué reino estás ahora incluso tantas medicinas marciales no te sirven de mucho aún no has entrado en el reino de martial lords ¿verdad? cuando escuchó esas palabras hian usan se sorprendió aún más la mirada con la que miró a chufen era similar a mirar a un monstruo todavía es demasiado pronto para el reino del señor marcial es que los recursos de cultivo que requiere mi cuerpo son demasiado enormes por aceptarlos todavía tengo cosas aún mejores que te regalaré mientras chufen hablaba con el movimiento de la palma de su mano cuatro hongos inmortales del marcialismo brillantes salieron disparados de su palma y volaron hacia su rou sumei zang dianji y hian usan dioses míos qué es esto hian usan y los demás que estaban bastante sorprendidos por chufen y tenían emociones que no podían calmar se sorprendieron una vez más cuando vieron su respectivo hongo inmortal del marcialismo era demasiado místico aunque también era una medicina marcial de alto rango era completamente diferente a las demás su calidad era extremadamente alta es demasiado místico esto no tiene precio un verdadero recurso de cultivo divino el poder marcial que contiene es extremadamente fuerte pero extremadamente suave si lo refino tal vez incluso pueda atravesar como espiritista mundial jian usang pudo sentir muy claramente la belleza del hongo inmortal del marcialismo casi se vuelve loco de alegría un tesoro que podría permitirle a uno atravesar dos niveles continuamente tal vez nadie lo creería si se lo dijeras en realidad sin mencionar decirle a otros incluso él mismo no lo creería si alguien le dijera eso sin embargo cuando el hongo inmortal del marcialismo apareció ante él no tuvo más remedio que creer en tal cosa capítulo 721 refinación de la medicina marcial que romper continuamente a través de dos niveles de cultivo de verdad puedes solo confiando en este hongo después de escuchar las palabras de jian usang su mei y su rou así como zan tian y se sorprendieron infinitamente podían sentir cuán poderoso era el hongo inmortal del marcialismo pero como no eran espiritistas mundiales y por lo tanto no tenían el poder del espíritu no podían examinarlo tan a fondo entonces después de escuchar las palabras de jian usang una vez más se sorprendieron pero al mismo tiempo expresaron sospechas este hongo inmortal del marcialismo es realmente muy especial es una rareza de cultivo especial su origen también es bastante extraordinario y no importa si son las perlas selladas en sus cuerpos o si tienen un linaje heredado o si confían en una técnica misteriosa prohibida me atrevo a estar seguro de que seguirá siendo de gran ayuda para todos tú y mirando tus cultivos actuales si puedes refinar esto a fondo atravesar dos niveles de cultivo no es solo el límite dijo Chufen con una sonrisa que experimentaste exactamente para poder adquirir rarezas como estas si se eliminan estas cosas podría surgir una pelea sangrienta de esto cuando su main miró a Chufen sus ojos cambiaron ya no contenían su antiguo asombro sino el miedo y el dolor de su corazón a pesar de que no había acompañado a Chufen para experimentar esas cosas podía imaginar que rarezas como estas no eran tribulación que ninguno de ellos conocía hermano mayor Chufen puedo aceptar esta medicina marcial pero esta es realmente demasiado valiosa no puedo tenerlo dijo hongosan negándose a aceptar el hongo inmortal del marcialismo junior Chufen el hermano Wusan tiene razón debes haberte arriesgado a grandes peligros para adquirir estas cosas preciosas ¿Cómo puedo aceptarlo? Zhang Tianji también habló para declinar al mismo tiempo su Ro y su Mei eran iguales como he dicho estas cosas no son demasiado útiles para mí además he guardado una parte para mí si tenemos fortuna compartimos la fortuna si tenemos dificultades las compartimos todos ustedes son las personas más cercanas a mí cuando estuve en una situación difícil todos ustedes soportaron eso conmigo entonces cuando tenga fortuna no puedo compartirla contigo mientras hablaba chufeng incluso fingió estar un poco enojado después de escuchar sus palabras su Ro su Mei Zhang Tianji y Tian Wu Zhang se quedaron en silencio está bien no se abre la ciudad antigua del milenio en dos días no tendrás muchos logros si entras ahora mismo con tu cultivación actual puedo ayudarte a refinar la medicina marcial en un corto periodo de tiempo con eso dos días después cuando ingreses a la ciudad antigua del milenio definitivamente tendrás mayores logros dijo chufeng nuevamente cuando vio que los cuatro ya no declinaban con la insistencia de chufeng los cuatro ya no se mantuvieron tercos con la ayuda de chufeng comenzaron a refinar el hongo inmortal del marcialismo refinar tal objeto no era algo simple a pesar de que la energía terminar en un corto periodo de tiempo a juzgar por sus habilidades por lo tanto chufeng los ayudó colocando una formación espiritual y canalizando sin cesar su propio poder en la formación espiritual cuando se sentaban dentro de la formación podían refinar más fácilmente los hongos inmortales del marcialismo la noche oscura fue reemplazada gradualmente por el cielo blanco y en el embargo dentro del palacio que tenía preparado un banquete todo eso ya se eliminó reemplazándolo fue una formación espiritual con una luz púrpura arremolinándose chufeng se sentó en el centro de la formación su rou su mei zang dianji y hian husan se sentaron con las piernas cruzadas en los cuatro bordes de la formación sus ojos estaban cerrados y capas sobre capas de auras fueron inhaladas luego exhaladas estaban refinando el hongo inmortal del marcialismo que flotaba ante sus cuerpos ya había pasado una noche completa desde que colocó la formación en este momento el rostro de chufeng estaba un poco pálido y parecía un poco lánguido ayudar simultáneamente a cuatro personas a refinar el hongo inmortal del marcialismo significaba que tenía que impulsar toda su fuerza como resultado el precio que pagó también fue enorme pero afortunadamente el efecto fue incluso mejor que las expectativas de chufeng su ro y su me no eran tan simples como parecían chufeng podía sentir que las perlas en sus cuerpos tenían efectos similares a los del rayo divino de chufeng aunque de una manera completamente diferente en realidad los estaban ayudando a refinar los hongos inmortales del marcialismo los dos claramente no habían agarrado completamente las perlas si lo hicieran definitivamente serían aún más poderosos en cuanto a la técnica misteriosa prohibida que cultivó zantianji también fue impresionante sin embargo no era superior a las perlas místicas que ayudaron a su ro y su me pero tampoco era muy inferior a ellas mirando eso fue realmente gian usan quien era un poco más débil sin embargo él era después de todo la persona que poseía un linaje real su velocidad de cultivo tampoco era tan débil HMM de repente el aura de su ro y su me cambió al mismo tiempo en realidad estaban volando mientras los hongos inmortales del marcialismo ante ellos comenzaron a desintegrarse rápidamente y estaban siendo absorbidos por sus cuerpos por fin ha llegado al ver eso chufeng se regocijó rápidamente cerró los ojos y clasificó aún más poder en su cuerpo para ayudar a los dos a refinar completamente los hongos inmortales del marcialismo en una situación como esa fueron refinados muy suavemente por los dos además después de que los hongos inmortales del marcialismo se refinaron por completo sus auras ya no estaban en el quinto nivel del reino celestial sino en el séptimo nivel del reino celestial éxito esto es genial es un éxito al abrir los ojos su mei y su rou no pudieron reprimir sus emociones eufóricas saltaron felizmente al mismo tiempo saltando y saltando incluso su rou que por lo general era más madura y seria tenía el aspecto deslumbrante de una niña realmente no pensaron que los hongos inmortales del marcialismo fueran tan místicos los hicieron atravesar dos niveles de cultivo eso realmente les hizo sentir una alegría inesperada después de envolverse en tal felicidad las hermanas miraron juntas a chufen y querían compartir sus emociones exultantes con él sin embargo después de ver a chufen sus rostros originalmente sonriendo como flores se distorsionaron al instante inmediatamente se formaron expresiones nerviosas y ambos llegaron frente a chufen casi al mismo tiempo gritando chufen ¿estás bien? en ese instante estaban realmente aterrorizados porque descubrieron que la tec de chufen estaba tan pálida como el papel le faltaba el más mínimo rastro de sangre y su transpiración llovía empapando ya su ropa en el tiempo de solo una noche chufen adelgazó mucho y parecía bastante fatigado ese hhh chufen puso su dedo índice sobre su boca indicándoles que se callaran poco después dijo con una sonrisa estoy bien pero no afecte al mayor zan y al hermano usan su ro y su me finalmente supieron por qué chufen se volvió así obviamente fue el precio que pagó para que refinaran más rápidamente los hongos inmortales del marcialismo cuando estaban refinando podían sentir que las perlas en sus cuerpos los ayudaban mucho sin embargo también sabían que el estallido de un poder de ayuda aún más fuerte provino de chufen en ese momento sus corazones dolieron mucho incluso las lágrimas corrían incontrolablemente sin embargo no podían hacer nada y sólo podían permanecer obedientemente al lado de chufen observando como chufen continuaba agotándose para ayudar a capítulo 722 solicitando a taikou con la ayuda de chufen zang tiang y jian usan refinaron con éxito los hongos inmortales del marcialismo al igual que su ro y su me jian usan atravesó dos niveles de cultivo ascendiendo al sexto nivel del reino del cielo desde el cuarto nivel del reino del cielo en cuanto a zang tiang y fue aún más impresionante él rompió continuamente a través de tres niveles de cultivo desde el quinto nivel del reino del cielo ingresó al octavo nivel del reino del cielo y tenía exactamente el mismo cultivo que chufen en este momento sin embargo después de que los dos refinaron con éxito los hongos inmortales del marcialismo chufen se había vuelto extremadamente débil de blanco su rostro se volvió morado como si estuviera sufriendo una enfermedad grave jaja muy bien extremadamente bueno estos hongos inmortales del marcialismo tienen efectos bastante extraordinarios aunque la pequeña mei la pequeña ro y el hermano usan no habían logrado avances tan rápidos como el mayor zan el poder medicinal que queda en sus cuerpos aún no se ha digerido después estoy seguro de que todavía pueden hacer avances con el reino del cielo dentro de un año posiblemente incluso tocar el reino de los señores marciales chufen en este momento sintió que la alegría emanaba de su corazón con sus propias habilidades ser capaz de ayudar a los más cercanos a él a aumentar su cultivo en gran medida era algo de lo que se enorgullecía así como algo que aliviaba mucho su corazón para querer proteger a una persona uno no pone muchos escudos que la protejan contra el peligro la acción más sabia sería otorgarse a sí mismos la capacidad de resistir el peligro en lugar de proteger a los más cercanos a él por qué no darles el poder de protegerse a sí mismos esa fue también la razón por la que cuando chufen elevó su cultivo siempre había pensado en su row he grabado esta gracia en mi corazón al ver a chufen que se volvió tan enfermizo debido a que los ayudó el corazón de zan tian jih también se sintió bastante amargo el hombre generalmente fuerte y duro involuntariamente tenía un poco de rojo alrededor de los ojos hermano mayor chufen yo jian usan te seguiré por el resto de mi vida jian usan el pequeño príncipe noble de la dinastía jian también se sintió extremadamente conmovido somos hermanos no hay necesidad de decir palabras como estas si fueras tú se habría tomado el mismo curso de acción dijo chufen con calma aunque de hecho dañó su cuerpo al ayudarlos chufen todavía estaba extasiado está bien no hables más bebe esta medicina primero luego descansa bien su rou trajo un tazón de medicina humeante ante chufen y mientras hablaba le dio una cucharada a la boca de chufen en ese momento chufen no tenía hambre pero sabía que era una sopa medicinal especial con remedios curativos además fue su rou quien lo trajo personalmente por lo que naturalmente no pudo rechazarlo así tomó la cucharada guaya que sopa medicinal que huele también ni siquiera tiene sabor porque esa sopa medicinal era realmente muy sabrosa claro que es delicioso fue hecho personalmente para ti por mi hermana su me dijo al costado con una sonrisa así que little rou también es hábil en esta área jaja entonces tengo que tener un poco más después de escuchar esas palabras chufen inmediatamente tomó el tazón y con unos pocos tragos bebió el resto de la sopa medicinal también con bastante limpieza después de terminar chufen durmió un rato con el alimento de su poderoso rayo divino el rostro de chufen casi se recuperó por completo después de cuatro horas de sueño no siguió durmiendo y después de que su tez mejoró se levantó rápidamente y mientras estaba en compañía de las dos bellezas su ro y su me así como de sus dos hermanos Zhang Tianji y Tian Wu San fueron a la residencia de Taikou tuvo que luchar por la oportunidad de ingresar a la ciudad antigua del milenio y Taikou era su propia esperanza se podría decir que la residencia de Taikou está en las tierras con uno de los mejores paisajes de la academia Four Seas sin embargo uno ni siquiera podía soportar mirar los edificios dentro de esa tierra en realidad carecía incluso de un palacio decente y sólo había una pequeña cabaña de paja simple allí no era que la academia Four Seas fuera egoísta al no construir palacios lujosos en Taikou la naturaleza de Taikou era demasiado peculiar no permitió que la academia Four Seas le construyera palacios y la pequeña cabaña de paja fue construida por él mismo además no había fronteras explícitas alrededor de la tierra de Taikou ni nadie que la protegiera porque no tenía sirvientes entonces uno podía entrar y salir de su tierra como quisiera pero la condición previa era que no se descubriera o sería un final bastante trágico para ellos en ese instante Chufen y los demás llegaron a la tierra de Taikou y vieron su pequeña y sencilla cabaña de paja hermano mayor Chufen estás seguro de que conoces a este Taikou y no reconociste a la persona equivocada ¿verdad? a medida que las cosas avanzaban hasta su estado actual Hian Hussan se sintió un poco tímido no era que tuviera miedo pero había visto la fiereza de Taikou en toda la academia de los cuatro mares probablemente apenas había alguien que no temiera a Taikou no es necesario que me sigas solo espérame aquí dijo Chufen podía ver la preocupación en sus corazones eso no funcionará te seguiré adentro aunque Sumey también estaba un poco asustada agarró firmemente el brazo de Chufen y no estaba dispuesta a soltarlo hermano mayor Chufen compartimos nuestras dificultades el carácter de Taikou es extraño cambia todo el tiempo y nada de lo que hace es predecible si realmente se vuelve loco nosotros como discípulos de la academia force podemos hablar en su lugar dijo resueltamente Hian Wuxan entonces está bien Chufen solo pudo negar con la cabeza cuando escuchó esas palabras luego con los cuatro caminó directamente al frente de la pequeña cabaña de paja Chufen no usó el poder del espíritu para examinar el interior porque sintió que era una acción muy descortés además sus instintos le dijeron que Taikou definitivamente estaba allí Chufen entra los otros cuatro lárguense de aquí de hecho justo cuando se acercaban a la pequeña cabaña de paja resonó un grito furioso esa voz pertenecía exactamente a Taikou Chufen lanzó una mirada a su Rowe y a los demás diciéndoles que se fueran primero luego abrió la puerta de madera rota y entró no sólo la cabaña de paja estaba rota por fuera sino que el interior estaba aún más roto era tan simple que superó la imaginación de Chufen sin embargo los ojos de Chufen rápidamente se fijaron en una cama hecha con piedras apiladas unas sobre otras porque allí estaba sentado un anciano con una sola pierna precisamente Tycou actualmente estaba en la cama con una mano empujando su pierna en una posición de piernas cruzadas y la otra sosteniendo una gran pila de tabaco con los ojos entre cerrados lo disfrutaba con ligeros chasquidos de labios después de ver entrar a Chufen su boca se curvó en una sonrisa revelando su boca llena de dientes amarillos mi amigo Chufen finalmente lo has pensado y deseas convertirte en mi discípulo mayor es otra cosa Chufen se inclinó cortésmente ante Tycou sin atreverse a faltarle el respeto de ninguna manera porque incluso ahora Chufen aún no podía determinar el cultivo de Tycou ese viejo era realmente insondable según las conjeturas de Chufen muy posiblemente no era tan simple como un señor marcial incluso era posible que fuera un rey marcial si es así no es de extrañar que la academia for se as tratara a Tycou de esa manera él era de hecho muy fuerte ya que no estás buscando un maestro entonces debes tener algún otro tipo de negocio solo di lo que piensas si puedo hacerlo no rechazar la solicitud dijo Tycou de una manera muy directa poco después estaba pensando que era pero resulta que quieres ingresar a la ciudad antigua del milenio y experimentarla un poco está bien toma esta placa nadie se atreverá a detenerte mientras Tycou hablaba agitó su mano y una insignia luego aterrizó en la palma de chufen capítulo 723 lan janzi en la superficie la insignia parecía muy simple incluso un poco tosca estaba hecho de una palabras academia cuatro mares estaban grabadas en la parte posterior mientras que solo una palabra estaba grabada en el frente Tycou a primera vista la insignia parecía estar hecha de madera sin embargo chufen vio al instante que no era tan simple como parecía en la superficie había una formación dentro de esta insignia esa formación fue completamente única con él se podía verificar la autenticidad de la sentaba a Tycou por lo tanto chufen sintió que no debería haber ningún problema para ingresar a la ciudad antigua del milenio mientras tuviera la insignia en la mano además solo se había encontrado con Tycou una vez pero Tycou todavía lo ayudaba incondicionalmente de esa manera al recordar esto chufen sintió una sincera gratitud que realmente surgió de su corazón se inclinó con gran reverencia hacia Tycou y dijo mayor gracias por ayudarme nunca olvidaré el favor que me has concedido hoy jaja no espero que me pagues por ayudarte tus palabras son más que suficientes salir parece que tus amigos están muy preocupados Tycou agitó su mano con una sonrisa cerrando los ojos siguió fumando la gran pipa de tabaco que tenía en la mano entonces me despediré Chufeng no se entretuvo más después de otra reverencia se dio la vuelta y se fue hermano mayor Chufeng ¿cómo te fue? de hecho según las palabras de Tycou después de que Chufeng salió de la cabaña de paja Sumey y los demás se reunieron a su alrededor no se alejaron demasiado y habían seguido caminando de un lado a otro en el área se podía ver que estaban Chufeng agitó la insignia en su mano dioses míos realmente te ayudó ese es el distintivo de identidad que solo tiene Tycou con él puedes ir a donde quieras dentro de la academia force así nadie te detendrá Gian Huzan exclamó cuando vio la insignia en la mano de Chufeng Junior Chufeng debo decir que cada día te ganas más y más mi respeto incluso te de admiración no fue fácil dejar una buena impresión en Tycou jaja esto es genial podemos ingresar a la ciudad antigua del milenio junto con Chufeng cortejar en cuanto a la generalmente asustadiza Sumey estaba saltando animadamente a pesar de que pronto pasaría a la edad de una señorita seguía siendo tan alegre y linda como siempre y también muy amablemente pura en realidad no solo Sumey la persona más feliz fue definitivamente Jian Wu San después de recibir varios cientos de medicamentos marciales que Chufeng le había regalado y romper dos niveles de cultivo con la ayuda de Chufeng creía que Chufeng en este momento era muy fuerte entonces Jian Wu San quien inicialmente tenía grandes esperanzas en el viaje a la ciudad antigua del milenio sus esperanzas se multiplicaron después de confirmar que Chufeng podía viajar junto a él al día siguiente Chufeng se dirigió a la ciudad antigua del milenio con Jian Hussan y los demás fue construido dentro de un bosque de la era antigua en tiempos normales este bosque estaba sellado por lo tanto Chufeng y los demás sólo podían esperar afuera a que los ancianos lo abrieran cuando llegaron descubrieron que ya habían aparecido cuatro personas ante ellos tres hombres y una mujer los cultivos de los hombres estaban en el quinto nivel del reino del cielo mientras que los de la mujer estaban en el cuarto nivel del reino del cielo todos ellos eran discípulos de los demás instructores divinos su roo y los demás no ocultaron su fuerza porque después de ingresar a la ciudad antigua del desde el principio que está pasando como su cultivo se volvió tan poderoso su roo y su me están en el séptimo nivel del reino del cielo su cultivo es tan poderoso como el de lan yang zhi zhang tian ji está incluso en el octavo nivel del reino del cielo ha superado incluso a lan yang zhi y ahora tiene el mismo cultivo que wang es increíble podrían haber ocultado su cultivo antes de hecho los tres hombres y una mujer se sorprendieron cuando observaron el cultivo de su row y los demás ambos estaban sorprendidos y asustados mientras la preocupación y la incredulidad inundaban sus ojos además como discípulos de los diez instructores divinos el aumento en el cultivo de su row y los demás no representaba nada bueno para ellos sin embargo en comparación con la mujer y los otros dos hombres un hombre con una apariencia ordinaria pero vestido con nobleza tenía una expresión bastante complicada en su rostro se podría decir que está lleno de ansiedad y temor Junior Chufeng ese es el hermano menor de Liu Zen Biao Liu Zen Wei antes era extremadamente arrogante y simplemente no nos ponía en sus ojos sin embargo hace unos días aproveché corazón y lo cultivó minuciosamente quería superar rápidamente mi cultivo para poder vengarse sin embargo obviamente ya no tiene esta oportunidad Zhang Tianji dijo mientras señalaba al hombre con la expresión complicada sabía claramente que la fuerza que mostraba actualmente hizo que Liu Zen Wei perdiera completamente la esperanza de venganza mirar Lan Yang se ha venido ¿eh? ¿quién es la persona a su lado? ¿no Lan Xi? ¿realmente es Lan Xi? ¿por qué una persona como ella camina junto con Lan Yang Xi? ¿podría haber algún tipo de relación entre ellos? De repente los tres hombres y una mujer señalaron el horizonte cercano y discutieron entre ellos con gran sorpresa mirando hacia arriba Chu fen vio a dos mujeres dirigiéndose en el aire ambos tenían bastante gracia uno de ellos tenía un cultivo extremadamente poderoso era un lord marcial de rango 4 chu fen conocía a esta persona ella era uno de los tres grandes genios de la academia de los cuatro mares Lan Xi que lo había saludado antes en Misty Peac en cuanto a la otra era bastante más joven que Lan Yan Xi probablemente de unos 20 años sin embargo ella no tenía un cultivo débil y estaba Junior Chu Fen ese es Lan Yan Xi originalmente era la más fuerte de los nueve discípulos de los diez instructores divinos sin embargo la hemos alcanzado estoy seguro de que cuando vea nuestros cultivos más tarde se sorprenderá sin embargo ella tiene una naturaleza muy dominante de los discípulos de la misma generación ella corre sin freno combinados con Wang Yue son los tiranos gemelos dentro de los nuevos discípulos siempre hemos pensado que tenía una persona detrás de ella y que Lan Xi era muy posiblemente esa persona parece que nuestras conjeturas fueron correctas dijo Zan Tian y a Chufeng al costado justo cuando hablaba las dos hembras se habían acercado a ellos presentamos nuestros respetos al mayor Lan Xi después de que las dos mujeres aterrizaron en el suelo Liu Zembiao y los demás se acercaron apresuradamente y presentaron sus respetos a Lan Xi aunque la academia Four Seas no era un lugar cuya jerarquía estaba determinada por el estatus era un lugar cuya jerarquía estaba determinada por la fuerza Lan Xi era uno de los tres grandes genios de la academia Four Seas y su estatus y posición era un nivel superior a todos los discípulos cuando algún discípulo la veía tenía que presentarle sus respetos ese fue un privilegio que ella tuvo en ese momento incluso su Rou y los demás no fueron una excepción todos subieron y se inclinaron ante Lan Xi solo Chu Feng se quedó donde estaba sin ningún indicio de que iba a hacer lo mismo capítulo 724 King Ju licencioso quien eres no realizas ningún saludo después de ver a mi hermana mayor no sabes quien es ella cuando vio que Chu Feng permanecía inmóvil Lan Yan Xi lo señaló y gritó de hecho como dijo Zhang Tian Xi ella era muy dominante después de escuchar sus palabras mientras algunas de las personas allí esperaban esto algunos se sorprendieron mucho porque las palabras de Lan Xi les dijeron la complexión de Chu Feng no cambió él sonrió con indiferencia y luego dijo ¿por qué deberías saludar a tu hermana mayor? Mayor Lan Xi es un amigo mío llamado Chu Feng él no es un discípulo de la academia Four Seas al mismo tiempo Zhang Tian Xi explicó apresuradamente indicando que Chu Feng no necesitaba presentar sus respetos a Lan Xi aunque Zhang Tian Xi normalmente no temía a los cielos ni a la tierra a veces tenía que doblegarse aunque no le tenía miedo a Lan Xi era diferente su posición y fuerza estaban por encima de las de él y actualmente era una existencia a la que no podían ofender ¿qué hace un forastero aquí? ¿cómo tomás la academia Four Seas? ¿un lugar en el que cualquiera pueda entrar y caminar como quiera? Lan Xi los demás sonriendo amablemente y diciendo dado que somos del mismo lugar y también de la misma generación no es necesario que seas tan cortés no es necesario que me saludes la próxima vez que me veas gracias mayor Lan Xi Zantian los demás se levantaron al ver a su hermana mayor decir tal cosa Lan Yan Xi por otro lado realmente no podía decir nada entonces lanzó su mirada maliciosa a su row y los demás luego dijo oh ustedes cuatro han ocultado sus cultivos bastante profundamente solo hoy descubro que no eres más débil que yo Zantian en particular en realidad me has superado parece que ocultamente has puesto bastante trabajo en el entrenamiento y tus pensamientos son bastante profundos sin embargo no creas que puedes hacer lo que quieras en la ciudad antigua del milenio porque tienes tal cultivo con tu poder ni siquiera tienes las calificaciones para tocar las medicinas marciales cuando vio a Lan Yancey castigar a sus amantes y hermanos justo enfrente de él la furia de Chufen estalló con un silbido y estaba a punto de decir algo Yancey ¿cómo puedes hablar así con otras personas? ¿no te dije que no Yancey aprovechó la oportunidad de Chufen y habló primero hermana no es que esté diciendo palabras desagradables ni estoy tratando a los demás con dureza es solo que los cuatro ocultaron intencionalmente su cultivo antes e intencionalmente me hicieron bajar la guardia entonces en secreto me superaron esto es demasiado horrible está claro que están tratando deliberadamente de avergonzarme dijo Lan Yancey mientras desahogaba su ira y agravio afortunadamente para ella pudo pensar en una razón tan absurda tú mismo no te esfuerzas por mejorar y ahora estás culpando a otros si te hubieras esforzado desde el principio y te hubieras seguido cultivando diligentemente no importaría lo que hicieran los demás no podrían afectar su progreso sin embargo si ya tuvieran una actitud extraordinaria y estuvieran por encima de ti no importa cuánto trabajes no podrás evitar que te superen Yancey no es que quiera criticarte como hermana mayor pero el tío y la tía realmente te han mimado a veces realmente actúas sin razón sabes que siempre hay una persona más allá de cada persona ¿verdad? si continúas así definitivamente sufrirás las consecuencias algún día dijo Lan Xi criticando las sin restricciones hermana yo aunque Lan Yancey a menudo era dominante solo lo hacía cuando se enfrentaba a los demás para su hermana mayor no se atrevía a mostrar momento solo podía bajar la cabeza en silencio después de todo la razón por la que se atrevió a ser tan dominante en la academia Fours fue porque confiaba en la posición y la fuerza de su hermana mayor hermana Lan Xi has venido también de repente un estallido de risa resonó a lo lejos rompiendo esa escena de vergüenza rápidamente después dos personas descendieron del cielo los dos hermanos Wang Lon y Wan Yue habían llegado Wang Lon estaba claramente muy cerca de Lan Xi después de aterrizar en el suelo comenzó a conversar con ella y simplemente ni siquiera miró directamente a Chufeng y los demás en cuanto a Wang Yue era aún más arrogante el orgullo en su cuerpo fue incluso más fuerte que el de Lan Yan Xi un par de veces sin embargo Chufeng era una persona bastante aguda al instante pudo ver que a Lan Xi en realidad no le gustaba mucho charlar con Wang Lon sin embargo debido a la cara ella no lo ignoró además Wang Lon realmente tenía muchas palabras que decir por eso los dos parecían tener una relación muy cercana pero Chufeng también descubrió que aunque Wang Lon conversaba con entusiasmo con una cara llena de sonrisas ocasionalmente lanzaba algunos una persona que buscaba atención ya había tenido pensamiento sobre su Ro y su Mei Chufeng necesitaba estar un poco más atento o ya está tan animado aquí así que ustedes dos ya han llegado entonces de repente otra persona bajó del cielo era un hermoso joven con suavidad elegancia gracia un aire de excepcionalidad y un cultivo bastante sobresaliente después de que apareció esa persona las discípulas de los diez instructores divinos parpadearon con corazones en los ojos y sus cáritas se sonrojaron incluso Lan Yanzi sonrió dulcemente obviamente no pudieron resistir el encanto de esa persona y quedaron encantados con él pero no importa cuán grande sea el comportamiento de ese hombre su Ro y su Mei lo ignoraron por completo ni siquiera lo miraron mientras que Lan Shi también tuvo una reacción tranquila en cuanto a ese hermoso hombre Chu Feng lo había visto antes no era otro que la última persona de los tres grandes genios de la academia Four Seas King Yu ¿Por qué ha venido él también? Después de reconocer que esa persona era King Yu su Mei frunció el ceño con fuerza y murmuró con gran disgusto pequeña Mei ¿lo reconoces? Preguntó Chu Feng Sí Es uno de los tres grandes genios de la academia Four Seas que es desvergonzado y extremadamente molesto la persona que más odio es él su Mei curvó los labios y parecía tener un poco de queja pero después de mirar a Chu Feng rápidamente dijo no es nada solo lo he visto unas pocas veces mientras hablaba abrazó el brazo de Chu Feng y pegó con fuerza su carita encantadora en su brazo su apariencia era bastante íntima sin embargo Chu Feng pensó de una manera bastante detallada por lo que aunque su Mei no dijo mucho Chu Feng aún pudo entender la esencia evidentemente la persona llamada King Yu tenía los ojos puestos en su pequeña Sum Mei además probablemente también había molestado a Sum Mei antes de lo contrario ella no lo odiaría tanto hermano King Yu usted también ha venido tienes hermanos o hermanas menores en este lugar Wang Long dijo y se rió la relación entre él y King Yu fue realmente bastante buena porque aquellos con tendencias atroces a menudo se quedaban juntos yo no King Yu negó con la cabeza jaja lo sabía cómo podrían personas como ellos estar relacionadas de alguna manera con mi hermano King Yu la risa de Wang Long aumentó aún más cuando hermano Wang Long no digas cosas así aunque no tengo parentesco con sanguíneo con ninguno de ellos debes admitir que hay personas excepcionales en ese grupo dijo King Yu con una leve sonrisa capítulo 725 sentencia del anciano o al escuchar eso Wang Long inicialmente se quedó sin palabras sin embargo poco después se dio cuenta y miró en dirección a su Ro y su Mei dijo con una sonrisa maliciosa je debo decir que esas dos chicas tienen una apariencia bastante buena hermano King Yu los conoces son hermanas llamadas su Ro y su Mei pero ya me conoces solo me gustan los más tiernos entonces esa hermana menor su Mei es mi taza de té King Yu sonrió y mientras hablaba también miró a su Mei para embellecer su belleza cuando King Yu se dio la vuelta incluso se sacudió el cabello intencionalmente y se arregló la ropa con el objetivo de mostrar su comportamiento encantador este sin embargo cuando giró la cabeza su rostro se congeló al instante sus ojos inmediatamente temblaron luego la sorpresa fluyó a sus ojos poco después su mirada sorprendida se transformó en una mirada desbordante de intenciones escalofriantes descubrió a la mujer que le gustaba una que quería poner en su abrazo incluso en sus sueños su Mei en realidad se inclinaba hacia el abrazo de otra persona con una expresión dulce además el grado de intimidad simplemente lo puso tan celoso que incluso podría morir hermano Wang Long ¿quién es ese mocoso? ¿sabes quién es él? King Yu le preguntó a Wang Long hermano mayor King Yu él no es un discípulo de la academia Four Seas no lo conocemos interrumpió Lan Yanxi y cuando escuchó esas palabras King Yu se enfureció aún más no preguntó más y mientras señalaba a Chu Fen gritó con una voz incomparablemente superior como si le estuviera ordenando a un sirviente déjala ir el grito de King Yu superó al trueno y fue más parecido a diez mil truenos sonando al mismo tiempo incluso la tierra tembló violentamente por eso e incluso el aire explotó tomando a todos por sorpresa y asustándolos en ese instante todos miraron a Chu Fen y Sumai no eran idiotas mirándolo cerca que estaban Chu Fen y Sumai y mirando hacia atrás a la cara de celos de King Yu una expresión extremadamente amarga que era similar a que alguien le quitara a su esposa todos pudieron conectar los puntos y darse cuenta de lo que estaba pasando obviamente a King Yu le gustaba Sumai pero el corazón de Sumai pertenecía a otro por lo tanto King Yu estaba furioso y quería darle una lección al mocoso junto a Sumai en ese instante la mayoría de ellos frunció la boca con una leve mueca sus ojos estaban llenos de expectativa y ya habían hecho los preparativos para ver un buen espectáculo la posición de King Yu en la Academia Four Seas era indudablemente alta querían ver cuán miserable estaba a punto de ser el mocoso en cuestión el que tenía a Sumai en su abrazo cuando vio que la ira de King Yu tocaba los cielos e incluso emanaba una leve sed de sangre Sumai también se dio cuenta de que la situación no iba en una buena dirección después de todo él era un lord marcial de rango 4 por lo tanto rápidamente soltó la mano que sostenía con fuerza el brazo de Chufen zumbido sin embargo inesperadamente para la multitud justo cuando Sumai soltó su mano Chufen abrió su brazo y atrajo a la linda y amable pequeña belleza Sumai nuevamente a sus brazos e incluso la abrazó más fuerte que antes maldita sea déjala ir cuando vio eso King Yu se enfureció aún más todos podían decir que King Yu estaba realmente furioso ahora sin embargo otra escena que sucedió después los sorprendió aún más a todos mientras se enfrentaba a la amenaza desnuda de King Yu Chufen no sólo no tenía miedo sino que incluso miró a King Yu con desdén y dijo con indiferencia ¿quién crees que eres para interferir en mis asuntos? ¿los de Chufen? ¿Chufen? ¿un maldito Chufen? la única persona que se atreve a hablarme así en la Academia Four Seas eres tú sin embargo te haré saber cuáles son las consecuencias por hablarme King Yu de esa manera cuando vio a Chufen no sólo abrazar a la mujer que le gustaba frente a la multitud e incluso arrojó palabras tan irrespetuosas hacia él King Yu finalmente no pudo contenerse más mientras hablaba estaba a punto de atacar a Chufen sin embargo justo cuando King Yu iba a hacer su movimiento una persona apareció ante él Lan Shi King Yu no seas precipitado el anciano sentenciador y los instructores divinos han venido dijo Lan Shi en voz baja después de evitar que King Yu atacara cuando escuchó esas palabras King Yu no tuvo más remedio que reprimir su ira aunque tenía una posición muy alta en la Academia de los Cuatro Mares frente a los ancianos parecía inapropiado atacar a un extraño como Chufen lo más importante cuando escuchó las dos palabras anciano de sentencia King Yu pensó en un plan tenía un plan maravilloso para cuidar de Chufen como resultado no hizo ningún movimiento a la fuerza sobre Chufen después de vislumbrar a Chufen una fría sonrisa apareció en su rostro de hecho poco después de que Lan Shi hablara multitudinarios rayos de luz aparecieron en el horizonte lejano como una lluvia de meteoritos volaron y aterrizaron ante la multitud había casi 100 ancianos todos ellos eran señores marciales de esos ancianos los instructores de su ROU y los demás los 10 instructores divinos también estaban por supuesto el peculiar Taikou no estaba dentro de sus filas presentamos nuestros respetos al maestro Sumey y los demás dieron un suspiro de alivio cuando vieron aparecer a sus maestros rápidamente subieron a presentar sus respetos después de todo sus amos los cuidaron muy bien con ellos allí al menos podrían decir lo que pensaban a través de ellos incluso King Yu Lan Shi y Wang Long los que tenían puestos altos también tuvieron que subir para presentar sus respetos no importa cuánto más poderosos fueran al final sólo eran discípulos dentro de los casi 100 ancianos algunos tenían un poder muy superior al de ellos por lo tanto ellos también tuvieron que presentarle sus respetos en ese instante sólo Chu Fen parecía una persona completamente ajena a todo eso mientras miraba en silencio esa escena King Yu ¿qué estaba pasando justo ahora? escuché tu raqueta desde lejos ¿dónde está tu etiqueta adecuada? habló una anciana de cabello blanco y gris con el rostro lleno de arrugas esa anciana tenía ropa muy educada y un cuerpo muy vigoroso ella era un señor marcial máximo mucho más fuerte que los nueve instructores divinos ella era la más poderosa de los casi 100 ancianos Chu Fen ese es el anciano de sentencias también el maestro de King Yu y el jefe del departamento de sentencias comparten las mismas perspectivas por lo que debes tener más cuidado no vayas demasiado lejos o incluso nuestros maestros no podrán protegerte en ese momento Chu Fen recibió los mensajes mentales de Zhang Tianyi y los demás en sucesión todos ellos le recordaron a Chu Fen que la situación actual era beneficiosa para King Yu querían que Chu Fen guardara parte de su temperamento de lo contrario recibiría un castigo innecesario anciano no es que quiera hacer tal alboroto pero realmente hay una razón dijo King Yu sin sinceridad oh ¿qué razón es? di la verdad preguntó el anciano de sentencia esta área es la ciudad antigua del milenio una de las regiones prohibidas más importantes en la academia Four Seas cada año se abre una sola vez además sólo los más excelentes entre los nuevos discípulos pueden ingresar para una experiencia incluso los discípulos ordinarios y los discípulos exitosos que han existido por mucho tiempo no pueden ingresar sin embargo en este momento una persona que no es de la academia Four Seas ha venido a la ciudad antigua del milenio mayor tú mismo dices debería preocuparme por este asunto King Yu dijo como si tuviera toda la razón capítulo 726 insignia real o falsa después de escuchar las palabras de King Yu el anciano sentenciante entendió muchas de las cosas que habían ocurrido inmediatamente miró a Chu Fen y dijo con un tono extremadamente feroz ya que no eres un discípulo de la academia de los cuatro mares porque has aparecido aquí e incluso has venido a la tierra prohibida de la academia de los cuatro mares ¿cuál es tu objetivo? anciano Shu esta persona es amiga de mi discípulo ha venido a la academia Four Seas para visitarla justo en ese momento un instructor divino habló era el instructor de su row y evidentemente su row le había dicho algunas cosas a su instructor se destacó y se preparó para proteger a Chu Fen así es se llama Chu Fen también amigo de mi discípulo fue ella quien lo trajo aquí el instructor de Sumey también habló después de eso el instructor de Zan Tianji y el instructor de Jianu San también hablaron entre sí ayudando a Chu Fen a escapar de esta situación problemática aún así él no debería estar aquí tus discípulos no saben que esta ciudad antigua del milenio es una región prohibida de hecho han traído a un forastero aquí incluso les ponen las reglas de la academia Four Seas en sus ojos ese anciano sentenciador estaba del mismo lado que King Yu ni siquiera miró a los instructores divinos y obviamente planeó no perdonar a Chu Fen y darle una lección en lugar de King Yu en ese instante todos los que estaban preocupados por Chu Fen maldijeron en secreto en sus corazones sin mencionar a su row y los demás incluso las caras de sus instructores cambiaron ligeramente y ya no sabían cómo responder esa área era de hecho una región prohibida de acuerdo con las reglas sin mencionar a los forasteros incluso los discípulos no deberían venir a ese lugar la gente del departamento de sentencias también tenía derecho sobre la vida y la muerte con las reglas y leyes en sus manos cuando ella hizo esa pregunta de hecho no tuvieron respuesta instructores dado que sus discípulos no conocen las reglas deben darles una buena lección después después de todo son genios de la academia forseas y también tus orgullosos discípulos mirando tanto los sentimientos como las razones creo que debería darles otra oportunidad hoy no los castigaré después de que la anciana sentenciadora pasó su mirada amenazadora sobre los instructores de su row y los demás luego miró a Chu Fen y dijo con frialdad pero este niño hoy le daré un buen castigo de lo contrario si todos los demás vienen a la academia y a forseas y actúan como desean ¿dónde estará la conveniencia? anciano no es que Chu Fen quiera romper las reglas de la academia de los cuatro mares pero en realidad lo fue callarse la boca ¿quiere ser castigado junto a él? en ese instante Sumey quería ayudar a Chu Fen a explicar pero antes de que terminara sus palabras el anciano sentenciador le gritó al ver que el anciano sentenciador hablaba en serio para protegerse los instructores de Sumey y los demás controlaron rápidamente a sus respectivos discípulos y les impidieron hablar más para evitar que Chu Fen también los afectara y recibir castigos hombres lleven a esta persona a la prisión de sentencia el anciano sentenciador gritó de nuevo como órdenes después de que se pronunciaron esas palabras del grupo de ancianos alrededor de una docena salieron todos tenían expresiones feroces mientras se dirigían hacia Chu Fen y tenían como objetivo contenerlo en ese momento todos sintieron que Chu Fen estaba acabado solo el propio Chu Fen permaneció tan tranquilo como desde el principio abrió la palma de su mano luego apareció una insignia se lo mostró a la multitud y gritó en voz alta tengo la insignia del instructor Taikou quien se atreve a tocarme ¿qué? Taikou cuando las palabras de Chu Fen salieron de su boca fue como un trueno en un cielo despejado todos se sorprendieron y los ancianos que ya se habían acercado a Chu Fen también se detuvieron sin atreverse a hacer ningún movimiento precipitado en cuanto a la anciana sentenciadora frunció el ceño ligeramente con una mirada feroz miró fijamente la insignia en la mano de Chu Fen sintiendo que la situación se estaba convirtiendo en un aprieto Taikou era una anomalía en la academia Four Seas sin mencionarla incluso el jefe de la academia no se atrevió a ofender fácilmente tal existencia ¿cómo es que el chico aparentemente poco impresionante tenía la placa de identidad de Taikou? no pudo evitar reflexionar profundamente sobre esa pregunta ¿la placa del mayor Taikou? qué chiste gracioso ¿por qué la insignia del mayor Taikou se te daría al azar para que la uses? en ese momento congelado King Yu de repente se burló luego juntó las manos hacia el anciano sentenciador y dijo anciano sospecho que su placa es falsa ¿se puede examinar? por supuesto que puede el anciano sentenciador asintió en realidad no había visto antes la placa de identificación de Taikou porque él nunca había necesitado mostrarla todos los que lo vieron tenían miedo por lo que ella tampoco sabía si la insignia en la mano de Chufeng era real o falsa después de escuchar las palabras de King Yu también sintió que Chufeng posiblemente podría estar inventando algo y quería pasarlo como genuino después de todo a juzgar por la naturaleza de Taikou no le daría fácilmente a una persona su placa de identidad o bien se podría decir que era imposible que lo hiciera por lo tanto el anciano sentenciador miró a Chufeng y luego gritó con frialdad entregue su placa zumbido Chufeng no dudó cuando escuchó esas palabras porque sabía que su placa era genuina no necesitaba temer que lo examinaran así que mientras ella hablaba él ya le había arrojado la insignia al anciano sentenciador van pero quien hubiera pensado que justo cuando la insignia iba a ser enviada al anciano sentenciador King Yu de repente extendió su mano y tomó la insignia en su lugar después de mirarlo bruscamente le dijo al anciano de sentencia de una manera correcta anciano esta insignia no es la insignia de identidad del mayor Taikou es falso hablas tonterías después de escuchar esas palabras Chufeng se enfureció señaló a King Yu y lo maldijo porque la insignia definitivamente era real King Yu estaba planeando hacer que Chufeng se viera enojado rufián insolente no solo tienes una placa falsa y finges ser una persona relacionada con el instructor Taikou sino que incluso te atreves a maldecir a un discípulo de la academia Four Seas hombres primero destruyan el cultivo de este chico luego 900 palizas luego enciérrenlo en prisión por órdenes del jefe del departamento de sentencias después de saber que la placa era falsa la anciana sentenciadora restauró su atmósfera anterior a sus órdenes en cuanto a los ancianos que estaban parados alrededor de Chufeng y listos para abalanzarse sobre él naturalmente no dudaron y todos emanaron auras únicas de Martial Lords planearon hacer un movimiento en Chufeng y destruir su cultivo me gustaría ver quién se atreve a tocar siquiera uno de sus dedos pero justo en ese momento el grito explosivo de un anciano estalló de repente el sonido ensordecedor hizo que la tierra temblara continuamente como si estuviera ocurriendo un terremoto simultáneamente un anciano con una sola pierna apareció ante Chufeng cuando aterrizó en el suelo se exudaba un aura ilimitada el aura barrió la tierra con gran fuerza y fue imparable después de sólo un parpadeo voló a los ancianos que rodeaban a Chufeng a varias decenas de kilómetros de distancia instructor Tychou una escena tan repentina dejó a todos atónitos y cuando vieron a la persona que apareció ante Chufeng se asustaron porque pudieron ver que la persona no era otra que la cabeza de los 10 instructores divinos Tychou Tychou ¿por qué él está aquí? ¿podría realmente estar relacionado de alguna manera con ese chico Chufeng? imposible absolutamente imposible tengo muy claro qué tipo de persona es Tychou ni siquiera se preocupa por los discípulos de la academia Four Seas entonces ¿por qué se preocupa por un extraño? cuando vieron a Tychou la tez de casi todos cambió las personas que estaban listas para ver un buen espectáculo tenían rostros llenos de sorpresa y conmoción ni siquiera se atrevieron a creer que Tychou realmente estaba ayudando a Chufeng en cuanto a su row y los demás tenían rostros de euforía porque todos sabían cuán poderoso era Tychou en la academia Four Seas desde que apareció hoy probablemente ya nadie podría dificultarle las cosas a Chufeng Capítulo 727 Rey viviente del infierno instructor Tychou ¿por qué ha venido? solo deja abrirnos la ciudad antigua del milenio no hay necesidad de que vengas aquí tú mismo el anciano sentenciador incomparablemente dominante antes estaba ahora lleno de sonrisas apretó su cara llena de arrugas en una que parecía un bollo al vapor qué tan impresionante era antes simplemente en lo más alto pero cuando apareció Tychou instantáneamente se asustó estaba realmente asustada porque por la acción anterior de Tychou lo más probable es que estuviera relacionado con Chufeng sin embargo quien hubiera pensado que Tychou ni siquiera le prestó atención miró directamente a King Yu y dijo tú ven aquí ¿qué? a mí cuando escuchó esas palabras el cuerpo de King Yu no pudo evitar temblar realmente no estaba ligeramente aterrorizado fue porque el nombre de Tychou era demasiado conocido era simplemente una existencia que nadie se atrevía a ofender en la Academia Four Seas sin mencionar a otros incluso su propia maestra la jefa del departamento de sentencias que tenía el control sobre la vida y la muerte de uno en la Academia Four Seas había sido brutalmente golpeada por Tychou una vez frente a muchos ancianos ¿qué tipo de existencia era el jefe del departamento de sentencias? ella era simplemente una que no temía a nadie en la Academia Four Seas en términos de posición definitivamente no estaba por debajo del vicedirector de la Academia sólo el director de la Academia estaba por encima de ella sin embargo tal existencia al ser golpeada por Tychou carecía de poder para defenderse entonces sabía profundamente cuán poderoso era Tychou aunque Tychou era sólo uno de los instructores divinos en términos de verdadero poder tal vez sólo el señor jefe de la Academia en toda la Academia de los Cuatro Mares podría luchar contra él de manera algo equitativa en realidad todavía temía a Tychou sería bastante razonable decir que Tychou era un rey del infierno vivo en toda la Academia Four Seas por lo tanto en ese momento King Yu estaba realmente asustado tan asustado que incluso su corazón temblaba pero Tychou ya había dicho nombres por lo que no tenía elección sólo podía mostrar una leve sonrisa en su rostro y preguntar con reverencia mayor Tychou me está llamando necesitas que me repita Tychou dijo fríamente cómo podría King Yu atreverse a dudar más entonces rápidamente se acercó a Tychou presentó sus respetos luego sonrió levemente y dijo mayor Tychou para qué necesita a este joven dijiste que esta insignia era real o falsa Tychou señaló la insignia en la mano de King Yu y preguntó yo esto King Yu estaba estupefacto completamente estupefacto en realidad realmente no tenía forma de confirmar si la insignia era real o falsa antes solo dijo que era falso para engañar a Chufeng en ese mismo momento sin embargo estuvo bastante seguro de que la placa no era falsa en ese instante King Yu realmente sintió odio se odió a sí mismo por ser tan temerario para arruinar a Chufeng había sido irreflexivo sin un buen examen dijo que la placa era falsa ahora Tychou lo estaba cuestionando entonces ¿con qué debería responder? Bam justo en ese momento ocurrió una escena inesperada Tychou frente a la multitud le dio una fuerte bofetada a King Yu esa bofetada fue bastante fuerte más fuerte incluso que los petardos además se había puesto mucho poder en él e incluso King Yu un lore marcial de rango 4 fue arrojado al suelo y una gran bocanada de sangre fue expulsada el lado izquierdo de su rostro incluso se hinchó mucho y apareció una huella de color púrpura formada por la congestión de sangre ponerse de pie Tychou gritó de nuevo sí señor King Yu no se atrevió a perder el tiempo ni siquiera se atrevió a limpiar los rastros de sangre en la comisura de su boca rápidamente se puso de pie y caminó hacia Tychou de nuevo además estaba tan erguido como un lápiz te estoy preguntando ¿esta insignia es real o falsa? Tychou señaló la insignia y volvió a preguntar ¿es esto? King Yu vaciló una vez más al sentir el dolor ardiente en su rostro en ese momento ya no le importaba la cara mientras estaba frente a Tychou un rey del infierno viviente solo podía agacharse y buscarlo mejor tenía que pensar en todo para escapar de lo contrario ni siquiera su maestro podría salvarlo entonces se mordió los dientes y dijo mayor es real Bam sin embargo cuando pronunció sus palabras Tychou lanzó otra fuerte bofetada en su rostro derecho además esa bofetada fue incluso más fuerte que antes y más fuerte que antes King Yu no solo fue golpeado con sangre saliendo de su boca sino que incluso se escupieron dos molares sin embargo King Yu definitivamente no habría pensado que eso no era el final de la pesadilla sino simplemente el comienzo Tychou se levantó y se deslizó hacia King Yu con una sola pierna pateó la cara de King Yu con un golpe empujándolo de inmediato que estaba medio arrodillado al suelo luego simplemente se sentó en King Yu con alternancia de sus manos abofeteó la hermosa cara de King Yu en sucesión con flequillo mientras lo abofeteaba incluso maldijo es real y dices que es falso que estabas planeando ni siquiera me pones en tus ojos ¿eh? ¿quieres morir? ¿quieres morir? en ese momento la multitud realmente se sintió horrorizada algunos incluso sintieron que sus propias caras también dolían Tychou era demasiado feroz después de varias bofetadas King Yu no se parecía en nada antes la sangre estaba manchada por todo el lugar y King Yu ya había sido noqueado sin embargo Tychou aún continuó instructor Tychou deténgase rápidamente está a punto de morir cuando vio que la piel de la cara de King Yu estaba completamente destruida el anciano sentenciador finalmente habló ¿qué dijiste? pero quien hubiera pensado que justo cuando habló el anciano sentenciador Tychou volvió su mirada gélida hacia ella yo en ese momento el anciano sentenciador se sintió extremadamente arrepentido tanto que incluso sus intestinos murieron de arrepentimiento porque actualmente podía sentir lo aterradora que era la mirada de Tychou lo más importante Tychou ahora se había levantado del cuerpo de King Yu de pie con una pierna saltó hacia ella aunque el movimiento de Tychou parecía un poco divertido no lo sintió en absoluto porque en sus ojos el que se dirigía hacia ella era similar a un demonio ¿qué dijiste hace un momento? dilo otra vez Tychou preguntó con un tono extremadamente escalofriante cuando se acercó al anciano sentenciador y sin embargo el gran experto en el señor marcial el gran anciano de sentencia del departamento de sentencia en realidad actuó igual que King Yu tartamudeaba del miedo y ni siquiera podía hablar van de repente Tychou hizo su movimiento haciendo exactamente lo mismo con ella que con King Yu envió una bofetada que aterrizó ferozmente en la cara del anciano sentenciador además el efecto fue el mismo que el de King Yu el anciano sentenciador fue arrojado al suelo por esa bofetada y una bocanada de sangre fue expulsada mirando al anciano sentenciador tendido en el suelo no había ni un ápice de simpatía en el rostro de Tychou más bien dijo con frialdad no creas que no me atrevo a pegarte porque eres mujer después de hablar Tychou recorrió con su fría mirada a la multitud y dijo con indiferencia ¿qué? ¿crees que esto es entretenido? zumbido en ese instante todos bajaron la cabeza involuntariamente no había nadie que se atreviera a mirar directamente a Tychou y aquellos que lo hicieron no pudieron evitar dar un paso atrás por miedo realmente sintieron los extremos del terror capítulo 728 abriendo la ciudad antigua Tychou sonrió con desdén ante las reacciones de la multitud una que estaba llena de desprecio luego abrió las palmas de las manos y chupó la insignia de la mano de King Yu con la suya luego agitó su gran manga y devolvió la insignia a la mano de Chufen después de este conjunto de acciones Tychou miró a la multitud y gritó en voz alta todos ustedes escuchen le estoy regalando esta insignia de identidad a Chufen de ahora en adelante cuando lo veas actúas como si me vieras a mí todos los discípulos deben presentar sus respetos a Chufen si hay alguien que se atreva a faltarle el respeto HMPH incluso si es el hijo de Dios yo Tychou me atreveré a golpearlo hasta dejarlo lisiado después de esas palabras otra conmoción surgió de la multitud si las acciones anteriores de Tychou fueron vagamente intencionadas ya que existía la posibilidad de que Tychou solo pronunciara palabras tan estruendosas para su propio rostro entonces en este mismo instante ahora podrían estar seguros de que la razón por la que Tychou hizo todo eso no fue otra cosa que decirles a todos que él tenía la espalda de Chufen en ese instante todos no pudieron evitar mirar furtivamente a Chufen reexaminándolo en sus corazones ellos pensaron ¿qué tipo de figura divina es esta persona? ¿es capaz de dejar una buena impresión en ese peculiar rey del infierno vivo Tychou y tenerlo como protección? pensó que independientemente de cómo lo percibieran la multitud entendió una cosa muy claramente en sus corazones Chufen no podía ofenderse ya que después de todo King Yu era un claro ejemplo de las consecuencias de hacerlo ¿quién es responsable de abrir esta ciudad antigua del milenio? preguntó Tychou de repente yo mayor Tychou soy responsable de este lugar respondió la anciana sentenciadora quien fue abofeteada por Tychou respetuosamente mientras se levantaba rápidamente ¿a quién diablos estás llamando señor? eres mayor que yo y me estás llamando mayor pero justo mientras hablaba recibió las maldiciones de Tychou es mi culpa es mi culpa el anciano sentenciador realmente temía demasiado a Tychou rápidamente corrigió con instructor Tychou soy responsable de la apertura de la ciudad antigua del milenio este Chufen ingresará a la ciudad antigua del milenio con ellos ¿tienes alguna objeción? preguntó Tychou N sin objeciones la anciana sentenciadora negó con la cabeza ella no se atrevió a decir una sola palabra de oposición Chufen síguelos en cuanto a esta insignia manténla contigo no hay necesidad de devolvérmelo de ahora en adelante la academia Four Seas es su hogar si quieres entrar entonces entra si deseas irte entonces vete no importa dónde puede ir como desee si hay alguien en esta academia Four Seas que se atreva a detenerte dímelo quien no me dé Tychou cara lo golpearé como el infierno le dijo Tychou a Chufen gracias mayor Tychou Chufen se inclinó ante Tychou Chufen realmente no pensó que Tychou vendría aquí e incluso haría algo como esto sin embargo algo que no se podía negar era que todo lo que hizo Tychou allanó el camino para que Chufen pudiera caminar sin restricciones dentro de la academia de los cuatro mares él y Tychou no tenían ninguna relación y en aquel entonces quería tomar a Chufen como discípulo pero se negó ahora Tychou estaba dispuesto a prestar su placa y había hecho todo lo posible para ayudar todas esas acciones benévolas realmente desconcertaron a Chufen estaba realmente agradecido por lo que hizo Tychou los corazones humanos fueron hechos de carne no de piedra aquellos que tuvieran un poco de amabilidad sabrían los favores que recibieron y pagarían en consecuencia y Chufen era una persona así entonces secretamente decidió que si tenía la habilidad en el futuro le pagaría bien a Tychou este mocoso King Yu no pone a nadie por encima de sí mismo no sólo habla con la boca llena de tonterías es despreciable y desvergonzado para cuidar de los demás ignora el método que utiliza me lo llevaré y le daré una buena lección a este discípulo y respetuoso me iré aquellos que deberían abrir la ciudad antigua del milenio abran la ciudad antigua del milenio aquellos que deben entrar por una experiencia entren por una experiencia después de hablar Tychou agarró apretando a King Yu cuyo rostro estaba completamente irreconocible en su palma luego como si llevara un pollito se elevó en el aire con King Yu y salió volando al ver desaparecer por completo la figura de Tychou todos los ancianos en escena incluidos algunos discípulos dieron un suspiro de alivio como si estuvieran liberando una pesada carga de sus hombros el anciano sentenciador en particular ella actuó como si hubiera revivido rápidamente se limpió los rastros de sangre en las comisuras de su boca así como el sudor que empapaba su frente en ese momento sin importar si eran los ancianos o los discípulos nadie se atrevió a decirle nada más a Chufen nadie se atrevió a mirar a Chufen incluso si lo hicieran sería un vistazo furtivo seguido de una rápida retractación Chufen sabía que esos ancianos tenían miedo no tenía miedo de Chufen sino de Tychou que estaba detrás de Chufen apoyándolo con el anciano sentenciador como líder el grupo de ancianos comenzó a abrir la entrada de la ciudad antigua del milenio con toda su fuerza el proceso fue muy sencillo era simplemente usar métodos especiales para abrir la formación especial creando una brecha dentro de la poderosa formación espiritual con eso permitiría que Chufen y los demás entrarán MMM finalmente con la fuerza combinada de cerca de 100 ancianos una ondulación similar a una onda de agua apareció de repente fuera del bosque invisible además la ondulación se hizo cada vez más grande y al final apareció un resplandor dorado deslumbrante Chufen sabía que era una formación espiritual oculta y que la formación espiritual oculta era muy poderosa sin embargo con métodos especiales los cerca de 100 ancianos ya lo habían abierto de hecho la formación espiritual dorada ondulante se amplió y se convirtió en una hermosa puerta con un marco dorado que apareció ante el bosque poco después la ciudad antigua del milenio es una región desconocida seguro que todos conocéis bien las leyendas que lo rodean de todos modos dado que este es el lugar donde aprenderán a través de la experiencia hay algunas cosas que debo decirles a todos ustedes para que tengan un plan en sus corazones y sepan qué hacer y qué no hacer después de entrar y si te encontrarás con un peligro al menos tendrías algunas ideas sobre cómo cuidarlo en cuanto a por qué es una región desconocida es porque muchas cosas en la ciudad antigua del milenio aún son misterios desconocidos incluso hasta ahora todos saben que la ciudad antigua del milenio es extremadamente enorme hace varios miles de años en la región del mar del este era un antiguo nido de un gran grupo de bestias monstruosas esas bestias monstruosas establecieron una civilización no más débil que la de los humanos la ciudad antigua del milenio pero ahora no sólo no se pudo transmitir la gloria de la ciudad antigua del milenio sino que la región central dentro de la ciudad antigua del milenio desapareció como si nunca se hubiera construido antes incluso como si nunca hubiera estado allí en primer lugar apenas se pueden encontrar rastros de él sin embargo hace varios miles de años había personas que ya habían dibujado la apariencia completa de la ciudad antigua del milenio el área dentro de los dibujos es al menos el doble de grande ahora indudablemente también había núcleos por lo tanto casi se puede confirmar que el núcleo de la ciudad antigua del milenio desapareció o que alguien lo ocultó sin embargo esa no es la zona más desconcertante de la ciudad antigua del milenio el área más desconcertante es la especial presión envolvente alrededor de todo el bosque esta presión es única y extraña pero también es innegablemente muy fuerte después de entrar volar es imposible incluso a nosotros los cultivadores nos resulta difícil caminar por dentro no es fácil en cuanto a dónde se origina esta presión los mayores de la academia forseas lo investigaron una vez pero no pudieron encontrar la respuesta sin embargo la ciudad antigua del milenio actual sigue siendo una tierra extremadamente especial eso es seguro capítulo 729 formación de ocultación más allá de la ciudad antigua del milenio hay un bosque aún más vasto dentro de este vasto bosque no sólo hay medicinas celestiales y varias rarezas también existen medicinas marciales viciosas y bestias feroces afortunadamente sin embargo todas las cosas peligrosas se mueven sólo dentro del bosque no se atreven a entrar en la ciudad antigua del milenio entonces un consejo después de entrar si no tienes la fuerza para luchar contra las medicinas marciales sería mejor evitar caminar en lo profundo del bosque además al descansar es mejor regresar a la ciudad antigua del milenio número d es por el bosque la duración de esta expedición está fijada en 10 días 10 días después reabriré la entrada y los dejaré salir dijo el anciano de sentencia explicando pero poco después agregó así es dado que se trata de una expedición habrá peligros después de entrar la vida y la muerte serán inciertas si hay alguien que tiene miedo puedes optar por quedarte atrás ahora hay algún cobarde ninguno respondieron todos los discípulos sólo chufen sólo miró con indiferencia entonces entra reúnanse aquí en 10 días es un requisito si hay alguien que no regresa aquí dentro de 10 días entraremos y buscaremos si hay alguien que encontramos todavía moviéndose dentro del bosque o con un cuerpo intacto o ileso todos serán castigados por violar las reglas recordó el anciano de sentencia nuevamente luego chufen y los demás atravesaron la entrada y entraron en el enorme bosque justo cuando atravesó la formación espiritual chufen sintió una ola gigante de presión envolviendo su cuerpo contenido sintió el poder en todo su cuerpo todo contenido era un sentimiento muy restrictivo chufen estaba seguro de que su capacidad de lucha actual se había reducido considerablemente y lo más extraño fue que efectivamente perdió la capacidad de volar como si la forma del espacio allí fuera diferente simplemente no podía volar en ese instante ya había gente que estaba haciendo algunas pruebas probando si las palabras del anciano sentenciador eran ciertas mientras intentaban huir sin embargo los resultados les dijeron que a pesar de que podían saltar varios metros incluso más alto que ese antiguo árbol de allí de hecho perdieron la capacidad de volar este era de hecho un lugar extraño después de sentir tal peculiaridad sin importar si se trataba de Wang Long Wang Yueo Lan Shi Lan Yan Xi Liuzhen Wei y los demás todos se apresuraron rápidamente al bosque para buscar medicinas del cielo y medicinas marciales ya que eso era todo su objetivo al venir a este lugar en un instante solo chufen y los demás permanecieron inmóviles el resto concentró sus miradas en chufen cuando estuvo allí chufen realmente se había convertido sin forma en su columna vertebral primero vayamos a la ciudad antigua del milenio dijo chufen el objetivo de su viaje era completamente diferente al de Wang Long y los demás no apuntaron a las medicinas del cielo y las medicinas marciales dentro del bosque sino al verdadero secreto de la ciudad antigua del milenio MMM Tian Wu y los demás asintieron con la cabeza expresando su acuerdo tenía que haber una razón por la cual los ancianos eligieron abrir una entrada en este lugar al abrirlo aquí habría un pequeño camino si uno caminaba por el pequeño sendero pronto llegaría a la ciudad antigua del milenio lo que significa que el bosque en el que chufen y los demás se encontraban actualmente no ocupaba un área grande el bosque que contenía el verdadero peligro oculto estaba al otro lado de la ciudad antigua del milenio cuando chufen y los demás bajaron por el camino después de una hora salieron del bosque ante sus ojos apareció una ciudad antigua y colosal la ciudad era realmente enorme tanto que iba más allá de la imaginación además las estructuras eran muy especiales aunque no eran tan exquisitos ni rebosantes de belleza como las estructuras de los humanos una gran sensación de poderío y prepotencia surgía de todos los edificios de la ciudad y lo más importante el aura antigua que se abalanzó sobre él le dijo a Chufen la verdadera duración de la existencia de la ciudad HMM después de llegar a ese lugar Chufen extendió su poder espiritual y comenzó a buscar cuidadosamente en la ciudad antigua del milenio buscó regiones especiales pero no pudo sentir ningún lugar que se destacara como resultado prácticamente no había obtenido nada además a juzgar por la superficie la ciudad estaba completa uno simplemente no podía decir que faltaba alguna sección pero Chufen esperaba tal situación entonces después de dar vueltas por el interior de la ciudad de repente saltó y como un mono ágil pisó los muchos edificios y saltó de uno a otro finalmente se paró sobre el vértice de la estructura más alta dentro de la ciudad antigua del milenio mirando hacia abajo desde arriba Chufen comenzó a usar los ojos del cielo para observar detalladamente todo lo que estaba debajo desde su posición superior vaya realmente hay una porción oculta en la ciudad antigua qué técnicas tan poderosas ante los ojos del cielo la forma real de la ciudad antigua del milenio quedó expuesta instantáneamente incluso Egi pudo ver que faltaba una sección de la ciudad antigua del milenio en la actualidad se encontraba fusionado por piezas de hecho la parte más importante había desaparecido Egi qué piensas sobre esta ciudad antigua del milenio Chufen y Egi compartían los sentidos por lo que Egi también podía ver claramente todo lo que veía Chufen con sus ojos del cielo es una formación muy poderosa primero se ocultó el núcleo luego con las piezas restantes se reconstruyó la estructura sólo entonces se formó la ciudad antigua sin embargo no importa cuánto más poderosa sea esta formación al final sigue siendo una formación no hay formaciones irrompibles en este mundo si se encuentran las aperturas de formación entonces naturalmente se pueden romper dijo Egi después de su análisis MM por lo que veo hay al menos 8 aberturas de formación para esta formación y todas deben romperse además sólo hay uno en la ciudad antigua del milenio los demás están todos en el bosque lo más importante es que estas aperturas de formación no son captadas por el poder del espíritu sólo los ojos del cielo pueden verlos además dado que el cultivo está restringido y no podemos volar debo decir que es bastante difícil querer atravesar esta formación en 10 días no fue sólo Egi quien vio los puntos críticos de la formación Chufen lo comprendió aún más a fondo tenía más y más práctica en el uso de los ojos del cielo sus habilidades de análisis también eran cada vez más detalladas G no es perfecto para probar tu control sobre los ojos del cielo dijo Egi riendo de principio a fin ella tuvo una actitud indiferente tú Chufen negó con la cabeza sin poder hacer nada luego saltó hacia abajo como una espada afilada se clavó en la superficie del suelo hermano mayor Chufen ¿cómo es? Gian Hushan y los demás estaban vigilando abajo después de ver el regreso de Chufen todos lo rodearon con miradas expectantes y ansiosas miraron a Chufen especialmente Gian Hushan tenía grandes esperanzas en ese lugar mientras miraba a la multitud Chufen sonrió levemente y luego dijo en cuanto así ese hombre con un linaje imperial todavía existe no tengo ni idea sin embargo he descubierto que hay una parte oculta de la ciudad antigua del milenio además tengo una manera de hacer que aparezca esa parte oculta hermano mayor Chufen ¿son ciertas tus palabras? después de escuchar eso Gian Hushan estaba eufórico pero al mismo tiempo sintió incredulidad después de todo la ciudad antigua del milenio era un misterio irresoluble en todos los años de la academia Four Seas habían seguido buscando pero sin éxito sin embargo Chufen acababa de llegar y descubrió mucho con unos pocos vistazos eso realmente hizo que uno se sintiera increíble capítulo 730 exponiendo la apertura de la formación en realidad no fue solo Gian Hushan quien sintió una inmensa emoción incluso su Rho Sumey y Zantianji reaccionaron de la misma manera con sus miradas llenas de sorpresa y admiración miraron fijamente a Chufen Chufen tenía una ligera sonrisa en su rostro mientras las miradas se concentraban en él él la sintió y dijo es absolutamente cierto jaja hermano mayor Chufen eres realmente demasiado poderoso realmente ya no sé qué decir desde que la ciudad antigua del milenio aterrizó en manos de la academia Four Seas quién sabe cuántos expertos han enviado aquí para investigarlo sin embargo no han obtenido absolutamente nada por otro lado no le diste más que una mirada pero viste a través de él realmente no sé cómo debería darte las gracias definitivamente eres alguien a quien le debo un gran favor después de escuchar la confirmación de Chufen Gian Hushan casi perdió el control de sus emociones de hecho abrazó a Chufen y se echó a reír Chufen no tuvo problemas para comprender las emociones actuales de Gian Hushan porque para él una línea de sangre imperial era demasiado importante se podría decir que es una meta que quizás no pueda alcanzar incluso después de toda una vida de luchar por ella en este momento sin embargo Chufen le dio esperanza cómo no iba a estar emocionado pero incluso el propio Chufen no podía estar seguro de si había cosas relacionadas con el linaje imperial dentro de la antigua ciudad oculta entonces en un intento por evitar estropear el estado de ánimo sólo pudo decir hermano Hushan no tengo problemas para comprender sus sentimientos actuales pero a decir verdad incluso si puedo atravesar esta formación no puedo estar seguro de si hay hay cosas relacionadas con el linaje imperial en el interior hermano mayor Chufen no puede sentirlo pero después de escuchar sus palabras Gian Hushan miró sorprendido a Chufen sentir que Chufen estaba desconcertado el poder que emana de la línea de sangre imperial dijo Gian Hushan el poder de la línea de sangre imperial después de que se pronunciaron las palabras sin mencionar a Chufen incluso su roo y los demás quedaron atónitos porque no sintieron que ningún poder se originara en ninguna línea de sangre imperial Chufen fue entonces el primero en reaccionar cuando le dijo a Gian Hushan hermano Hushan el linaje imperial del que podría hablar podría ser la presión lo que nos está envolviendo si hermano mayor Chufen no lo sientes dijo Gian Hushan puedo sentir presión pero no puedo determinar si es de una línea de sangre especial Chufen negó con la cabeza cuando escuchó eso Gian Hushan miró hacia su rou Zhang Tianyi y los demás ellos también respondieron lo mismo que Chufen también negaron con la cabeza en ese instante cuando Gian Hushan miró a Chufen sus ojos tenían emociones aún más complejas cuando dijo en realidad es normal que no puedan sentirlo después de todo no tienen ningún poder de línea de sangre especial pero tú hermano mayor Chufen ni siquiera tú puedes sentir la presión que se origina en las profundidades del alma lo que significa que probablemente solo hay dos posibilidades hermano Hushan ¿qué quieres decir? preguntó Chufen rápidamente la primera posibilidad es que no sea una persona que posea una línea de sangre heredada como resultado no puedes sentir el linaje imperial la presión que oculta completamente el linaje de uno la segunda posibilidad es que todavía seas de hecho poseedor de una línea de sangre heredada pero debido a que tu línea de sangre es superior incluso a la línea de sangre imperial la presión que emana de ella no puede envolver los cimientos de tu línea de sangre y ha sido rechazada de manera invisible dijo Jian Hushan veo una revelación llegó a Chufen cuando absorbió todo eso resultó que Jian Hushan poseedor de un linaje real no sólo sintió la presión que todos los demás sintieron después de ingresar a esta región sino que incluso sintió la presión del linaje que otros no podían sentir y esa presión del linaje era el linaje imperial parece que debo darme prisa no importa si esa presión proviene del centro oculto de la ciudad o no aún debo intentarlo dijo Chufen con una leve sonrisa luego Chufen sólo abandonó la ciudad antigua del milenio inmediatamente entró en las partes profundas del bosque porque la posibilidad de que hubiera una apertura de formación allí era la mayor en cuanto a Shuro y los demás no se dirigieron al bosque para capturar las medicinas del cielo descansaron en la ciudad antigua del milenio sentados para esperar el regreso de Chufen Chufen corrió como si estuviera volando su velocidad era inmensamente rápida a pesar de que su cultivo estaba restringido su velocidad seguía siendo inconcebible definitivamente dentro de esa región no había nadie cuya velocidad pudiera igualar la suya pero eso no fue todo Chufen no dejó rastros cuando pisó la hierba cuando salió disparado no sólo no dejó restos de aura sino que tampoco se hizo un solo sonido la razón por la que pudo hacer esto fue porque para llegar antes a sus destinos Chufen había usado el poder de los tres relámpagos actualmente su cultivo era de un señor marcial de rango 2 pero su fuerza era incluso un poco más poderosa que la de un señor marcial de rango 4 tal de repente Chufen dejó de moverse se paró en el suelo como una jabalina y con su mirada feroz la barrió a través de un pequeño espacio frente a él una expresión de éxtasis apareció involuntariamente en su rostro cuando pensó no esperaba encontrar una apertura de formación tan rápido a simple vista no había nada especial en ese espacio vacío incluso con el poder del espíritu no se pudo descubrir nada fuera del lugar a menos que fuera un espiritista mundial de capa real era imposible ver a través de esa tierra con el poder del espíritu sin embargo Chufen lo había hecho Chufen sabía que ese lugar era una de las aperturas de formación que ocultaban la ciudad antigua del milenio sin embargo aún así la euforía en el rostro de Chufen se atenuó bastante rápido fue porque sabía que había un total de ocho aperturas de formación uno de ellos estaba dentro de la ciudad antigua mientras que los otros siete estaban todos afuera además para romper las ocho aperturas de formación había una orden específica si el orden se interrumpiera conduciría a una calamidad probablemente todos dentro del bosque morirían el que colocó las aperturas de formación allí intencionalmente creó tal situación esa persona creó una situación que podría romperse pero hasta ahora obviamente no había nadie que hubiera podido hacerlo incluso se podría decir que todo eso aún no había sido descubierto por nadie Chufen probablemente fue la primera persona en toda la historia en hacerlo no hay necesidad de estar tan abatido debes saber que incluso los espiritistas mundiales de capa dorada de nivel rey marcial no pueden descubrir este lugar solo los espiritistas mundiales de capa real pueden e incluso si lo hicieran es posible que no puedan determinar de inmediato el orden de la apertura de la formación con un solo vistazo como lo has hecho tú aunque Egi generalmente se entretenía mirando a un lado y no temía ningún asunto importante cuando la confianza de Chufen recibía un golpe o cuando enfrentaba contratiempos y dificultades ella sería la primera en destacarse para consolar a Chufen aconsejarlo y resolver acertijos para él m todavía hay tiempo no solo tengo que romper esta formación en 10 días también tengo que resolver el misterio de este lugar Chufen sonrió después de dejar en secreto una marca que solo él podía descubrir saltó y comenzó a buscar de nuevo quizás los dioses no decepcionen a los que perseveran o quizás Chufen realmente tuvo buena suerte antes de que los cielos se iluminaran Chufen encontró la segunda apertura de formación además el orden de la misma fue primero era una apertura de formación que podía abrirse inmediatamente ahora capítulo 731 para el hermano jaja no pensé que encontraría esto tan rápido déjame ver cuán misteriosa es la apertura de formación dejada por un espiritista mundial de capa real después de ver todas las cosas hasta ahora Chufen estaba casi completamente seguro de que la persona que colocó la formación era un espiritista mundial de capa real además esa persona probablemente era un rey marcial era muy posible que fuera la poderosa existencia que poseía un linaje imperial y erradicó a la tribu de las bestias monstruosas en la ciudad antigua del milenio como dijo que lo haría no se entretuvo después de descubrir la apertura de la formación Chufen primero colocó una formación espiritual de ocultación para envolver completamente el área esto fue para evitar problemas innecesarios en caso de que algo se activara cuando estaba abriendo la apertura de formación sólo después de colocar una formación espiritual de ocultación Chufen comenzó a colocar una formación espiritual para abrir la apertura de la formación aunque ese fue el trabajo de un espiritista mundial de capa real con los ojos del cielo Chufen vio a través de su composición y descubrió sus puntos débiles además la persona que colocó esa formación lo hizo de una manera específica el creador sólo estaba probando a la persona que vería a través de la configuración por lo que la fuerza de la formación espiritual no era demasiado grande sólo el elemento de ocultación era relativamente más fuerte como resultado fue una tarea bastante simple para Chufen abrir la apertura de formación mm una luz de color púrpura se arremolinaba alrededor de la formación espiritual después de sólo un parpadeo violentos vendavales comenzaron a enloquecer sobre la tierra aparentemente ordinaria tembló un poco antes de que finalmente un rayo de luz se elevara hacia el cielo una puerta grande e incomparablemente dominante emergió gradualmente del suelo era dorado pero no hecho por el poder de las formaciones espirituales doradas la formación espiritual dorada era completamente diferente de las formaciones espirituales doradas que tenían los espiritistas mundiales de capa dorada era una diferencia fundamental no sólo era hermoso era poderoso el poder de la formación espiritual que ya no se diferenciaba por el color era un nivel completamente nuevo de fuerza la fuerza de una formación espiritual de capa real g afortunadamente hice preparativos previos de lo contrario esto realmente habría atraído bastante atención al ver el resplandor desbordante que se originaba en la enorme puerta hecha por la formación espiritual de capa real ante sus ojos chufen supo que era la entrada a la apertura de la formación cruzando las puertas llegó a un pasillo pero después de caminar unos pocos pasos chufen descubrió que aparecían tres entradas al frente chufen no continuó precipitadamente porque por alguna razón sintió que algo andaba mal y a través de las observaciones de abenseyes de hecho encontró anomalías era un laberinto si daba un paso en falso se hundiría en un estado irrecuperable malvado el creador de este lugar fue verdaderamente malvado aunque no tendió trampas explícitamente ni dejó poderosos guardianes invisiblemente estableció peligros superpuestos dentro de los peligros había innumerables caminos innumerables opciones sin embargo si uno tomara incluso un solo camino equivocado o eligiera una sola puerta equivocada no habría retorno solo dos palabras esperaban a aquellos que entraron en tal situación muerte absoluta afortunadamente chufen tenía los ojos del cielo y se movió con cautela vio a través de la trampa temprano y también buscó pistas hacia el camino de la supervivencia aún así sin embargo chufen no se atrevió a ser descuidado estaba atento y alerta cada vez que tenía que elegir entre entradas las examinaba en detalle y las revisaba dos veces antes de entrar cada paso era realmente aterrador en circunstancias tan estresantes incluso chufen no sabía cuánto tiempo había pasado solo sabía que atravesó innumerables caminos cruzó innumerables puertas pero aún no se había topado con peligros demasiado fatales eso significaba que hasta ahora todos los caminos que eligió eran correctos sus decisiones fueron correctas finalmente un resplandor dorado cegador apareció ante chufen era la salida a la apertura de la formación chufen caminó rápidamente hacia él de hecho una vez más vio una puerta grande y deslumbrante pero esta puerta no era la misma puerta que las falsas en el laberinto era la verdadera salida además frente a la salida incluso había una llave flotando en el aire una llave de tres pies de largo similar a una daga chufen agarró la llave y pasó por delante de la puerta sintió que su visión se nublaba luego poco después regresó al área en la que ingresó a la apertura de la formación mirando a su alrededor además del cielo ya oscurecido prácticamente no hubo otros cambios el viento débil se mantuvo igual los gritos de los pájaros también la llave de la formación espiritual en su mano estaba apretada así dentro de su palma e incluso la formación de apertura que colocó todavía estaba girando pero cuando volvió a mirar con los ojos del cielo descubrió que la apertura de la formación había desaparecido en secreto chufen lo has logrado has logrado romper una apertura de formación de un espiritista mundial de capa real si esto se supiera definitivamente crearía una conmoción en el mar del este y su nombre también se extendería por todo el mundo el diseñador de esta apertura de formación es meticuloso e incluso si un espiritista mundial de capa real lo estuviera intentando el proceso puede no ser tan sencillo sin embargo lo hiciste debo decir que esto es realmente algo digno de ser feliz y digno de felicitaciones tu crecimiento en las técnicas de formación espiritual es incluso mayor que tu crecimiento en la cultivación para aquellos que tienen control sobre las técnicas de formación espiritual lo más importante para ellos es la palabra sabiduría no importa si se trata de vincularse con world spirits para que vendan voluntariamente sus propias vidas por ti o para romper formaciones y tender trampas mortales requieren una sabiduría superior solo con eso uno podría volverse superior a los demás y estar en una posición invencible y estás equipado precisamente con eso dejando a un lado el cultivo con respecto a las técnicas de formación espiritual es probable que incluso los espiritistas mundiales de capa dorada en el reino del rey marcial sean muy inferiores a ti y elogió a chufen sin cesar desde que ingresó a la apertura de la formación no le recordó a chufen que hiciera nada todo fue visto y hecho por el propio chufen y también eligió los caminos por su cuenta o bien se podría decir que ni siquiera tuvo la oportunidad de recordárselo a chufen porque prácticamente cada vez que descubría algo mal chufen también vería lo mismo su crecimiento no solo la hizo sentir cómoda sino que valió su elogio una comparación en sabiduría de hecho la persona que colocó esta apertura de formación es una persona sabia dentro del laberinto bien podrían no poner ningún recordatorio allí en la superficie parece excesivamente simple pero en realidad los peligros acechan por todos lados uno moriría con un poco de descuido por suerte tengo los ojos del cielo de lo contrario con mi poder espiritual actual no habría podido ver nada chufen sonrió aunque muchos asuntos minúsculos fueron decisiones propias cuando todo estuvo dicho y hecho los ojos del cielo fueron lo crucial que lo ayudó te enseñé los ojos del cielo pero la razón por la que te enseñé fue porque tengo buenas impresiones de ti y porque tengo buenas impresiones de ti por tu habilidad aunque me vi obligado a ser sellado en tu espacio espiritual mundial y requiero que te vuelvas fuerte para restaurar mi propia fuerza si no ganaste mi confianza nunca te entregaría todo al final sigue siendo porque eres lo suficientemente fuerte el elogio de hegi a chufen vino desde el fondo de su corazón el crecimiento de chufen la hizo sentir alegría que provenía de sus partes más internas el elogio de hegi no sólo aumentó la confianza de chufen sino que también aumentó su fuerza y voluntad después de guardar la llave de formación espiritual en su mano chufen no se detuvo se aventuró más hacia adelante y continuó buscando formación apertures sin saberlo el cielo se había vuelto negro significaba que chufen había pasado bastante tiempo rompiendo la apertura de la formación y de acuerdo con las reglas de la academia de los cuatro mares sólo se les permitió permanecer allí durante diez días entonces chufen tuvo que darse prisa no sólo necesitaba romper la formación en diez días sino que también tenía que resolver el misterio en diez días ya se había preparado para tirar el sueño y el descanso por su hermano lo daría todo capítulo 732 pareja bastarda era bien entrada la noche y todo estaba en silencio a excepción del susurro del viento ligero dentro del bosque aparentemente sereno acechaban un sinfín de peligros era la profundidad del bosque hubo medicinas celestiales viciosas y ocasionalmente chufen también se encontró con medicinas marciales feroces incluso hubo algunas bestias feroces que no tenían absolutamente ninguna inteligencia sólo la naturaleza de matar por dentro chufen fue cauteloso y sus movimientos peculiares era similar a un espíritu mientras vagaba por el vasto bosque ningún humano ni bestia podría descubrir rastros de él chufen todavía estaba buscando cuidadosamente las aperturas de formación pero de repente sintió algo fuera de lugar con su agudo oído escuchó ráfagas de sonidos extraños finalmente el corazón de chufen se estremeció porque pudo decir qué sonido era era la voz de una mujer era un grito de mujer pero era un grito vacilante incluso placentero el corazón de uno se paralizaría al escucharlo escuchando más de cerca mientras sonaban los altibajos repentinos los largos y cortos repentinos de la voz de una mujer incluso hubo sonidos de jadeo áspero de un hombre maldita sea hay gente haciendo cosas tan impropias en las profundidades de un bosque tan peligroso son realmente demasiado imprudentes todos los humanos tenían corazones curiosos chufen por supuesto no fue la excepción tenía mucha curiosidad quién tendría la mentalidad de hacer algo así en un lugar como este chufen pensó detenidamente y analizó a las personas que ingresaron a este lugar e hizo juicios en función de la actitud que tenían entre sí chufen sintió que no debería haber un par que tuviera una relación tan especial entonces fue un acto caprichoso de hacer el amor en realidad había gente haciendo eso en su grupo en el grupo que ingresó a la ciudad antigua del milenio además de él su ro y su mei claramente no había nadie más que tuviera una relación de amantes sin embargo había personas que realizaban tales actos licenciosos si eso no era hacer el amor por capricho entonces qué era quiénes son exactamente debido a la curiosidad chufen se acercó gradualmente al origen de las voces luego descubrió una formación espiritual de ocultación colocada allí pero eso no fue un problema para chufen con los ojos del cielo incluso las aperturas de formación se mostraron era simplemente como si la mera formación espiritual de ocultamiento no estuviera allí inmediatamente después de usar los ojos del cielo las cosas ante los ojos de chufen instantáneamente se volvieron diferentes comenzaron a ondular lentamente y se volvieron tenues primero vio aparecer una capa de una formación espiritual de color púrpura lo que significaba que era una formación de ocultación colocada por un espiritista mundial de capa púrpura pero pronto la formación espiritual comenzó a disiparse finalmente desapareció por completo y chufen pudo ver todo lo oculto dentro de la formación espiritual vio las figuras de un hombre y una mujer actualmente realizando actividades lascivas son ellos chufen no pudo evitar sorprenderse un poco cuando vio la escena frente a él porque ya había reconocido a la pareja era la hermana menor de lanxi lan yanxi y el hermano mayor de wangyue wanglong lan yanxi parecía estar interesada en kinjiu pero no parecía que ella estuviera interesada en wanglong y wanglong obviamente estaba interesado en lanxi pero no parecía que estuviera interesado en lan yanxi profundo lo escondieron bastante profundo mirando su situación actual sin control debido a las emociones chufen sintió que su relación inapropiada no había durado solo uno o dos días de lo contrario como estaban tan practicados tan perdidos tan absorbidos por ella incluso mientras observaba a un lado no lo detectaron o si son ellos dos entonces encajan bastante realmente no sé cómo se deshicieron de su hermano menor y su hermana mayor lo que sea no te molestaré continúen disfrutando después de saber quiénes se estaban dando placer mutuamente chufen sonrió levemente y luego se preparó para darse la vuelta y marcharse aunque estaba bastante intrigado no estaba interesado en ver su transmisión en vivo si tuviera tiempo preferiría regresar y abrazar a las dos bellezas su roo y su mei en términos de semblante figura incluso en términos de piel y la sensación de sus manos lan yanxi estaba demasiado lejos en comparación con su roo sin embargo la misión principal de chufen ahora era romper la formación que ocultaba la ciudad antigua por lo que no tenía la mente para hacer ese tipo de cosas lanxi me das la espalda me tratas con frialdad no me miras directamente ahora no estás todavía jugando como deseo jajaja pero justo cuando chufen se dio la vuelta escuchó algo extraño wanglon estaba llamando el nombre de lanxi en ese instante cuando chufen giró la cabeza para mirar descubrió que wanglon se había vuelto loco mientras aullaba estalló de ira como si se hubiera convertido en un demonio pero cuando volvió a mirar a la mujer que lo estaba haciendo con wanglon vio que evidentemente era lan yanxi no lanxi maldita sea este wanglon se ha vuelto loco chufen se sintió completamente desconcertado a ella hermano mayor lon eres terrible claramente yanxi está contigo porque llamaste el nombre de mi hermana justo cuando chufen se sintió confundido lan yanxi abrió los ojos con pantalones hechizantes y habló con un poco de disgusto jaja eres mía y tu hermana también será mía no me prometiste que me ayudarías a cuidar de tu hermana dijo wanglon con una risa te lo prometí pero tienes que darme tiempo después de todo ya sabes como es mi hermana todavía tengo que trabajar duro lentamente para que ella tenga buenos sentimientos hacia ti en cuanto a hacer que le gustes eso será aún más difícil dijo coquetamente lan yanxi como yo no necesito eso solo necesito poner mis manos sobre ella no necesito que ella me quiera lan yanxi después de que regreses mañana ve a buscar medicinas marciales con tu hermana mayor cuando esté cansada y tenga la guardia baja colócala en su comida y luego usa la señal para avisarme en ese momento naturalmente me ocuparé de tu hermana mientras wanglon hablaba sacó una botella de agua drogada era una droga especial uno que hizo que las mujeres produjeran deseos especiales pero también entrarán en un estado confuso después de ver la botella incluso la tech de lan yanxi cambió reveló una expresión aterrorizada y mientras sacudía la cabeza apresuradamente dijo no puedo si lo obligas así mi hermana sabrá que lo hice más tarde ella me matará a juzgar por su naturaleza definitivamente me matará no te preocupes ella no lo hará ya lo tengo planeado en las profundidades del bosque hay un tipo especial de bestia feroz llamada bestia afrodisíaca esa bestia afrodisíaca ya ha mutado cuando vea machos los matará pero cuando vea hembras violará es su naturaleza y también puede liberar un tipo especial de gas que solo es efectivo para las mujeres pero no para los hombres sin embargo de hecho puede hechizar a las mujeres sin forma y convertirlas en mozas permitiéndole hacer lo que quiera después de que tu hermana tome este medicamento su conciencia se volverá borrosa las derribaré a ustedes dos hermanas y mientras lo hago colocaré una formación para imitar el grito de la bestia afrodisíaca y crear la silueta de la bestia también con eso tu hermana pensará que fue contaminada por la bestia afrodisíaca y no sabrá que se debe a ti ni sabrá que fui yo como explicó Banglón se rió a carcajadas obviamente no solo planeó hace mucho tiempo para este día sino que anhelaba este día hace mucho tiempo lo viste en audionovelas V capítulo 733 el lamentable Lanshi así que ya hiciste los preparativos con razón me hiciste usar todo lo que tenía para convencer a mi hermana de que viniera aquí conmigo desde el principio tu objetivo era mi hermana Lanshi estaba un poco enojado así es mi objetivo desde el principio era ella mi objetivo desde hace mucho tiempo era ella en el momento en que puse mis ojos en ella desde que llegué a la academia Four Seas me enamoré de ella en estos cerca de cuatro años la traté como lo haría con mis antepasados cuando entrenaba siempre me paraba frente a ella y bloqueaba los peligros para ella cuando había cosas buenas yo siempre era el primero en dárselas para que las experimentara pero ella ella nunca me miró directamente y ni siquiera me trata como a un amigo incluso si me convierto en un gran genio y estoy a su lado ella actuará de la misma manera la amé desde el principio pero ahora la odio no necesito que ella me quiera solo quiero su cuerpo Wanlon estaba un poco enojado su furia abrumadora no no puedo ayudarte no puedo dañar a mi hermana de esta manera cuando vio a Wanlon actuar de esa manera Lan Yanzi negó con la cabeza con decisión ¿qué dijiste? dilo otra vez la expresión de Wanlon se torció instantáneamente cuando escuchó a Lan Yanzi negarse dos miradas frías salieron disparadas de sus ojos yo dije que no puedo ayudarte a dañar a mi hermana aunque suele ser estricta conmigo después de todo es mi hermana yo MM antes de que Lan Yanzi terminara de hablar la mano de Wanlon era similar a la garra de un águila cuando agarró firmemente su cuello luego amenazó ¿te atreves a negarte? ¿olvidas quien te dio recursos de cultivo cuando tu hermana no estaba dispuesta a hacerlo? ¿olvidas quien te ayudó a refinar esos recursos cuando tu hermana no lo hizo? ¿no te atreves a ayudarme? si no me ayudas iré a buscar diez bestias afrodisíacas ahora mismo y haré que todas te violen luego difunde esto a todos en la Academia Four Seas MM en ese momento la cara de Lan Yanzi se sonrojó y pronto se quedó sin aliento estaba agitando las manos desesperadamente indicándole a Wanlon que lo soltara dime ¿me ayudas o no? Wanlon lo soltó y volvió a preguntar ferozmente tos tos en ese instante Lan Yanzi primero soltó una serie de toses agudas no solo había dolor en su rostro también había miedo finalmente experimentó lo repugnante que era Wanlon lamentó su codicia por ventajas baratas en ese entonces y por intrigar con Wanlon pero ahora ya no tenía ningún camino de regreso porque sabía que Wanlon era definitivamente el tipo de persona que hacía lo que decía al final ella solo pudo comprometerse yo te ayudaré jajaja eso es mejor Wanlon inmediatamente estalló en una risa loca cuando escuchó que Lan Yanzi estaba de acuerdo luego se abalanzó sobre su cuerpo nuevamente comenzando a enloquecer con la belleza debajo de él diablos que pervertido aunque la formación espiritual de ocultación estaba insonorizada Chu Feng pudo escuchar todo claramente no simpatizaba con Lan Yanzi pero sentía lástima por Lan Xi aunque él y Lan Xi no interactuaron mucho a juzgar por la actitud que ella trató a su Rou y a los demás Chu Feng se dio cuenta de que Lan Xi y Lan Yanzi eran personas completamente diferentes se podría decir que Lan Xi era una buena persona con gran talento que tenía una apariencia sobresaliente y cero arrogancia pero como dice el refrán no hay necesidad de preocuparse por asuntos que no están relacionados con uno mismo aunque Lan Xi tenía bastante buen carácter esos eran después de todo problemas internos de la familia de Lan Xi Chu Feng actualmente tenía una misión en la mano por lo que no se preparó para salir casualmente e irrumpir en tal asunto además incluso si lo hiciera no tenía forma de hacerlo si dijera la verdad Lan Xi definitivamente no le creería y en cambio sería más fácil para Lan Yanzi morderlo si seguía a Lan Xi y su hermana y luego salía para detenerlos cuando Lan Yanzi estaba a punto de dañar a Lan Xi y acusar a Lan Yanzi en ese mismo momento estaría perdiendo el tiempo Chu Feng no sabía cuando Lan Yanzi iba a hacer su movimiento más importante aún Chu Feng no tenía ese tiempo en sus manos entonces Chu Feng solo lo vio como un drama y no interfirió dio media vuelta y se fue después de una noche de búsqueda las cosechas de Chu Feng fueron bastante decentes encontró un total de tres formaciones a Perture pero solo abrió una para evitar que su Rowe y los demás se preocuparan Chu Feng tuvo que regresar a la ciudad antigua del milenio y hacerles saber que no solo estaba bien sino que incluso tuvo un buen retorno y que incluso en lo más profundo del bosque no había nada que pudiera hacerle daño cuando Chu Feng regresó a la ciudad vio una bestia feroz especial solo tenía una gruesa armadura de acero en el exterior pero dentro de la armadura había carne fresca y tierna pensando en retrospectiva dado que su Rowe y los demás no estaban haciendo nada más que esperar dentro de la ciudad antigua en lugar de comer raciones secas también podría darles un buen ingrediente y dejar que cocinaran deliciosas comidas por sí mismos después de todo ahora sabía que su Rowe participaba en la cocina entonces Chu Feng mató a la bestia feroz cuando la pasó y la llevó hacia la ciudad antigua del milenio cuando Chu Feng regresó el cielo se había iluminado brillantemente pero antes de entrar en la ciudad antigua vio una figura elegante era Lanxi se sentó en la cima de un edificio y miró hacia abajo desde arriba después de ver a Chu Feng sonrió levemente y después de asentir cortesmente con la cabeza volvió a mirar a la distancia aunque Lanxi estaba tranquila en la superficie por su mirada suave Chu Feng aún podía ver su preocupación Chu Feng sabía lo que le preocupaba definitivamente estaba preocupada por su hermana menor Lan Yanxi pero si Lanxi supiera que actualmente su hermana estaba buscando placer con Wang Long y conspirando contra ella quien sabía lo que sentiría en ese instante Chu Feng sintió algo de amargura en su corazón él admite realmente simpatizaba un poco con la pobre mujer mientras tenía esos pensamientos Chu Feng dejó el cadáver de la bestia feroz en su mano luego después de continuos saltos llegó al lado de Lanxi y dijo con una leve sonrisa te levantaste tan temprano ¿has descansado bien? en comparación contigo definitivamente he descansado bien ¿no estás trabajando demasiado duro? no has vuelto en toda la noche ¿no tienes miedo de encontrarte con los peligros? dijo Lanxi con una sonrisa era muy amable carente de cualquier malicia tampoco había rastro de congraciación como si estuviera tratando a un amigo normal con un poco de preocupación estando en este mundo sin importar dónde o cuándo nunca hay ausencia de peligros pero por lo general soy una persona cautelosa si uno es lo suficientemente cauteloso cualquier peligro puede evitarse Lanxi en este bosque existen innumerables amenazas a veces no se limitan a medicinas marciales o bestias feroces a veces también pueden ser humanos como consejo sé como yo más cauteloso a veces uno debe estar en guardia con los más cercanos a sí mismo después de dejar atrás esas palabras Chufen saltó y regresó al suelo llevando a la bestia feroz se adentró más en la ciudad antigua solo Lanxi se quedó donde estaba mientras miraba a Chufen cierta confusión surgió dentro de sus ojos luego curvó los labios y miró hacia atrás a la distancia mirando con cuidado después de que Chufen se fue era obvio que una preocupación más fuerte había surgido en sus ojos Chufen ingresó a la ciudad luego extendió su poder espiritual y detectó descubrió sucesivamente a Liu Zhenwei Wang Yue y los demás pero no detectó a Wang Long y Lan Yanxi de hecho no habían regresado en toda la noche y Lanxi estaba como pensaba esperando a Lan Yanxi finalmente Chufen regresó al lugar que dejó un área de descanso seleccionada personalmente por él para su rou y los demás sin embargo cuando Chufen se acercó sin darse cuenta descubrió a Jian Wu San cocinando comida dentro de la plaza a pequeña escala fuera de los palacios además olían bastante bien capítulo 734 Wang Long buscando problemas hermano mayor Chufen has regresado ¿cómo fue? como el mismo espiritista mundial Jian Wu San inmediatamente sintió la llegada de Chufen en ese momento su rostro estaba lleno de alegría y rápidamente corrió fue bastante bueno regresé esta vez para decirles a todos que no tendré problemas para enfrentarme a nada en el bosque así que no hay necesidad de preocuparse por mí cuando termine las cosas que planeo hacer regresaré aquí y abriré este lugar hermano Wu San no hay necesidad de preocuparse si realmente hay un linaje imperial dentro de la ciudad antigua del milenio incluso si tengo que poner todo patas arriba lo encontraré para ti dijo Chufen a Jian Wu San mientras le daba palmaditas en los hombros jaja entonces eso es realmente demasiado bueno hermano mayor Chufen realmente no sé cómo agradecerte este es claramente mi propio asunto pero necesito que corras por mí mientras solo puedo quedarme aquí esperar y no hacer nada yo había un poco de vergüenza en el rostro de Jian Wu San somos hermanos no hay necesidad de decir cosas como esta Chufen una vez más le dio unas palmaditas en los hombros luego miró el creciente aroma de la comida en la distancia y dijo no pensé que tú un gran príncipe tendrías tales habilidades para cocinar jeje siempre salía a la aventura por mi cuenta antes y como no me gusta comer raciones secas solo cosas calientes sin darme cuenta me entrené en un rato pruébalo quizás la cocina de tu hermano Wu San no sea tan perfecta como la de la hermana Su Rou pero aún así no está mal dijo Jian Wu San mientras se rascaba la cabeza jaja entonces esto es simplemente perfecto te arrojaré un plato tú este esto también Chufeng entregó la bestia feroz en su mano a Jian Wu San guaya esta es una bestia feroz raramente vista aunque su armadura externa de acero es incomparablemente fuerte la carne que contiene es dulce y sabrosa parece que el hermano mayor Chufeng también es alguien que a menudo busca comida ¿eh? Jian Wu San reconoció de inmediato que la bestia feroz era un manjar raro je soy bueno para comer pero menos para hacer Chufeng se rió y luego entró al palacio su rau y su mei vivían en la misma casa su mei todavía estaba durmiendo ella era linda amable y extremadamente hermosa mientras dormía Chufeng realmente no podía soportar despertar a esa pequeña belleza pero su rau ya se había despertado actualmente se estaba lavando la cara y peinándose en ese momento su cabello largo y húmedo se desparramó sobre sus hombros gotas de agua con gas con la fragancia única de su rau se deslizaron por su cabello aterrizaron sobre su piel de jade blanca como la nieve dándole una apariencia muy hechizante Chufeng se acercó con cuidado a ella por detrás y luego rodeó con sus brazos la suave cintura de su rau abrazando con fuerza a la belleza en su abrazo shh cállate la pequeña mei aún no se ha despertado dijo su rau en voz baja pero mientras hablaba se dio la vuelta ligeramente y enterró suavemente la cabeza en Chufeng mientras abrazaba con fuerza a su hombre en ese instante Chufeng no solo pudo sentir el rostro de su rau frotándose en su abrazo sino que también pudo sentir dos objetos abundantes redondos y suaves firmemente pegados a su pecho insoportablemente sintió que todo su cuerpo se calentaba y su hermano pequeño debajo también se puso de pie al instante si no fuera por consideración a que su mei aún dormía que la comida llegaría pronto y que simplemente no había suficiente tiempo Chufeng realmente quería empujarla hacia abajo de inmediato y disfrutar el sabor de la belleza excepcional como si sintiera el cambio debajo de Chufeng su rau temía que Chufeng no pudiera contenerse por lo que rápidamente dejó el abrazo de Chufeng sonrió con encanto y luego dijo ¿cómo estuvieron las cosechas? mejor de lo esperado dentro de 10 días debería poder romper esta formación pero después de irme hoy me temo que solo puedo regresar después de 5 días dijo Chufeng aunque es completamente razonable luchar por tu hermano y realmente no debería decir nada como tu amante todavía espero que puedas cuidarte porque en mi corazón solo hay personas que son más importantes para mí una es mi hermana la otra eres tú dijo Chufeng no te preocupes tengo planes independientemente de cuanto más grande se vuelva la tormenta ya lo he visto todo las cosas de aquí no me preocupan además los asuntos de mi hermano son asuntos míos todavía debería seguir adelante incluso si fuera más peligroso dijo Chufeng después de una sonrisa tú al ver a Chufeng que actuó de esa manera su ROU realmente no sabía qué decir entonces solo pudo sonreír dulcemente y ya no dijo nada intacto pero todavía sentía que le dolía el corazón porque sabía que Chufeng debía haber experimentado bastantes dificultades por su cuenta su fuerza actual no apareció de la nada se fue templando poco a poco y justo cuando Chufeng estaba charlando con su ROU Hian Hussang también aceleraba su cocina también fue muy meticuloso con eso especialmente con la carne de la bestia feroz que estaba asando su aroma flotaba por varios metros normalmente Hian Hussang no pondría tanto de su corazón en hacer comida pero hoy fue diferente desde que ingresó a este lugar sintió que la alegría y la emoción brotaban del fondo de su corazón tanto que ni siquiera podía dormir la razón obviamente fue por el descubrimiento de la línea de sangre imperial además también existía la posibilidad de desenterrarlo para él eso era algo maravilloso que ni siquiera podía soñar sin embargo en la actualidad un sueño tan insondable se convirtió en realidad todo fue por culpa de Chufeng estaba realmente agradecido por eso se dedicó tanto a cocinar sintió que era a partir de ahora la mejor señal de gratitud que podía darle a Chufeng o incluso pensé que era alguna señora la que estaba asando una carne tan aromática no esperaba que fueras tú mocoso ven tráeme la carne que estás asando y dame un sabor fresco de repente una voz muy horrible y arrogante vino desde lejos al levantar la cabeza vio que eran Wang Long y Wang Yue Tian Wu-Sang miró a Wang Long y después de algunas dudas decidió actuar como un sordo e ignorarlo esta fue una comida deliciosa que preparó especialmente para Chufeng ¿cómo podía dejar que Wang Long se aprovechara de eso? además Chufeng ahora era una persona que tenía la protección de Taikou y el propio Tian Wu-Sang era una persona que tenía la protección de Chufeng como resultado ya no temía a Wang Long como antes ¿ah? ¿me ignoras? ¿estás buscando la muerte? Wang Long se enfureció instantáneamente cuando vio que Tian Wu-Sang ni siquiera lo miró directamente en la academia Four Seas no había discípulo que se atreviera a ignorarlo así de repente poniendo fuerza en su palma lanzó un ataque convirtiendo la roca al costado de Tian Wu-Sang en fragmentos no golpeó a Tian Wu-Sang porque tenía miedo y la persona a la que temía era naturalmente Chufeng no golpeó la comida porque también tenía miedos después de una noche de trabajo ahora tenía mucha hambre justo ante sus ojos había una comida tan deliciosa él realmente quería comer ¿lo que está sucediendo? Mayor Wang Long ¿qué pasó? la explosión de la roca llamó bastante la atención Liu Zeng Yao y los demás se acercaron rápidamente e incluso Lan Shi se apresuró HMPH este mocoso no sabe lo que está bien de lo que está mal después de verme no solo no se acercó a presentarme sus respetos cuando desee amablemente probar su mano de obra se negó por lo que veo simplemente no me pone a mí su mayor en sus ojos dijo Wang Long con bastante disgusto Tian Wu-Sang realmente te has vuelto cada vez más audaz ¿te atreves incluso a faltarle el respeto al mayor Wang Long? ¿no pones las reglas de la Academia Four Seas en tus ojos? ¿te das cuenta de que eres un discípulo de la Academia Four Seas? cuando escucharon esas palabras Liu Zeng Biao que había estado en conflictos anteriores con Tian Wu-Sang y los demás rápidamente aprovechó la oportunidad para criticar a Tian Wu-Sang Capítulo 735 Arrodillarse Así es ¿de verdad crees que puedes hacer lo que quieras en la Academia Four Seas confiando en un extraño al mismo tiempo algunos otros discípulos también hablaron con intenciones maliciosas era una buena oportunidad para la mera Wang Long no querían perder esa oportunidad y lo que es más importante si no hablaban por Wang Long también temían recibir su castigo Wang Long ya que somos de la misma Academia debemos cuidarnos el uno al otro como mayor debería ser un ejemplo ¿cómo puedes atacar así solo por un poco de comida? justo en ese momento Lan Xi habló ella ya vio lo que había sucedido por lo que no pudo soportar seguir mirando esto cuando Lan Xi habló las personas que estaban reprendiendo a Tian Wu-Sang no pudieron evitar cerrar la boca no se atrevieron a ofender a Wang Long pero tampoco se atrevieron a ofender a Lan Xi Lan Xi tus palabras son incorrectas como señor sí debo cuidar a mis juniors pero al mismo tiempo debo enseñarles las reglas Tian Wu-Sang no conoce las reglas entonces yo le enseño ¿qué hay de malo en eso? replicó Wang Long pero pensó maldita mujer te estás volviendo cada vez más excesiva ¿te paras en el lado opuesto frente a mí frente a tanta gente? espera hasta que te golpeen con mi droga a ver cómo te cuidaré entonces en ese instante Wang Long no estaba realmente enojado en cambio estaba muy feliz porque la mujer que amaba abiertamente pronto se convertiría en el objeto debajo de él mientras pensaba en eso no podía evitar sentirse renovado cuando la cosa debajo se levantó Lan Xi realmente no sabía qué decir sobre las opiniones de Wang Long después de todo cuando cualquier discípulo los veía tenían que presentar sus respetos era una regla establecida por el propio director de la academia aunque podía rechazar los saludos de los demás si Wang Long quería disfrutar de tal privilegio ni siquiera ella tenía derecho a detenerlo ¿a qué estás mirando? ¿por qué no presentas tus respetos a mi hermano? al ver a Lan Xi quedarse en silencio Wang Yue rápidamente señaló a Gian Musan y gritó aunque no estaba dispuesto de hecho era una regla de la academia Four Seas entonces solo podía caminar inclinarse ante Wang Long y decir saludo al mayor Wang Long jaja Wang Long se rió con aire de suficiencia cuando vio a Gian Musan ceder luego señaló a Gian Musan y dijo recuerde en el futuro cada vez que me vea debe venir y presentar sus respetos estas son reglas estas son malditas reglas ¿eh? ¿qué tal si te enseño algunas reglas? pero justo en ese momento una voz sonó de repente al mismo tiempo cuatro personas salieron de un palacio había dos hombres y dos mujeres Zhang Tianji estaba cerca del final su Ro y su Mei estaban a los lados y el centro al frente era Chu Feng ¿Chu Feng? él está aquí ¿cuándo regresó? cuando vieron a Chu Feng el grupo de discípulos compuesto por dos hombres y una mujer no pudo evitar cambiar mucho sus expresiones no estaban ligeramente asustados la razón por la que se atrevieron a decirle todo eso a Gian Musan antes fue porque sabían que Chu Feng no estaba en la ciudad antigua del milenio pero nunca esperaron que Chu Feng hubiera regresado eso los hizo bastante aterrorizados después de todo la escena de Taikou golpeando a King Yu ayer todavía estaba clara en sus ojos si incluso King Yu discípulo del anciano sentenciador recibiera un final tan brutal porque ofendió a Chu Feng ¿qué le sucedería? no te preocupes con el mayor Wang Long aquí ¿de qué tienes miedo? además esta es la ciudad antigua del milenio Taikou no está aquí si se atreve a actuar con arrogancia a juzgar por el carácter del mayor Wang Long se lo merecerá dijo Liu Zenviao en secreto a través de mensajes mentales eso es cierto después de escuchar las palabras de Liu Zenviao los discípulos sintieron que tenía sentido no pudieron evitar encontrar su coraje una vez más y se pararon detrás de Wang Long con el pecho en alto pero quien hubiera pensado que después de ver a Chu Feng incluso Wang Long se sintió cobarde aunque no le tenía miedo a Chu Feng realmente le tenía miedo a Taikou entonces sin decir nada agitó su gran manga dejó atrás un resoplido frío y apuntó para irse detener sin embargo justo en ese momento Chu Feng gritó explosivamente ¿qué deseas? Wang Long giró la cabeza y miró a Chu Feng con una mirada desdeñosa ¿no escuchaste lo que dije hace un momento? Chu Feng tenía una expresión indiferente luego agregó solo estabas hablando de reglas así que te enseñaré algunas reglas ahora ¿enseñarme reglas? qué broma tú una persona de fuera de la academia ¿es digno de enseñarme las reglas? ¿en base a qué? Wang Long se burló incesantemente sobre nada más que esto la tez de Chu Feng permaneció sin cambios pero mientras hablaba sacó una insignia era la insignia de identidad de Taikou esto después de ver la insignia el corazón de todos tembló involuntariamente fue precisamente por esa insignia que King Yu fue golpeado tan miserablemente ¿olvidaste lo que dijo el mayor Taikou antes? no hay problema puedo decírtelo a todos de nuevo aquellos que ven esta insignia deben actuar como si vieran al mayor Taikou quienes me vean deben presentarme sus respetos ¿sabes lo que es rendir homenaje? es arrodillarse e inclinarse mientras hablaba su rostro de repente se volvió frío sus ojos también lanzaron dos rayos de frialdad cuando miró a Liu Zembiao y a los demás y dijo todos ustedes arrodíllense zumbido después de pronunciar esas palabras los tres discípulos se arrodillaron instantáneamente sin decir nada más a quien más temían era a Taikou en este momento Chu Feng inmediatamente eliminó el nombre de Taikou por lo que incluso si no querían tener miedo no tenían otra opción después de todo Taikou incluso se atrevió a golpear brutalmente a King Yu un discípulo con un estatus tan especial si enojaban a Taikou era posible que incluso los mataran era un rey viviente del infierno al que no le importaban las leyes ¿qué estás haciendo? ¿estás desobedeciendo la orden del mayor Taikou? Chu Feng señaló a Liu Zembiao cuyo rostro estaba lleno de dudas aunque había una enemistad bastante profunda entre él y Jian Hushan y los demás él también tenía mucho miedo de Taikou además sabía que si Taikou quería golpearlo o matarlo un simple Wang Long no era suficiente para salvarlo entonces a pesar de su falta de voluntad bajó gradualmente la rodilla y al final se medio arrodilló en el suelo como saludo a Chu Feng en ese instante los únicos obstinados fueron Wang Long y Wang Yue los dos hermanos aunque también tenían mucho miedo de Taikou después de todo sus estados eran diferentes además no temían al propio Chu Feng entonces realmente no pudieron arrodillarse ante un extraño como Chu Feng al ver la negativa de Wang Long y Wang Yue a arrodillarse Chu Feng lo esperaba mientras jugaba con la insignia en la mano dijo el mayor Taikou dijo que se quedaría unos días más en la academia Four Seas me dijo que después de que terminara la expedición en la ciudad antigua del milenio viniera a su lugar y diera un informe dijo para ver si había alguien que se atreviera a desafiar su poder y desobedecer las órdenes que daba y mientras hubiera personas que se atrevieran a desobedecer sin importar quién definitivamente iba a despellejar a esa persona parece que hasta ahora el número de personas que desobedecieron su orden es 2 las palabras de Chu Feng hicieron que los corazones de los hermanos Wang saltaran porque sabían muy claramente que Taikou era un hombre de palabras sin embargo arrodillarse ante Chu Feng eso era algo que no podían hacer por lo tanto Wang Long señaló a Chu Feng y dijo con un tono amenazador Chu Feng uno debe dejar una distancia prudente para todos los asuntos no seas excesivo para el manejo de todos los asuntos también depende de la persona para una persona como tú no hay absolutamente ninguna necesidad de eso Chu Feng también guardó su sonrisa señaló a Wang Long y Wang Yue y gritó ferozmente solo pido una cosa te arrodillarás o no capítulo 736 el inquebrantable Chu Feng tú Wang Long realmente se mantuvo en su lugar por esa pregunta no esperaba que Chu Feng el joven tuviera una actitud tan inflexible parecía que Chu Feng no le tenía miedo en absoluto Chu Feng no tenía miedo pero Wang Long tenía que tener miedo realmente le tenía miedo a Tai Kou en ese instante se le impuso una situación difícil mientras apretaba los puños con fuerza estaba tomando una decisión muy difícil finalmente mirando las ventajas y desventajas no tuvo más remedio que soportar la humillación pero eso no significaba que eligió ceder por lo tanto rechinó los dientes dejó escapar miradas de sus ojos e incluso emanó débilmente su sed de sangre y su poderosa aura gritó furiosamente diablos me arrodillaré pero recuerda haré que me hagas lo mismo a mí esperar sin embargo justo en ese momento Chu Feng de repente habló para detenerlo cuando escuchó eso Wang Long celebró en secreto en su corazón inmediatamente cesó su movimiento hacia abajo y también formó una sonrisa complaciente en su boca pensó que Chu Feng tenía miedo de su poder por lo que no se atrevió a ir tan lejos sin embargo quien hubiera pensado que Chu Feng ni siquiera lo miraría miró a Jian Wu-San y dijo hermano Wu-San ven al principio Jian Wu-San estaba un poco confundido solo entendió después de caminar hacia Chu Feng Chu Feng lo sostuvo por los hombros y lo arrastró a su lado porque Chu Feng luego sonrió a los hermanos Wang y dijo arrodillarse tú en ese momento la furia de Wang Long realmente saltó como un rayo incluso sus pulmones iban a explotar pronto inicialmente pensó que era su poder lo que asustaba a Chu Feng pero no importa que no pensó que Chu Feng no solo no se vio afectado sino que se volvió aún más feroz que antes Chu Feng no solo quería que Wang Long se arrodillara ante él sino que también quería que se arrodillara ante Jian Wu-San puedes elegir negarte a arrodillarte porque yo Chu Feng odio forzar a la gente pero tú asumes las consecuencias Chu Feng tenía una ligera sonrisa en su rostro pero era muy engreída Chu Feng será mejor que recuerdes esto yo Wang Long devolveré el asunto de hoy varias veces Wang Long rechinó los dientes pero después de terminar de hablar se arrodilló con un silbido aunque solo fue una media rodilla de hecho se arrodilló y al ver a su hermano mayor arrodillado incluso si Wang Yuan no lo aceptaba ya no se atrevía a actuar con arrogancia por lo tanto solo podía hacer lo mismo que su hermano mayor arrodillarse solo después de ver esto Chu Feng la sintió satisfecho con la cabeza luego le dijo a Hian Wu-San hermano Wu-San escuche en la academia Four Seas si hay alguien que se atreve a obligarte a inclinarte o arrodillarte haré que se arrodille ante ti después de esas palabras Chu Feng volvió a mirar a Wang Long porque sus palabras eran para él antes Wang Long dijo que cada vez que Hian Wu-San lo viera tendría que subir y presentar sus respetos y ahora el significado detrás de las palabras de Chu Feng era que mientras Hian Wu-San presentara sus respetos a Wang Long Wang Long tendría que arrodillarse HMPH Wang Long no era tonto por lo que naturalmente entendió lo que quería decir Chu Feng pero no estaba dispuesto a aceptar esa situación después de un resoplido frío se levantó y se fue con pasos rápidos hoy ya no sentía que le quedaba ningún rostro y al mismo tiempo el pilar de la enemistad estaba firmemente grabado en piedra con Chu Feng y los demás había decidido que si había una posibilidad le daría a Chu Feng una muerte miserable después de que Wang Long se alejó Liu Zenbiao y los demás también se fueron rápidamente realmente tenían miedo de Chu Feng desde la escena de hace un momento habían descubierto cuán inflexible podía ser Chu Feng incluso cuando Taekou no estaba allí pudo obligar a Wang Long a arrodillarse eso definitivamente no era algo que una persona común pudiera hacer entonces se volvieron cada vez más conscientes de lo peligroso que era Chu Feng se dieron cuenta de que Chu Feng no era tan simple como parecía en la superficie simplemente era varias veces más vicioso que Zhang Tianyi y los demás como resultado no se atrevieron a quedarse mucho tiempo en ese lugar realmente tenían miedo de que Chu Feng usara esa insignia nuevamente y continuara humillándolos después de que se fueron en sucesión Lan Shi que había estado observando a un lado desde el principio también miró profundamente a Chu Feng antes de darse la vuelta y estaba a punto de irse mayor Lan Shi espera justo en ese momento detrás de ella se escuchó la voz de Chu Feng tampoco querrías que te presentara mis respetos ¿verdad? Lan Shi dijo con un tono de alegría mayor Lan Shi ¿de qué estás hablando? no sería tan arrogante como para que la gente me presente sus respetos sin motivo si no me ofenden yo no los ofendo si me ofenden definitivamente les devolveré el favor Jian Wu-Sang es mi hermano y los que están aquí son todas personas cercanas a mí son incluso más importantes que mi propia vida dado que Wang Long trató a mi hermano Wu-Sang de esa manera tuve que luchar por esa cara explicó Chu Feng MM lo vi todo justo ahora de hecho fue Wang Long quien estaba equivocado pero eres bastante valiente en realidad te atreves a tratar a Wang Long de esa manera en este lugar no tienes miedo de que Wang Long pierda la razón por la ira y encuentre aquí una oportunidad para acabar contigo y tus compañeros después de todo desde su estado incluso Taiko no puede hacer nada si Wang Long se une a algunas otras personas y dice que las bestias feroces te mataron dijo Lan Shi con una sonrisa en realidad siento que esto es algo por lo que Wang Long debería estar preocupado dijo Chu Feng con mucha confianza no había rastro de miedo en su rostro y en cambio tenía una leve sonrisa que Lan Shi no podía entender eres bastante atrevido aunque supongo que en la región del mar del este hay momentos en los que uno debería ser más decidido Lan Shi miró a Chu Feng de manera elogiosa luego poco después se dio la vuelta nuevamente mayor Lan Shi nuestro desayuno está listo ¿te gustaría comer con nosotros? dijo Chu Feng en un intento de que ella se quedara atrás no es necesario todavía tengo asuntos que atender Lan Shi giró la cabeza y le sonrió hermosamente luego saltó pisó las capas de estructuras y una vez más regresó al vértice del palacio más alto y miró a la distancia del bosque este Lan Shi es realmente diferente de los demás qué vergüenza qué vergüenza Chu Feng tenía buenas impresiones de Lan Shi por la única razón de que ella era la única persona que hablaba por Jian Usan cuando Wang Long le estaba dificultando las cosas de acuerdo con la lógica a juzgar por su estado debería ayudar a Wang Long en su lugar pero ella no lo hizo por lo tanto Chu Feng decidió darle un recordatorio después de que su Rou y los demás comieron cómodamente un desayuno no tan abundante pero extremadamente apetitoso Chu Feng se preparó para irse y continuar abriendo aberturas de formación Chu Feng dale esto al mayor Lan Shi antes de que Chu Feng comenzara a moverse su Rou le dio a Chu Feng una carne de bestia feroz grande aromática y humeante Chu Feng miró a su Rou luego miró a su Mei que estaba al lado de su Rou y le dedicó una dulce sonrisa inmediatamente se creó calidez en su corazón solo entonces asintió y dijo M.M. Chu Feng estaba realmente feliz feliz de haber conocido a dos mujeres que lo amaban tanto si se tratara de personas egoístas tal vez ya se habrían enojado cuando conversó con Lan Shi pero su Rou y su Mei no solo carecían de ira sino que incluso se pusieron del lado de Chu Feng en consideración por Eli por su propia voluntad sugirieron darle algo de comer a Lan Shi tenía que admitir que eran buenas hermanas que entendían los corazones de los demás Chu Feng trajo la gran carne de la bestia feroz y una vez más se acercó al palacio en el que estaba Lan Shi luego se la dio gracias Lan Shi no lo rechazó aceptó la carne de la bestia feroz luego abrió la boca y comenzó a mordisquearla tímidamente Capítulo 737 El tonto Lan Shi Mayor Lan Shi confías tanto en mí ¿no tienes miedo de que envenene esta carne de bestia feroz? Chu Feng dijo con tono de broma no tengo miedo no siento que me hagas daño dijo Lan Shi con una sonrisa ¿por qué? Chu Feng siguió con una pregunta intuición dijo Lan Shi intuición ¿es tu intuición tan precisa? preguntó Chu Feng uh Lan Shi dudó un poco luego dijo depende entonces si ya he envenenado esta carne de bestia feroz ¿qué harías? Chu Feng continuó hablando realmente no lo envenenaste ¿verdad? después de escuchar esas palabras la cara de Lan Shi cambió un poco jaja por supuesto que no pero mayor Lan Shi es mejor tener cuidado cuando maneja los asuntos eres un espiritista mundial puedes usar el poder del espíritu en cualquier momento si yo fuera tú definitivamente usaría el poder del espíritu para examinar las cosas que otros me dan antes de comer para ver si hay alguna anomalía en el interior de lo contrario si alguien realmente te engañó sería demasiado tarde para arrepentirte dijo Chu Feng mientras sonreía gracias por el recordatorio prestaré atención aunque no entendía por qué Chu Feng de repente le dijo todo eso sabía que las intenciones de Chu Feng eran amables entonces ella no lo culpó ni nada ¿estás esperando a tu hermana? Chu Feng preguntó de nuevo MM ayer la perdí y después de muchas búsquedas todavía fueron en vano además el talismán que le dejé perdió su efecto me temo cuando se mencionó a su hermana Lan Shi no pudo evitar sentirse un poco preocupada no hay necesidad de pensar demasiado en eso ella regresa y también está herida pero no es demasiado serio dijo Chu Feng con una sonrisa ¿cómo lo sabes? cuando escuchó esas palabras Lan Shi rápidamente extendió su poder espiritual pero descubrió que dentro de su rango de detección simplemente no había señales de Lan Yanxi entonces ella no pudo evitar dudar de él Chu Feng no respondió a la pregunta de Lan Shi él sonrió levemente luego saltó hacia adelante y saltó hacia abajo pronto entró en el bosque fuera de la ciudad antigua esto es poco después de que Chu Feng se fuera los ojos de Lan Shi se iluminaron de repente de hecho sintió que Lan Yanxi entraba en el rango de detección de su poder espiritual en ese instante Lan Shi también corrió hacia el bosque de hecho pronto descubrió a Lan Yanxi y ella estaba realmente herida Yanxi ¿qué pasó? Lan Shi preguntó con preocupación hermana no es nada simplemente estaba rodeado por varias bestias feroces y tuve que esconderme Lan Yanxi ya había tejido una razón perfecta para engañar a Lan Shi al ver que Lan Yanxi solo sufrió heridas leves y estaba bastante bien Lan Shi suspiró aliviada pero de repente su mirada se volvió complicada mientras murmuraba para sí misma extraño incluso yo no podía sentir la presencia de Yanxi ¿cómo lo hizo? a partir de ese momento Chu Feng continuó buscando aberturas de formación en el cuarto día Chu Feng ya había encontrado siete de ellos dentro del bosque en el quinto día Chu Feng atravesó seis de ellos según su orden en la actualidad solo carecía de una apertura de formación después de eso podría reunir las siete llaves de formación espiritual y abrir la apertura de formación final y abre el núcleo oculto en ese momento Chu Feng corría por el bosque para evitar el peligro extendió el poder de su espíritu pero de repente su complexión cambió mucho dejó de moverse porque sintió el aura de tres personas Lanxi Lan Yanxi Wang Long tonterías en ese instante Chu Feng maldijo en su corazón si fueran solo Lanxi y Lan Yanxi eso sería normal después de todo se suponía que iban a andar juntos sin embargo Wang Long también estaba allí eso indicaba ocultamente que algo estaba mal además Chu Feng descubrió que el aura actual de Lanxi era extremadamente caótica lo que probablemente significaba que Lanxi ya había sido envenenada maldita sea ¿por qué no escuchó? Chu Feng estaba un poco enojado claramente le había dicho a Lanxi que no comiera las cosas de los demás sin cuidado pero Lanxi claramente no hizo eso aunque estaba un poco enojado Chu Feng no dudó dando un paso adelante corrió hacia Lanxi y los demás como un rayo de luz aunque dijo si no está relacionado conmigo no hay necesidad de preocuparse el carácter de Lanxi todavía era bastante bueno además no le gustaban Wang Long y Lan Yanxi ahora los volvió a encontrar como resultado Chu Feng tuvo que interferir en ese asunto en un pastizal a mil metros de Chu Feng Lanxi yacía boca arriba en ese momento sus ojos estaban cerrados su rostro estaba sonrojado y sus tiernos labios rosados que se abrían y cerraban inhalaban y exhalaban un calor extraño sin cesar actualmente Lanxi obviamente fue envenenada estaba retorciendo su seductor cuerpo e incluso emitiendo sonidos hechizantes pero se podía ver que estaba haciendo todo lo posible para resistir el veneno mientras sufría dolorosamente y a su lado estaban dos personas eran Wang Long y Lan Yanxi en ese momento el rostro de Lan Yanxi estaba lleno de pánico también algo de vergüenza pero aún más había miedo en cuanto a Wang Long su rostro estaba extasiado sus ojos se abrieron aún más que los de una vaca y exudaban un brillo espeluznante su lengua incontrolablemente lamió sus propios labios ese lobo lujurioso de 30 años actuó como si obtuviera la oveja que soñaba tener su deseo surgió y pronto se perdería a sí mismo Yanxi lo has hecho bien jaja ve ve más lejos no quiero que nadie nos moleste a mí y a tu hermana Lanxi Wang Long agitó la mano y le dijo a Lan Yanxi que se fuera su naturaleza bestial estaba a punto de explotar hermano Long todavía no has colocado la formación espiritual para imitar a la bestia afrodisíaca recordó Lan Yanxi dejar crees que necesito que me recuerdes esto Wang Long estaba un poco enojado agitó la mano y un vendaval se adelantó de inmediato voló a Lan Yanxi a varios metros de distancia luego como él quiso una formación de ocultación nació de sus pensamientos lo envolvió a él y a Lanxi por dentro y separó a Lan Yanxi por fuera bestia afrodisíaca esa cosa ni siquiera existe solo los tontos creerían eso que idiota mi sueño es obtener a Lanxi y ahora finalmente la tengo porque tendría que ocultarlo incluso si ella sabe la verdad y que quiero que sepa que yo Wang Long todavía tengo mis manos sobre su cuerpo jaja puede ella resistirse a mí puede hacerme algo Wang Long incluso si ella les dice esto a todos quien lo creerá a lo sumo ella matará a Lan Yanxi pero que tiene que ver eso conmigo después de todo ya he conseguido lo que más quiero jajaja después de colocar la formación de ocultación Wang Long se rió satisfecho su risa era muy despreciable y mientras hablaba no solo se desnudó rápidamente sino que incluso estiró sus dos manos hacia Lanxi primero acarició ligeramente la cara de Lanxi cuando la sensación suave y abrasadora que obtuvo de su mano entró en su mente su deseo estalló irreprimiblemente gritó no puedo soportarlo más luego extendió su mano agarró la falda larga de Lanxi y con un sonido de rasgadura su falda blanca limpia se rompió en pedazos capítulo 738 seducción infinita Chufeng llegó al área casi en el mismo instante en que Wang Long se volvió loco emergió fuera de la formación espiritual y aterrizó ante Lanxi guay ¿quién eres? Lanxi gritó de miedo después de ver a Chufeng hizo esta pregunta porque actualmente Chufeng se había disfrazado intencionalmente para evitar problemas innecesarios lo que vestía era ropa de color negro también usaba un sombrero cónico en la cabeza por lo que Lanxi simplemente no podía reconocer quién era lárgate perra cuando vio a Lanxi Chufeng se enfureció al instante especialmente cuando recordó lo bien que Lanxi la trató y como la lastimó Chufeng llegó al extremo de la ira una bofetada aterrizó en la cara de Lanxi que inmediatamente la dejó inconsciente entonces Chufeng lanzó un puño con un estallido la formación de ocultación se hizo añicos por su golpe en ese momento Wang Long estaba loca y divertidamente rasgando la falda de Lanxi el cambio repentino hizo que se quedara atónito su complexión cambió mucho después de ver a Chufeng y gritó furiosamente ¿quién eres? Chufeng ya estaba furioso pero cuando vio a Lanxi desnuda con su piel blanca pura revelada ni siquiera se molestó en perder el aliento cuando inmediatamente sin decirle una palabra subió y golpeó a Wang Long cuando Chufeng lanzó ese golpe el suelo y las montañas temblaron su fuerza era simplemente imparable maldita sea ¿quién me está molestando? estás buscando morir Wang Long también tenía el estómago lleno de fuego su ocasión perfecta fue destruida por alguien lo que provocó que se enfadara bastante sin embargo cuando esa persona comenzó a atacar sin decir nada fue inaceptable entonces él tampoco dijo nada apretó una de sus manos canalizando el poder marcial en ella y enfrentó el puño entrante con el suyo boom los dos puños chocaron al instante estalló una explosión ensordecedora cuando las ondas de choque enloquecidas provocaron el caos Wang Long se vio obligado a retroceder unos pasos sintió que su mano derecha se adormecía con leves signos de dolor con una cara llena de asombro murmuró asombrado esto ¿cómo es esto posible? Wang Long estaba extremadamente conmocionado cuando su mano chocó con la de Chufeng descubrió la fuerza de su oponente un señor marcial de rango 2 su oponente era sólo un señor marcial de rango 2 el mismo Wang Long era un lord marcial de rango 4 él un lord marcial de rango 4 fue obligado a retroceder por un lord marcial de rango 2 eso simplemente lo hizo sentir incrédulo ni siquiera podía entenderlo Wang Long no era tonto subconscientemente sabía que su oponente no era simple sin embargo mientras miraba el cuerpo seductor que carecía de ropa y seguía retorciéndose y mientras escuchaba a Lan Shi que seguía haciendo gritos hechizantes no le importó mucho con el movimiento de su palma sacó un armamento de élite dominado agitó su brazo luego después de un destello escalofriante del armamento se abalanzó hacia Chufeng nuevamente juró que derribaría a Lan Shi con su mentalidad actual si viniera un hombre mataría a este hombre si viniera un Buda mataría a este Buda nadie debería siquiera pensar en detenerlo largarse sin embargo incluso si se trataba del armamento de élite de Wang Long Chufeng todavía no temía en lo más mínimo lanzó una palma luego el poder marcial ilimitado se movió como lo deseaba junto con sus pensamientos se convirtió en un gran martillo el martillo fue enviado y chocó con el armamento de élite dominado en la mano de Wang Long con una explosión obligó a Wang Long a retroceder nuevamente aunque Wang Long era un lore marcial de rango 4 todavía había una diferencia en la capacidad de lucha incluso dentro del mismo reino Wang Long parecía haber entrado en breve en el reino de los señores marciales de rango 4 su base era inestable su capacidad de lucha también era extremadamente baja por lo que simplemente no tenía la fuerza para devolver los ataques a Chufeng en ese instante Chufeng realmente quería darle una lección a Wang Long incluso se preparó para matarlo en este mismo instante no sólo para vengar a Lam Shi sino también para eliminar futuras malas hierbas por sí mismo evitando que Wang Long dañe a su rou y a los demás cuando abandone la academia Four Seas pero mientras miraba a Lan Shi Chufeng no tuvo más remedio que tomar una decisión de inmediato Lan Shi fue envenenado y era un veneno extremadamente poderoso si no la curaba pronto probablemente llegaría al límite entre la vida y la muerte perdonaré temporalmente tu sucia vida Chufeng señaló a Wang Long y gritó furiosamente luego cargó a Lan Shi y saltó después de unos cuantos saltos desapareció del campo de visión de Wang Long maldita sea Wang Long vio como Chufeng se escapaba con Lan Shi la persona con la que soñaba tener casi se salió con la suya con ella realmente estaba a punto de volverse loco por su furia pero cuando bajó la cabeza y vio la palma de la mano que sangraba así como el armamento de élite dominado ahora agrietado se vio obligado a contemplar frunció el ceño con fuerza y dijo en voz baja ¿quién era exactamente ese? ¿por qué apareció una persona tan aterradora dentro de la ciudad antigua del milenio? mientras Wang Long estaba pensando tratando de determinar quién era esa persona Chufeng estaba cargando a Lan Shi y corriendo extremadamente rápido podía sentir que Lan Shi que estaba en su abrazo estaba ardiendo de calor además ella era muy indecente metió su hermosa mano en la ropa de Chufeng y frotó su pecho claramente ella había llegado a un estado incontrolable esto no funcionará la droga pronto se filtrará en su Dantian y su fuente de energía si esto continúa ella morirá no puedo retrasar esto más desde que fue drogado con afrodisíaco Chufeng había estudiado este tipo de drogas sabía que los ligeramente más fuertes no sólo encenderían la lujuria hasta el punto de perder el control sino que incluso entrarían en su Dantian y en la fuente de energía se vieron obligados a encontrar a alguien para hacer el acto entre un hombre y una mujer de lo contrario morirían por la explosión de sus cuerpos Chufeng pudo decir de inmediato que el que tenía Lan Xi era extremadamente fuerte uno que haría que su cuerpo explotara si no encontraba rápidamente el antídoto entonces a Chufeng ya no le importaba demasiado rápidamente dejó de avanzar y colocó una formación de ocultación en el lugar luego rápidamente colocó una formación escalofriante después de colocar esas formaciones Chufeng colocó a Lan Xi en ellas luego activó las formaciones quería usar el frío que perfora los huesos para obligar a Lan Xi a volver a la conciencia para evitar que la droga se moviera y entrara en sus órganos al mismo tiempo Chufeng también sacó un antídoto especializado que curaba este tipo de drogas extrañas y se lo dio a Lan Xi en realidad Chufeng preparó ese antídoto para sí mismo aunque en la actualidad tenía mucho cuidado al comer cosas y rara vez lo envenenaban todavía tenía sombras pasadas en su corazón con respecto a comer alimentos y bebidas drogados entonces preparó un antídoto precisamente por eso además era un antídoto de la más alta calidad originalmente Chufeng pensó que sería inútil pero inesperadamente hoy tenía su función sin embargo todavía era inútil ya que Lan Xi no estaba dispuesto a cooperar con él giró su cuerpo sacudiéndolo de izquierda a derecha y también siguió usando su mano para tocar todo el cuerpo de Chufeng pero ella no estaba dispuesta a tomar el antídoto quiero quiero Lan Xi estaba perdiendo cada vez más el control incluso comenzó a abrir la ropa de Chufeng Lan Xi no no mantente alerta mantente alerta Chufeng gritó sin cesar empezó a obligar a Lan Xi a tomar el antídoto pero inevitablemente vio el cuerpo desnudo y seductor de Lan Xi más inevitablemente su palma entró en contacto con su suave piel más devastadoramente la mano de Lan Xi se volvió cada vez más indecente tocó aquí y allá y luego tocó la parte ya levantada de Chufeng lo más importante era que ella parecía saber qué era eso aparte de un leve temblor después de tocar esa sección en realidad la agarró y no estaba dispuesta a soltarla en cambio comenzó a frotarlo como si quisiera sacarlo de los pantalones de Chufeng capítulo 739 mis pensamientos exactamente incluso si fuera un hombre con mayor fuerza de voluntad todavía tendrían una reacción cuando se encontraran con ese tipo de cosas entonces en tal situación Chufeng ya estaba ardiendo de deseo si fuera antes tal vez a Chufeng no le importaría en absoluto y ya se habría bajado los pantalones y habría subido después de todo esa era una forma de ayudar a Lan Xi a curar el veneno era igual a ayudarla pero ahora él era diferente Chufeng ya no era el niño joven y frívolo sabía que en este momento Lan Xi no tenía la mente clara y entendió que no le gustaba Lan Xi y que a Lan Xi no le gustaba él en una situación como esta hacer eso fue una acción muy irresponsable especialmente después de experimentar el asunto con Ian Ruju entendió ese punto mucho más profundamente si debido a una acción precipitada hizo algo que no debería haber hecho posiblemente destruiría la vida de una persona esto fue precisamente comer un revés hacer crecer una sabiduría aunque al principio su acción precipitada había salvado indirectamente a Ian Ruju si la técnica misteriosa prohibida que cultivó no contenía un demonio es cierto que Chufeng estaba equivocado entonces Chufeng ahora entendió muy claramente que no podía tener ese tipo de relación con Lan Xi no importaba cuánto lo tentara él no podía porque las acciones de Lan Xi se debieron a la droga no por su propia voluntad incluso ella misma no sabía lo que estaba haciendo todo fue por sus instintos naturales drogados sin embargo Chufeng era diferente tenía la cabeza clara por lo tanto tenía que mantener la razón Lan Xi lo siento finalmente Chufeng rechinó los dientes y golpeó la palma de su mano cayó sobre su frente cuando la palma chocó la expresión de Lan Xi se congeló y su cuerpo tembló luego cerró los ojos y perdió el conocimiento ella yacía pacíficamente habiendo sido noqueada después de que Lan Xi se desmayó fue mucho más conveniente para Chufeng curarla después de un tiempo de tratamiento Lan Xi finalmente se calmó y Chufeng también finalmente se relajó en ese momento Chufeng ya había sacado una manta hecha de un material especial y la había colocado sobre el cuerpo de Lan Xi cubriendo su figura desnuda y tentadora pero la carita rosada de Lan Xi seguía siendo incomparablemente atractiva hay que decir que tenía bastante buena apariencia no es de extrañar que Wang Long actuara tan locamente lamentablemente no importa cuanto más hermosa se volviera Lan Xi ella no era la taza de té de Chufeng incluso se podría decir que puramente en términos de apariencia Lan Xi todavía era un poco inferior a su Ro y su Mei en cuanto a Zilin ni siquiera era comparable en realidad al final Chufeng tenía requisitos bastante altos para la calidad de las mujeres lo más importante es que ambos lados deben sentir lo mismo hacia el otro al ver que la situación de Lan Xi se estabilizaba y que naturalmente se despertaría en poco tiempo Chufeng decidió irse dejando de lado el hecho de que Chufeng todavía tenía que abrir la séptima apertura de formación Chufeng no estaba seguro de qué sucedería si Lan Xi despertara entonces decidió irse convirtiéndose en un héroe sin nombre y actuando como si nada hubiera pasado cuando se fue Chufeng no eliminó la formación de ocultación porque temía que Wang Long volviera o que Lan Xi se encontrara con una bestia feroz tal situación no sería demasiado buena después de todo en este momento ella carecía de conciencia Chufeng redujo la fuerza de su formación espiritual para que después de que Lan Xi despertara no pudiera abrir la formación espiritual estar atrapado aquí también sería muy problemático solo después de hacer todo y no descubrir ningún problema Chufeng se fue Chufeng fue muy rápido a pesar de que la séptima apertura de formación estaba bastante lejos ya que estaba en el otro extremo del bosque y las aperturas de formación posteriores eran más difíciles de romper antes de que el cielo se oscureciera Chufeng aún tuvo éxito finalmente obtuve la séptima llave de formación espiritual después de salir de la séptima apertura de formación Chufeng levantó la cabeza y miró al cielo vio que aunque el sol ya se había puesto el cielo no se había vuelto completamente negro no era demasiado tarde al menos el quinto día aún no había partido mirando la séptima llave de formación espiritual en su mano Chufeng sintió una alegría que brotaba del fondo de su corazón porque ahora finalmente era el momento de abrir la última apertura de formación mientras el último se rompiera podría encontrar la parte oculta de la ciudad antigua Chufeng saca rápidamente las otras seis llaves recordó Eddie MMM Chufeng asintió y luego sacó las otras seis llaves de formación espiritual de acuerdo con el análisis de Eddie de toda la formación al abrir la octava apertura de la formación al resolver el laberinto debería aparecer una puerta dentro de la ciudad antigua del milenio y esa puerta era la entrada a la parte oculta de la ciudad antigua sin embargo la puerta estaba sellada por eso después de abrir cada apertura de formación Chufeng obtuvo una llave de formación espiritual esas llaves fueron cruciales para abrir la puerta sin embargo por lo que Eddie sabía había una formación de ocultación que era muy similar a la que Chufeng estaba abriendo ahora ocho aberturas de formación pero solo siete llaves de formación espiritual las siete llaves podrían fusionarse en una sola formando una sola llave esto fue crucial para abrir la puerta final al ingresar a la octava apertura de formación aunque la gran puerta dorada aún aparecería al final del laberinto si uno no usar a la llave de la formación espiritual para abrir la puerta que apareció fuera de la octava abertura de formación dentro de la ciudad antigua del milenio en la apertura de la octava formación sería un rompecabezas irresoluble incluso aquellos que habían resuelto los anteriores serían encarcelados adentro entonces Chufeng tuvo que probarlo para ver si las siete llaves de formación espiritual que tenía podían combinarse en una sola si pudieron demostraron que la formación era la misma que Eddie conocía luego antes de que Chufeng ingresara a la octava apertura de formación tendría que entregar la llave de formación espiritual a otra persona y hacer que esa persona abriera la puerta de lo contrario era imposible para él mismo abrir la formación si las siete llaves no pudieran combinarse entonces sería aún más simple significaría que las preocupaciones de Eddie eran redundantes que la formación de ocultación en este lugar no era tan complicada como habían imaginado y que Chufeng podría simplemente abrir la octava abertura de formación y estaría bien sin perder el tiempo Chufeng sacó las siete llaves de formación espiritual con el destello de resplandor se unieron para formar una sola llave hizo que la llave fuera aún más brillante tanto que brilló con esplendor pero al mismo tiempo el poder de formación espiritual que contenía era más fuerte realmente se unieron eso significa Eddie tu suposición fue correcta al abrir la octava apertura de formación aparecerá la puerta y solo al usar esta llave de formación espiritual para abrir la puerta se abrirá completamente la octava apertura de formación Eddie debo decir que realmente me has ayudado enormemente de lo contrario definitivamente habría ido y abierto directamente la octava apertura de formación si hubiera hecho eso no solo habría sido encarcelado adentro sino que incluso habría muerto después de combinar las siete llaves en una sola supo que las conjeturas de Egg eran correctas al mismo tiempo expresó su profunda admiración por su conocimiento Egg lo había ayudado una vez más je por supuesto que mis habilidades son impresionantes pero independientemente de mi nivel de fuerza no estoy todavía sellado dentro de su espacio espiritual mundial y obligado a escuchar sus despachos y hacer las cosas por ti al final el poderoso sigues siendo tú Egg dijo humildemente pero no podía dejar de sonreír se podía ver que le gustaban bastante los elogios de Chufeng pero aparte de sentirse feliz dijo de nuevo vamos vayamos a ver qué se esconde dentro de esta ciudad antigua del milenio mis pensamientos exactamente Chufeng asintió sonrió levemente y luego voló de regreso a la ciudad antigua del milenio capítulo 740 prohibido pasar justo cuando Chufeng llegó a la ciudad antigua del milenio vio a una persona su expresión desanimada su rostro lleno de depresión como si hubiera recibido un fuerte golpe pero también como si estuviera llena de preocupaciones Chufeng reconoció de inmediato a esa persona la hermana menor de Lan Xi Lan Yan Xi se sentó allí y después de ver a Chufeng se sorprendió un poco pero luego rápidamente bajó la cabeza hacia abajo todavía tenía una expresión abatida en su rostro sin el más mínimo cambio cuando vio a Lan Yan Xi que actuó de esa manera Chufeng solo se rió con frialdad sabía por qué Lan Yan Xi estaba actuando de esa manera definitivamente fue porque temía el castigo de Lan Xi si se descubría que ella fue quien ayudó a establecer tal esquema Chufeng no extendería sus condolencias a personas como ella porque definitivamente debería cosechar lo que sembró por lo tanto Chufeng no la consoló y con un salto se dirigió hacia el área de descanso de Gian Huxian y los demás en el camino Chufeng extendió su poder espiritual no solo descubrió que Lan Xi aún no había regresado incluso Wang Long aún no lo había hecho pero Chufeng que tenía suficiente confianza en la formación de ocultación que colocó no se preocupó de que Wang Long encontrara a Lan Xi entonces sin hacer nada más entró al palacio hermano mayor Chufeng has regresado ¿cómo es? en ese instante dentro del palacio ligeramente en ruinas su roo y los demás estaban charlando cuando vieron a Chufeng Gian Huxian y los demás lo rodearon hermano Huxian toma esto mientras hablaba Chufeng sacó la formación espiritual y se la dio a Gian Huxian cielos hermano mayor Chufeng ¿lo has logrado? después de ver la llave de formación espiritual Gian Huxian estaba incomparablemente emocionado él también un espiritista mundial sabía lo que representaba la llave solo la mitad está hecha todavía necesito que me ayudes con la otra mitad dijo Chufeng hermano mayor Chufeng ¿qué debo hacer? no dude en instruirme dijo Gian Huxian con sinceridad dentro de la ciudad antigua del milenio hay una formación de ocultación ha escondido el núcleo de la ciudad antigua del milenio sospecho que la parte oculta probablemente esté relacionada con el linaje imperial en este momento ya he abierto siete aperturas de formación que rodean el exterior de la ciudad todavía hay uno más dentro de la propia ciudad antigua sin embargo todavía hay algunos problemas para abrir esta abertura de formación simplemente hablando cuando abra la octava apertura de formación aparecerá una puerta dentro de la ciudad antigua en ese momento hermano Huxian toma esta llave y abre la puerta pero ten cuidado como no puedo estar seguro de si existe peligro al otro lado de esa puerta después de abrirla a menos que sea absolutamente necesario no entre el mayor tiempo posible espérame recordó Chufeng hermano mayor Chufeng lo entiendo Hian Huxian se conmovió incomparablemente incluso su cuerpo temblaba no tenía miedo pero estaba emocionado cuando una persona alcanzaba cierto grado de excitación actuaba así pequeña Rou pequeña Mei mayor Zan quédense con el hermano Huxian dijo Chufeng a su Rou y a los demás Chufeng debes tener cuidado dijo su Rou preocupada como recordatorio no te preocupes tengo mis propios planes Chufeng sonrió con confianza como si todo estuviera bajo su control luego le dijo a Hian Huxian recuerda a menos que sea absolutamente necesario no entres espérame mmm Hian Huxian y los demás asintieron zumbido al mismo tiempo Chufeng ya se había alejado como el viento nadie sabía dónde estaba la octava apertura de formación sólo Chufeng lo sabía vamos después de que Chufeng se fue Hian Huxian y los demás también abandonaron el palacio todos saltaron uno tras otro y se pararon sobre la estructura más alta dentro de la ciudad antigua del milenio esperando la aparición de la puerta simultáneamente Chufeng ya había ingresado a la octava apertura de formación eso era diferente a todos los anteriores no fue tan difícil como los anteriores después de que Chufeng entró ya vio la salida pero la salida estaba cerrada y la entrada ahora también estaba cerrada de hecho correspondía a las conjeturas de Egi en ese momento Chufeng estaba encerrado allí los únicos que pudieron salvar a Chufeng fueron Hian Huxian y los demás en ese momento Chufeng no entró en pánico ni se preocupó se acercó a la salida se sentó con las piernas cruzadas y dijo con indiferencia hermano Huxian depende de usted MMM mientras Chufeng pronunciaba esas palabras dentro de la ciudad antigua del milenio sobre una plaza redonda un resplandor dorado se elevó repentinamente hacia el cielo al mismo tiempo la tierra también hizo ruidos retumbantes toda la ciudad antigua del milenio comenzó a temblar innumerables rocas destrozadas rodaron e innumerables pequeñas estructuras colapsaron incluso aparecieron grietas en el suelo como si hubiera un terremoto lo que está sucediendo en ese momento el cielo estaba a punto de oscurecerse aparte de Lan Xi y Wang Long todos los demás estaban dentro de la ciudad antigua entonces tal cambio de la ciudad antigua atrajo la atención de todos sin embargo no entendían lo que estaba pasando aparte de Jian Usan y otros no solo no había nadie que se atreviera a acercarse precipitadamente a la columna de luz sino que incluso se alejaron más de ella temiendo que los dañaran luego al final cuando el pilar de resplandor regresó gradualmente de donde vino también apareció un enorme contorno era una puerta enorme una enorme puerta de 30 metros de alto y 10 metros de ancho deslumbrante con un brillo dorado una puerta de formación espiritual que era a la vez vasta y grandiosa además en el centro de la puerta había un ojo de cerradura el tamaño y la forma eran casi idénticos a los de la llave en la mano de Jian Usan era obvio que la llave estaba preparada para ese ojo de cerradura él tuvo éxito el hermano mayor Chufeng es realmente demasiado grande no pensé que activaría esta puerta tan fácilmente al ver la formación de la puerta Jian Usan simplemente no creía en sus propios ojos era similar a un sueño sus emociones alegres eran inexpresables hermano Usan abre rápidamente la puerta su rou recordó con urgencia era extremadamente inteligente cuando Chufeng necesitó la ayuda de Jian Usan y no abrió la puerta él mismo supo que Chufeng posiblemente estaba en peligro y la forma de salvar a Chufeng era abrir la puerta MMM Jian Usan tampoco dudó más rápidamente tomó la llave de formación espiritual y con Zhang Tianji y otros a su lado corrió hacia la enorme puerta lo que está sucediendo que es esa cosa que es una puerta de formación espiritual mira lo que está en la mano de Jian Usan es una llave está abriendo esa puerta al mismo tiempo los demás dentro de la ciudad antigua después de ver la forma de la puerta se apresuraron justo a tiempo para ver a Jian Usan abrir la puerta y cuando vieron eso quedaron estupefactos porque no podían entender por qué apareció una gran puerta de formación espiritual en ese lugar ni por qué Jian Usan tenía la llave para abrirla Jian Usan no se molestó en preocuparse por sus expresiones atónitas porque lo que le preocupaba en ese momento no eran las opiniones de los demás sino si la puerta se podía abrir con éxito HMM sin embargo todas las preocupaciones fueron innecesarias cuando la llave de la formación espiritual se insertó en el ojo de la cerradura antes de que Jian Usan tuviera la oportunidad de hacer algo más el centro de la puerta comenzó a girar al final el ojo de la cerradura desapareció y lo que apareció ante Jian Usan y los demás fue una puerta vacía al otro lado de la puerta había una ciudad extremadamente grande el estilo de las estructuras de la ciudad era muy similar al de la ciudad antigua del milenio además también emanaban una aura antigua sin embargo en comparación con el grado de ruina y deterioro de la ciudad antigua del milenio los edificios de la ciudad estaban relativamente completos incluso bastante nuevos cielos ¿podría ser ese el núcleo de la ciudad antigua del milenio? en ese instante todos recobraron el sentido entonces como parecía los rumores eran ciertos una parte de la ciudad antigua del milenio estaba realmente oculta y hacia lo que conducía la puerta no era otra que esa parte central oculta rápido vete rápido definitivamente hay grandes oportunidades celestiales dentro de la sección desaparecida de la ciudad antigua del milenio no nos lo podemos perder de repente alguien gritó era el hermano menor de Wang Long Wang Yue además mientras gritaba había saltado hacia adelante como un loco similar a una flecha que acababa de salir de su arco disparó hacia la entrada de la enorme puerta siguiendo el grito de Wang Yue Liu Zenbiao y los demás también actuaron como si estuvieran locos sin más palabras comenzaron a correr hacia la puerta incluso Lan Yanxi que antes tenía el rostro lleno de depresión no fue una excepción pero cuando vio tal escena Jian Wu Sang frunció el ceño con fuerza porque dentro de la puerta contenía asuntos relacionados con la línea de sangre imperial además esa área fue descubierta por Chu Feng como podía permitir que otros fueran los primeros en entrar justo cuando Jian Wu Sang reflexionaba sobre tal situación Zhang Tianji su roo y su mei se separaron y se detuvieron frente a la entrada de la puerta dijeron al mismo tiempo todos ustedes tienen prohibido pasar capítulo 741 un paso adelante cuando se enfrentaron al bloqueo de Zhang Tianji y los demás las expresiones de Liu Zenbiao y los demás cambiaron ligeramente todos dejaron de moverse y no se atrevieron a seguir adelante después de todo el grupo de Zhang Tianji tenía niveles de cultivo mucho más altos si el grupo de Liu Zenbiao fuera a forzarlo obviamente pagarían un alto precio entonces de inmediato Liu Zenbiao y los demás miraron hacia Wang Yue estaba en el octavo nivel del reino celestial un genio que era discípulo del vicejefe de la academia pero en realidad Wang Yue también dejó de avanzar no le tenía miedo a Zhang Tianji ni a los demás más bien desde el fondo de su corazón no puso a Zhang Tianji y a los demás en su corazón no necesitaba temer a Zhang Tianji pero había una persona a la que no tenía más remedio que temer Chu Feng especialmente después de ver la actitud dominante de Chu Feng sabía que Chu Feng no era una persona simple era un hombre muy astuto una persona que no temía a los cielos ni a la tierra si fuera una situación normal tal vez no le importaría en la actualidad sin embargo contaba con la protección de Taikou por lo tanto absolutamente no podía ofenderlo de lo contrario a juzgar por el carácter de Chu Feng definitivamente lo arrastraría hasta la muerte Wang Yue estaba realmente asustado prohibido pasar ¿basado en qué? pero justo en ese momento Lan Yanzi se destacó su mirada feroz su tono autoritario no tenía el más mínimo miedo cuando se enfrentaba a Zhang Tianji y los demás más bien había un toque de desdén al principio Liu Zenbiao y los demás estaban confundidos porque Lan Yanzi actuaba así pero muy pronto entendieron en aquel entonces cuando Chu Feng obligó a los hermanos Wang a arrodillarse Lan Yanzi no estaba allí entonces no había visto lo que Chu Feng podía hacer no sabía lo aterrador que era el joven por eso actuó tan arrogante como siempre no puso a Zhang Tianji y a los demás en sus ojos y definitivamente tampoco puso a Chu Feng en sus ojos basado en que basados en el hecho de que abrimos este lugar estamos calificados para prohibirles la entrada a todos gritó Zhang Tianji en voz alta esto cuando se pronunciaron esas palabras la multitud se quedó sin palabras porque Zhang Tianji dijo la verdad ellos también habían visto personalmente a Jian Wu San abrir la puerta de la formación espiritual con la llave de la formación espiritual vete al infierno eres tan descarado este lugar fue abierto por usted por qué no decir en cambio que esta es tu casa no olvides que este lugar es de todos esta es la tierra de la academia Four Seas como discípulo de la academia Four Seas si quiero entrar entraré nadie está calificado para detenerme ni ninguno de ustedes está calificado para detenerme incluso si lo desea Zhang Tianji era incomparablemente arrogante mientras hablaba incluso corrió directamente hacia su row con aires de si un dios me está bloqueando mato a un dios si un buda está bloqueando mi camino mato a un buda sin embargo justo cuando Lan Tianzi quería hacer a un lado a su row ocurrió una escena sorprendente mientras la falda de su row revoloteaba llegó frente a Lan Tianzi como un hada luego agitó su mano de color blanco puro y con un golpe una poderosa bofetada aterrizó en la cara de Lan Tianzi solo después de que Lan Tianzi se dio la vuelta una vez volvió en sí te atreves a golpearme los ojos de Lan Tianzi brillaron con furia y ella rechinó los dientes si te atreves a dar un paso más te haré saber cómo te golpearé de verdad la expresión de su row era tranquila pero dentro de sus hermosos ojos se dispararon dos rayos escalofriantes de frialdad y era como si pudiera congelar todo hasta en ese momento Lan Tianzi involuntariamente retrocedió en realidad tenía miedo aunque no sabía por qué en verdad tenía miedo mirando la expresión de asombro de Lan Tianzi y su pérdida Sumey estaba a un lado sonriendo dulcemente aunque su hermana mayor siempre había mantenido un perfil bajo después de llegar a la academia Four Seas haciéndola parecer un buen objetivo para la intimidación Sumey sabía qué tipo de persona era su hermana su row mantuvo la calma y fue aguda cuando le faltaban las fuerzas optaba por aguantar pero cuando tenía las fuerzas suficientes no se rebajaba a ninguna persona especialmente cuando se enfrentaba a sus enemigos no sería demasiado excesivo llamarla viciosa ella no era en absoluto tan cálida y amable como parecía en la superficie jaja la ciudad antigua del milenio se ha abierto realmente he caminado hacia una gran fortuna sin embargo justo en ese momento una voz de repente sonó cerca cuando miraron los rostros de Gian Hussan y los demás no pudieron evitar cambiar porque instantáneamente reconocieron quién era la persona que venía no era otro que Wang Long hermano mayor Wang Long has venido en el momento perfecto esta perra se atreve a golpearme rápido ayúdame a darle una buena lección cuando vio a Wang Long Lan Yanzi se regocijó de inmediato ella actuó como si viera a su salvador e instantáneamente le pidió ayuda si me dices Wang Long que ame tal belleza puedo pero para decirme que la golpeé ¿cómo puedo soportar hacer eso? sin embargo algo que Lan Yanzi nunca hubiera esperado era que Wang Long no sólo careciera de la intención de ayudarla en su venganza sino que no se sabía qué tipo de emociones tenía en sus ojos mientras miraba a su Ro y su Mei incluso colgaba un rastro de una sonrisa vil en las comisuras de su boca y mientras hablaba incluso les lanzó una mirada coqueta las acciones de Wang Long hicieron que el rostro de Lan Yanzi palideciera de ira estuvo cerca de volverse loca cuando todo estuvo dicho y hecho ella y Wang Long eran personas que habían tenido ese tipo de relación durante bastante tiempo incluso ayudó a Wang Long a dañar a su propia hermana sin embargo en la actualidad Wang Long en realidad la trató de esa manera era imposible para ella aceptar eso pero las bellezas se pueden dejar ir los hombres por otro lado no tienen necesidad de eso Ben muere de repente la expresión de Wang Long se volvió fría una pizca de crueldad pasó luego con un pensamiento una presión ilimitada salió de su cuerpo que se disparó hacia Jian Usan y Zan Tianyi tonterías en ese instante la cara de Zan Tianyi y Jian Usan cambió mucho aunque solo era presión era de un lore marcial de rango 4 pudieron sentir que tipo de poder aterrador estaba contenido dentro de la presión simplemente no era poder al que pudieran resistir Wang Long realmente quería matarlos HMM sin embargo justo cuando Zan Tianyi y Jian Usan sin duda pensaron que estaban a punto de morir dos ráfagas de presión descendieron del cielo saltaron y como una barrera se detuvieron frente a Zan Tianyi y Jian Usan BUM BUM los estallidos de presión se entrelazaron e instantáneamente surgieron ondas de choque frenéticas aunque las ráfagas de presión recién llegadas detuvieron con éxito el ataque de Wang Long debido a su fuerza abrumadora Zan Tianyi y Jian Usan todavía recibieron la peor parte de los remanentes fueron obligados a retroceder por varios metros pero afortunadamente sólo resultaron levemente heridos y estaban bien ¿Lan Xi? después del enfrentamiento todos finalmente descubrieron quién salvó a Zan Tianyi y Jian Usan fue Lan Xi en ese momento la tez de Lan Xi estaba un poco pálida su cuerpo también parecía muy débil y su expresión también era desagradable en ese instante sin embargo estaba de pie en la plaza su falda revoloteaba su mirada era fría y no estaba muy lejos de Wang Long Wang Long la presión en este momento fue suficiente para matarlos a los dos ¿ibas a matar discípulos de la misma academia? Lan Xi reprendió ferozmente ¿mátalos? si realmente quisiera matarlos ¿seguirían vivos? cuando vio a Lan Xi Wang Long resopló con frialdad y no dijo nada más sabía que la droga en el cuerpo de Lan Xi se había desvanecido no importa porque al menos en ese momento ya no tenía ninguna posibilidad de realizar acciones ilegales además en comparación con Lan Xi la ciudad ante sus ojos era más atractiva para él entonces agitó su gran manga y luego condujo a la multitud directamente hacia la puerta de la formación espiritual capítulo 742 horrible bestia monstruosa al ver que Wang Long había entrado Wang Yue y los demás lo siguieron de cerca a la ciudad antigua del milenio Lan Yan Xi lo siguió particularmente de cerca ignoró a su hermana porque no se atrevía a hacer otra cosa ni siquiera se atrevió a mirar a Lan Xi ahora porque había una pizca de culpa en su corazón tenía mucho miedo de mirar directamente a los ojos de su hermana miedo de que Lan Xi pudiera ver su corazón cuando se enfrentaron a Wang Long que tenía los ojos de un tigre y los miraba con miradas malvadas su Ro y su Mei naturalmente no se atrevieron a detenerlo rápidamente despejaron el camino temerosos de las posibles intenciones maliciosas de Wang Long sin embargo justo cuando Wang Long caminó hacia la entrada de repente volvió la mirada y les dijo a Jian Usan y Zhang Tianyi con una sonrisa burlona dile esto a ese mocoso de Chu Feng en mi lugar es mejor que no me sigas de lo contrario después de entrar no habrá retorno después de dejar atrás esas palabras de una manera muy arrogante Wang Long volvió a rugir con una risa loca como si se estuviera riendo de lo impotentes que eran Chu Feng y los demás sin embargo parecía más como si estuviera desahogando la frustración en su corazón dentro de la risa Wang Long y los demás ingresaron a la parte oculta de la ciudad antigua y a medida que avanzaban aumentaron la distancia entre ellos has visto cómo actúa Wang Long ahora tiene la intención de matar sin mencionar la entrada incluso si te quedas en la ciudad antigua cuando te vuelva a ver supongo que seguirá atacando preste atención a mis palabras si no siga aún más no dejes que Chu Feng entre de lo contrario ni siquiera yo puedo protegerte Lan Shi no sabía que Jian Wu-Sang y los demás abrieron la puerta pero sabía lo que representaba ese lugar el núcleo de la ciudad antigua del milenio entonces ella tampoco dudó después de recordárselo sinceramente a Jian Wu-Sang y a los demás siguió los pasos de Wang Long y los demás y entró ella tampoco quería perderse una oportunidad tan rara sin embargo justo cuando pasaban por la puerta una figura se acercó como la luz y llegó a la plaza cuando vieron a esa persona sin importar si era Jian Wu-Sang o Zan Tianji o su Ro o su Mei estaban eufóricos toda la preocupación y la depresión en sus rostros desaparecieron por completo y los reemplazó con una alegría infinita porque esa persona era precisamente Chu Feng Chu Feng está sileso esto es realmente genial después de ver a Chu Feng su Ro y su Mei saltaron al abrazo de Chu Feng se podía ver lo preocupados que estaban por la seguridad de Chu Feng de lo contrario no habrían tenido una reacción tan fuerte después de ver a Chu Feng sano y salvo en cuanto a Zan Tianji y Jian Wu-Sang también eran así no eran idiotas más bien eran muy inteligentes por lo que entendieron que Chu Feng se había arriesgado bastante al abrir la octava apertura de formación incluso sin que el propio Chu Feng lo dijera por lo tanto estaban muy preocupados también Mayor Zan hermano Wu-Sang quien los hirió a ustedes dos mientras Chu Feng acariciaba a las dos bellezas en su abrazo miró a sus dos hermanos Zan Tianji y Jian Wu-Sang cuando vio que había algunas heridas externas en sus cuerpos e incluso rastros de sangre en las comisuras de sus labios sus cejas se inclinaron instantáneamente hacia adentro en sus ojos surgió una frialdad que perforaba los huesos y una furia desbordante fue Wang Long no solo nos golpeó sino que incluso nos dijo que no entráramos de lo contrario nunca regresaríamos dijo Zan Tianji en cuanto a Jian Wu-Sang guardó silencio lo que más le preocupaba era en realidad esto después de encontrar con éxito asuntos relacionados con el linaje imperial otros se convirtieron en los primeros en investigarlo lo más importante no tenían ningún poder para luchar contra estas personas después de escuchar las palabras de Zan Tianji Chu Feng no dijo mucho ni hubo demasiados cambios en su expresión como si todo estuviera dentro de sus expectativas dijo entremos hermano mayor Chu Feng no lo hagas sin embargo justo en ese momento Jian Wu-Sang se acercó se paró frente a Chu Feng y dijo hermano mayor Chu Feng sé que estás pensando por mí y haciendo todo por mí pero no puedo dejarte entrar Wang Long ahora tiene intención de matar y si entramos definitivamente nos matará no quiero que esto afecte a todos por mi propio egoísmo yo ya he decidido que no quiero este linaje imperial cuando pronunció esas palabras la expresión de Jian Wu-Sang fue muy dolorosa porque para él la línea de sangre imperial era realmente demasiado importante sin embargo entendió claramente cuántos peligros había dentro del núcleo de la ciudad antigua del milenio no podía afectar a Chu Feng y a los demás debido a sus propios asuntos por lo que no tuvo más remedio que renunciar fue una acción extremadamente dolorosa que no se pudo evitar en absoluto hermano Wu-Sang no pensarías que tu hermano mayor Chu Feng yo temería a Wang Long ¿verdad? Chu Feng preguntó con una sonrisa hermano mayor Chu Feng quieres decir Jian Wu-Sang y los demás se sorprendieron por primera vez cuando escucharon eso y al mismo tiempo sus miradas se llenaron de sorpresa porque según las palabras de Chu Feng ya habían hecho algunas conjeturas oh mientras se enfrentaba a las miradas de la multitud Chu Feng no respondió directamente sino que dijo ¿no querían todos ustedes saber en qué nivel reside mi cultivo actual? cuando atrapemos a ese Wang Long te lo haré saber después de hablar Chu Feng se dio la vuelta con gracia con su ropa ondeando y caminó directamente hacia la puerta de la formación espiritual al ver eso su Rui y los demás se miraron entre sí luego sus bocas se curvaron en una leve sonrisa aunque Chu Feng no se dejó completamente claro todos sabían que Chu Feng probablemente tenía la confianza absoluta para ganar en menos de medio año el joven que dejó el continente de las nueve provincias con ellos creció a un nivel extremadamente aterrador entonces su Rui y los demás no hicieron más preguntas siguieron a Chu Feng a través de la puerta de la formación espiritual y entraron al núcleo de la ciudad antigua del milenio aunque el núcleo era extremadamente grande con las velocidades de Chu Feng y los demás simplemente no era mucho además inmediatamente después de pasar por la puerta de la formación espiritual había un camino vasto y grandioso siguiendo recto por el camino había un palacio poderoso e imponente ese palacio no debía ser subestimado se podría decir que es la estructura más grandiosa dentro de la ciudad antigua del milenio mientras no fueran tontos uno podría decir instantáneamente que esta era la ubicación más crucial en ese instante las puertas del palacio ya estaban abiertas clara evidencia de que Wang Long Lan Shi y los demás ya habían entrado naturalmente Chu Feng y los demás tampoco podían perder el tiempo de lo contrario si Wang Long y los demás tuvieran la ventaja de ser los primeros eso no sería bueno ah boom retumbar retumbar sin embargo incluso antes de entrar al palacio se escucharon rugidos de bestias y explosiones ensordecedoras simultáneamente un humo denso con poderosas ondas de choque también salió del palacio dispersión Chu Feng agitó su mano cuando vio eso disipando las ondas entrantes después de entrar miraron dentro sin mencionar a Su Rou y los demás incluso la expresión de Chu Feng no pudo evitar congelarse cuando sintió conmoción y sorpresa el interior del palacio era muy amplio Wang Long y Lan Shi estaban adentro pero Wang Yue Lan Yan Zi y los demás corrían hacia la dirección de Chu Feng con rostros llenos de miedo cuando vieron a Chu Feng estaban asustados además de su miedo ya existente se vieron obligados a cambiar de dirección mientras corrían hacia una esquina del palacio la razón por la que actuaron así fue porque al final del palacio actualmente había una bestia monstruosa que tenía un cuerpo enorme con una fuerza abrumadora la bestia monstruosa tenía más de 10 metros de altura y decenas de metros de largo antes los humanos eran simplemente tan minúsculos como las hormigas además sus ojos eran de color rojo sangre llamas furiosas rodearon su cuerpo mientras realizaba feroces ataques cuando salió el ataque conmocionó los cielos y la tierra y un solo rugido sacudió al mundo el poder de la bestia monstruosa era poderoso y su fuerza era feroz era simplemente algo que Chu Feng nunca había visto antes y definitivamente la bestia más feroz que Chu Feng había visto jamás antes Wang Long y Lan Shi estaban actualmente combinando sus fuerzas y luchando contra él pero incluso los dos señores marciales de rango 4 sintieron bastante presión al enfrentarse a esa bestia monstruosa capítulo 743 altar de sangre esa bestia monstruosa era demasiado fuerte a pesar de que solo tenía el cultivo de un señor marcial de rango 3 suprimió a los señores marciales de rango 4 Wang Long y Lan Shi en ese instante todos quedaron estupefactos incluso había muchas personas que estaban extremadamente aterrorizadas porque la batalla entre Martial Lords no era algo en lo que pudieran participar incluso un solo remanente de los ataques sería suficiente para matarlos en este momento la única persona que aún podía mantener la calma era Chu Feng después de llevar a su Rho y los demás al palacio no entraron más profundo se quedaron al margen con los brazos cruzados delante del pecho observando en silencio la escena frente a sus ojos un guardián especial esa fue la identidad que Chu Feng le dio a esa bestia monstruosa descubrió que la bestia monstruosa no era simple sus ojos eran de color rojo sangre y no solo contenían furia sino también alguna peculiaridad como si le hubieran lavado el cerebro además a pesar de que tenía una fuerza extremadamente poderosa lo que le permitía incluso luchar contra aquellos por encima de su nivel el poder dentro de su cuerpo era muy débil a juzgar por la información que obtuvo de varias áreas Chu Feng concluyó que a la bestia monstruosa le habían lavado el cerebro en lugar de decir que era una bestia monstruosa impresionante sería más exacto llamarla una bestia feroz sedienta de sangre que mató a la vista sin embargo algo que no se podía negar era el hecho de que se trataba de una bestia monstruosa además dentro del cuerpo de la bestia monstruosa lo que fluía todavía era sangre de nobleza pero todo fue inútil ya que le lavaron el cerebro y lo sellaron durante un periodo de tiempo muy largo razón por la cual aún sobrevivió hasta ahora sin comer ni beber lamentablemente ya había caído para convertirse en una herramienta para la matanza en lugar de decir que era un cuerpo de vida sería mejor decir que era una herramienta que cualquiera podía manejar entonces Chu Feng hizo algunas conjeturas esa bestia monstruosa era muy posiblemente el verdadero maestro de la ciudad antigua del milenio pero ahora era una herramienta de protección de otros auge wow de repente se escuchó otra explosión ensordecedora siguiendo rápidamente esa horrible bestia monstruosa también dejó escapar un grito después de que su cuerpo se tambaleó varias veces cayó al suelo con un boom murió la horrible bestia monstruosa con un cuerpo enorme y una fuerza abrumadora fue asesinada por la fuerza combinada de Wang Long y Lan Shi pero en ese instante sus frentes estaban llenas de sudor y estaban resoplando fuertemente claramente también habían agotado un poco de fuerza poderoso después de todo es una bestia monstruosa que carece de inteligencia si tuviera inteligencia y pudiera usar las diversas habilidades de su línea de sangre su capacidad de lucha se habría incrementado varias veces quizás incluso Wang Long y Lan Shi juntos no hubieran podido derrotarlo y este es el verdadero maestro de la ciudad antigua del milenio parece que es realmente un grupo de especies poderosas pero lamentablemente no importa cuanto más poderoso fuera todo eso está en el pasado Chu Feng suspiró en su corazón no pensé que todavía te atreverías a entrar esos dos mocosos no te transfirieron mis palabras de repente sonó una voz helada era Wang Long en ese momento Wang Long descubrió a Chu Feng y a los demás con su mirada llena de sed de sangre estaba mirando a Chu Feng además había una sonrisa en su boca fue el orgullo que obtuvo al derrotar a la bestia monstruosa y también la alegría que obtuvo después de ver a Chu Feng en este lugar era la oportunidad perfecta para matar a Chu Feng y eliminar su humillación jeje cuando escucharon esas palabras Liu Zenbiao Wang Yue y los demás entendieron las intenciones de Wang Long mientras miraban a Chu Feng sus ojos estaban llenos de echadenfreude y gratificación todos sintieron que una calamidad pronto golpearía a Chu Feng en ese instante aparte de Lan Shi cuyas cejas estaban muy juntas y llenas de preocupación las personas dentro de la multitud tenían una sonrisa en sus rostros como si estuvieran esperando la entretenida escena de Wang Long golpeando a Chu Feng retumbar 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 pero incluso antes de permitir que Chu Feng respondiera alguna palabra el palacio de repente comenzó a temblar violentamente además al final del palacio aparecieron filas de marcas rojas como la sangre y se abrieron sin César eso es era una formación en ese momento la formación se estaba activando y lo que estaba activando la formación era la sangre de la bestia monstruosa a medida que la sangre fluía sobre la superficie del suelo dibujaba contornos de color rojo de una formación al mismo tiempo la entrada del palacio se había cerrado el resplandor brilló en todas partes y al final alrededor del palacio aparecieron más de mil bestias monstruosas cielos lo que está sucediendo en ese instante todos entraron en pánico porque casi todas y cada una de esas bestias monstruosas tenían el cultivo en el reino del señor marcial de esas bestias había al menos 100 que tenían el cultivo de los señores marciales de rango 3 y por su apariencia exterior se podía ver que eran de la misma especie que Wang Long y Lan Shi mataron antes una sola bestia monstruosa ya era tan poderosa pero ahora habían aparecido más de mil ¿cómo podrían no estar aterrorizados por eso? sin mencionar a otros incluso Wang Long y Lan Shi tenían rostros muertos al sentir que se les venía un desastre Chufeng en ese instante Shuro y los demás también tenían miedo no pudieron evitar caminar al lado de Chufeng no hay necesidad de temer esto es probablemente un altar en ese mismo instante dentro de todo el vasto palacio solo Chufeng estaba tan tranquilo como antes ¿altar? todos en el palacio revelaron miradas confusas no entendieron muy bien el significado de Chufeng estas bestias monstruosas tienen los ojos cerrados no solo están en un sueño profundo sino que han sido sellados en este momento los sellos aún no se han abierto pero si la sangre de esta bestia monstruosa termina de dibujar el contorno de la formación en el suelo de este palacio todas esas bestias monstruosas se despertarán en ese momento todos seremos golpeados por una calamidad explicó Chufeng veo entonces eso es demasiado simple Wang Long se dio cuenta después de escuchar esas palabras con un pensamiento se colocó una capa de formación espiritual su objetivo era sellar el camino de la sangre que fluía para evitar que continuara atrayendo la formación BZZZ sin embargo la sangre simplemente continuó sin obstrucciones dentro del humeante humo blanco destruyó instantáneamente la formación espiritual de color púrpura de Wang Long no podía detener el flujo de la sangre esto como es esto posible Wang Long se quedó estupefacto al ver tal escena sintió incredulidad su formación espiritual podría incluso bloquear el ataque de la bestia monstruosa sin embargo ahora porque ni siquiera pudo detener la sangre en realidad no solo sintió incredulidad casi todos sintieron conmoción y confusión también necio pero en comparación con el asombro de los demás Chufen sonrió con desdén a la expectativa diablos a quien llamas tonto Wang Long estaba furioso cuando escuchó eso señaló a Chufen y gritó enojado oms escucha te estoy llamando tonto Chufen miró a Wang Long cada palabra y frase fue despiadada simplemente estaba abofeteando su cara te mataré en ese instante Wang Long se enfureció por completo él que había planeado cuidar de Chufen estaba a punto de atacarlo mientras hablaba Wang Long detente si lo matas todos moriremos sin embargo antes de dejarlo hacer su movimiento Lan Shi de repente se destacó y detuvo el intento de ataque de Wang Long luego le dijo a Chufen Chufen ¿qué está pasando exactamente aquí? ¿conoces el método para arreglar esta situación? como dije esto es un altar la sangre de la bestia monstruosa es solo un catalizador el catalizador se ha activado entonces ¿cómo podría detenerse tan fácilmente? si uno desea evitar que fluya debe intercambiar sangre con sangre usando la sangre de los humanos para completar el contorno de la formación en el suelo del palacio para que la sangre de la bestia monstruosa no tenga un camino por el que pueda ir además la región que ocupa la sangre humana debe ser más grande que la región que ocupa la sangre de la bestia monstruosa de lo contrario la formación aún se activará dijo chufen ¿qué? usando la sangre de los humanos y la región que ocupa debe superar la región que ocupa la sangre de la bestia monstruosa ¿no significa eso que quiere que nos matemos unos a otros? muchas personas se sorprendieron cuando escucharon eso porque la formación en el suelo era realmente demasiado grande si uno usara sangre humana para llenarlo una sola muerte no sería suficiente más de la mitad de las personas allí deben morir para que funcione je si es así entonces no puede ser más simple pero como una gran parte de las personas allí estaban asombradas mientras no sabían qué hacer la boca de Wang Long se curvó para formar una insinuación de una sonrisa fría al mismo tiempo lanzó su mirada llena de sed de sangre hacia Chufen él sin embargo no se dio cuenta de que la sonrisa en el rostro de Chufen era mucho mucho más fría que la suya capítulo 744 cómo terminarán todos Wang Long qué estás pensando hacer sintiendo que la atmósfera se dirigía en una mala dirección Lan Xi saltó y aterrizó frente a Chufen quería proteger a Chufen hacerlo estamos presos en este lugar si deseamos sobrevivir debe haber sacrificios este Chufen no es una persona de la academia Four Seas si alguien debe morir morirá primero dime estoy en lo cierto o no Wang Long gritó mientras hablaba lanzó una mirada a la gente en la esquina del palacio si el mayor Wang Long tiene razón dado que los sacrificios son inevitables naturalmente debemos enfrentar nuestras espadas contra el forastero si hay personas que deben morir entonces este Chufen debe morir primero después de que Wang Long habló Wang Yue Liu Zenviao y los demás naturalmente estuvieron de acuerdo con él anhelaban que Wang Long matara a Chufen y mientras hablaban se acercaron a Wang Long expresando claramente su postura de apoyarlo todos ustedes cuando vieron eso sin mencionar a su Rowe y los demás incluso la tech de Lan Shi cambió ligeramente aquellos que tenían ojos podían decir que Wang Long y los demás estaban pensando lo mismo todos querían matar a Chufen desde hace mucho tiempo en una situación como esa sin importar lo que ella dijera serían palabras inútiles porque incluso su hermana menor estaba del lado de Wang Long en ese mismo instante realmente sintió que estaba enfrentando una batalla imposible estaba furiosa pero también se sentía impotente Lan Shi gracias por tus buenas intenciones pero déjame encargarme personalmente de este asunto sin embargo justo cuando Lan Shi no tenía idea de qué hacer Chufen salió gradualmente y arrastró a Lan Shi que estaba de pie frente a él detrás de él Chufen cuando vio a Chufen no solo sin miedo sino incluso con una sonrisa en su rostro la tez de Lan Shi estaba llena de confusión estaba más preocupada de que Chufen estuviera buscando su propia muerte como si supiera lo que estaba pensando Lan Shi la sonrisa de Chufen involuntariamente se hizo aún más fuerte solo entonces miró a Wang Long y a los demás después de pasar su mirada sobre Wang Long Wang Yue Liu Zeng Biao así como Lan Yang Zi y los demás dijo ¿sabes cómo terminan las personas que desean que muera? oh por tu tono ¿podría ser que quieras hacernos algo? dijo Wang Long con desdén su tono lleno de burla jajaja verdaderamente ingenuo ¿quieres pelear contra mi hermano mayor Wang Long? no es que te esté menospreciando pero aún no estás calificado cuando se pronunciaron las palabras de Wang Long Wang Yue y los demás se rieron locamente burlándose de la sobreestimación de la fuerza de Chufen HMPH Shintaiko aquí ¿quién crees que eres? no eres más que basura de clase baja ni siquiera estás calificado para ingresar a la academia Four Seas ¿pero te atreves a desafiarnos? Liu Zeng Biao incluso señaló a Chufen y se burló más de él con Wang Long a sus espaldas él también estaba lleno de confianza zumbido sin embargo justo cuando Liu Zeng Biao terminó de hablar la figura de Chufen brilló levemente luego desapareció instantáneamente antes de que alguien tuviera la oportunidad de reaccionar un grito resonó detrás de ellos mirando por encima todos estaban estupefactos cuando sus expresiones cambiaron mucho todos ellos inconscientemente retrocedieron mientras sus ojos estaban llenos de miedo y terror sin mencionar a Wang Yue y los demás incluso Lan Shi estaba asustado por esa escena la conmoción llenó sus ojos ampliamente abiertos fue porque en ese mismo instante Chufen estaba parado frente a Liu Zeng Biao sin embargo en la mano de Chufen había una cabeza ensangrentada mirándolo cuidadosamente uno reconocería que la cabeza pertenecía nada menos que a Liu Zeng Biao mirando hacia atrás al cuerpo de Liu Zeng Biao aunque todavía estaba allí carecía de cabeza y en el área de su cuello salía una gran cantidad de sangre sin pensarlo mucho todos pudieron pensar en lo que había sucedido mientras todos se burlaban de Chufen él atacó abruptamente e inmediatamente derribó la cabeza de Liu Zeng Biao sin embargo uno debe saber que independientemente de cuán débil era Liu Zeng Biao todavía era un experto en el reino del cielo además ninguno de sus cultivos era débil Wang Lone especialmente era un lord marcial de rango 4 Chufen en realidad pudo matar a Liu Zeng Biao justo debajo de los ojos de un lord marcial de rango 4 ¿no fue eso un poco demasiado poderoso? ¿en qué reino estaba ese tipo? esa era la pregunta que todos intentaban responder en sus corazones mientras se enfrentaba a las miradas conmocionadas y temerosas de la multitud el rostro de Chufen no cambió levantó ligeramente la cabeza en su cabeza y dijo así es como terminarán todos ¿qué? tú las palabras de Chufen aterrorizaron a Wang Yue y a los demás todos ellos se apresuraron a retroceder creando cierta distancia entre ellos y Chufen podían decir que Chufen no tenía como objetivo matar Sol o a Liu Zeng Biao estaba tratando de matarlos a todos un maldito Chufen ¿te atreves a matar a un discípulo de la academia Four Seas? veo que realmente te has cansado de vivir pero en comparación con la cobardía de los demás Lan Yancy era bastante arrogante en realidad señaló a Chufen y comenzó a maldecirlo jaja qué broma Chufen inesperadamente se rió cuando escuchó las maldiciones de Lan Yancy luego le lanzó una mirada feroz y dijo todos ustedes siempre han querido matarme Chufen así que no pueden culparme por matarlos a todos la academia cuatro mares aquellos que se atrevan a hacerme daño incluso si es el hijo de Dios los mataré de todos modos tú cuando vio la mirada feroz y el tono escalofriante de Chufen los aires anteriores de Lan Yancy desaparecieron instantáneamente porque descubrió que él era una persona que no temía a los cielos ni a la tierra era como si realmente tuviera la capacidad de matarlos a todos hermano mayor Wang Long mátalo rápidamente venga a Liuz enviao mientras entraba en pánico Lan Yancy solo podía mirar a Wang Long para pedirle ayuda HMPH mira todas tus apariencias inútiles te han asustado las dos tres palabras de este mocoso para una basura como él ni siquiera necesito usar mis manos con un pensamiento puedo hacer que desaparezca como una columna de humo mientras Wang Long hablaba quiso y una presión ilimitada salió de su cuerpo y se dirigió hacia Chufeng en ese instante los rostros de Lan Yancy y los demás que estaban en pánico no pudieron evitar convertirse en alegría a tal distancia pudieron sentir cuán poderosa fue la presión que liberó Wang Long la fuerza de un Lord marcial de rango 4 no debía subestimarse simplemente no era algo con lo que pudieran compararse la presión por sí sola fue capaz de convertir a Chufeng en polvo en realidad no sólo Lan Yancy y los demás reaccionaron incluso la cara de Lan Xi cambió mucho porque ella también sintió lo aterradora que era la presión en ese momento también liberó su presión con el objetivo de salvar la vida de Chufeng pero fue inútil ya que era demasiado tarde Wang Long estaba realmente demasiado cerca de Chufeng y también sabía que Lan Xi haría su movimiento entonces cuando hizo su propio movimiento fue un golpe mortal justo cuando surgió la presión de Lan Xi la presión de Wang Long ya había llegado y chocó contra el cuerpo de Chufeng pero justo cuando todo sentía que Chufeng sin duda iba a morir vieron una sonrisa en su rostro de repente se movió evitó retroceder e incluso fue directo hacia la presión lo que más sorprendió a todos fue cuando se precipitó hacia la presión y no sólo no resultó herido en lo más mínimo ni siquiera hubo ningún cambio en su rostro la presión ni siquiera pudo restringir su velocidad finalmente ante los ojos de la multitud Chufeng llegó frente a Wang Long luego extendió la palma de su mano y la agitó bruscamente hacia abajo dentro del fuerte vendaval apuntó su palma a la cara de Wang Long cuando se enfrentó al ataque de Chufeng Wang Long fue tomado por sorpresa con un bam el experto un lord marcial de rango 4 recibió ferozmente una bofetada de Chufeng fue lanzado al aire antes de volver a caer capítulo 745 Wang Long mojándose los pantalones por el susto cielos esto todos quedaron estupefactos cuando tal escena apareció ante sus ojos Chufeng abofeteó a Wang Long un lord marcial de rango 4 al suelo eso fue realmente un poco demasiado poderoso antes habían adivinado el nivel de cultivo de Chufeng a lo sumo pensaron que solo estaría en la cima del reino del cielo no importa que no pensaron que Chufeng alcanzaría ese nivel de fuerza para poder incluso derrotar a un lord marcial de rango 4 hay que decir que la fuerza que Chufeng mostró actualmente conmocionó profundamente a la multitud especialmente hacia Lan Yanzi que antes era incomparablemente arrogante así como hacia Wang Yue y los demás en ese instante ya no había desprecio en sus rostros solo un miedo infinito lo reemplazó realmente se habían dado cuenta de lo aterrador y poderoso que era Chufeng la arrogancia del joven no era una falsa apariencia realmente tenía la fuerza para derrotar a Wang Long un lord marcial de rango 2 no esperaba que fuera un lord marcial de rango 2 ha llegado a este reino ya a esa edad pero incluso como un lord marcial de rango 2 no debería ser capaz de derrotar a Wang Long su habilidad de lucha es realmente demasiado peculiar muchas personas no pudieron determinar el cultivo de Chufeng pero Lan Shi podría cuando Chufeng hizo su movimiento vio a través de su cultivo él siendo un señor marcial de rango 2 la sorprendió profundamente pero lo que la sorprendió aún más fue que como un señor marcial de rango 2 Chufeng en realidad golpeó a un señor marcial de rango 4 en el suelo ni siquiera parecía que hubiera agotado alguna fuerza estallido ah mientras todos estaban asombrados por el poder de Chufeng sonó otro grito descubrieron con sorpresa que Chufeng había atacado a Wang Long nuevamente su pie pisaba ferozmente el pecho de Wang Long Wang Long un lord marcial de rango 4 tan imponente carecía de poder para defenderse en realidad si hubieran peleado normalmente incluso si Wang Long no pudiera derrotar a Chufeng aún podría pelear al menos podría enfrentarse a él por un tiempo pero ahora no podía era realmente demasiado descuidado en este momento simplemente no puso a Chufeng en sus ojos lo que lo llevó a recibir un gran golpe aunque la bocetada de Chufeng parecía simple en la superficie se combinó con una técnica de formación espiritual cuando Wang Long fue golpeado no sólo resultó herido sino que más de la mitad de su cultivo fue sellado en ese momento ya no tenía fuerzas para luchar contra Chufeng estaba sin duda en un estado que le permitía a Chufeng hacer lo que quisiera y Chufeng quería exactamente ese efecto por lo tanto naturalmente no tendría piedad primero pateó como un cañón destrozando todos los huesos de Wang Long en todo su cuerpo sonidos como crujidos crepitantes resonaron incesantemente luego Chufeng agregó algunas bocetadas más golpeando a Wang Long hasta el punto de que no se parecía en nada antes su cabeza ahora parecía la de un cerdo cuando todos vieron tal escena sus almas se estremecieron si fuera antes no habría absolutamente nadie que creería que Wang Long uno de los tres grandes genios de la academia de los cuatro mares sería golpeado tan brutalmente por una persona como Chufeng pero en ese mismo instante aunque no quisieran creerlo no podían después de todo tal hecho se mostró tan claramente ante sus ojos sin embargo a pesar de que la fuerza de Wang Long era inadecuada ni su carácter era bueno todavía tenía algo de coraje en su corazón se sintió infinitamente furioso cuando Chufeng lo golpeó porque sabía que la persona que salvó a Lan Shi y destruyó su ocasión perfecta fue Chufeng entonces simplemente rugió golpeame si tienes las agallas golpeame hasta la muerte si me matas a golpes ni siquiera pienses en salir vivo de la academia Four Seas incluso si sales de la academia Four Seas ni siquiera deberías pensar en vivir incluso si corres hasta los confines del mundo mi clan Wangaun te encontrará y rasgará tu cadáver en una miríada de pedazos no solo tú tus compañeros también morirán demonios te atreves a tocarme Wang Long ¿quién crees que eres? cuando Wang Long habló todos se hundieron en el silencio porque todos sintieron que Wang Long estaba muerto todos habían visto los aires imponentes y el coraje de Chufeng definitivamente no le faltó la valentía para matar a Wang Long en ese momento Wang Long no solo se negó a ceder sino que incluso impuso tal arrogancia a Chufeng simplemente buscaba morir sin embargo algo que la multitud no esperaba fue que después de escuchar las palabras de Wang Long Chufeng detuvo su puño descendente esa escena inevitablemente sorprendió a todos inmediatamente después Wang Long y los demás no pudieron evitar dar un suspiro de alivio porque independientemente de cómo Wang Long habló con arrogancia antes en ese mismo instante Chufeng había dejado de atacar entonces involuntariamente todos sintieron que Chufeng tenía miedo mientras pensaba que Chufeng temía la influencia que Wang Long tenía de su clan Wang Yue que provenía del mismo clan estaba un poco orgulloso porque significaba que su familia Wang tenía más o menos algún poder disuasorio sin embargo cuando ocurrió la siguiente escena sabían que estaban equivocados absolutamente equivocado Chufeng se levantó lentamente sonrió miró a Wang Long y dijo ¿Quién soy yo? ¿Quieres saber quién soy? Batum Batum cuando escuchó esas palabras Wang Long sintió que su corazón se aceleraba varios latidos desde el fondo de su corazón un sentimiento extremadamente incómodo surgió y surgió de repente se dio cuenta nuevamente de que el Chufeng ante sus ojos no parecía ser tan simple como parecía en la superficie pero a pesar de la inquietud Wang Long todavía frunció el ceño con fuerza y dijo con inquietud ¿Qué quieres decir? estoy seguro de que me reconocerás Chufeng sonrió levemente luego con un pensamiento su rostro se transformó e instantáneamente se convirtió en la apariencia de Wuking luego sonrió levemente y dijo ¿Qué? ¿Todavía tienes la confianza para hacerme desaparecer como una pizca de polvo con un pensamiento propio? Yo 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 eres Wuking después de ver la tez actual de Chufeng las pupilas de Wang Long se contrajeron abruptamente su expresión también cambió mucho al instante incluso su cuerpo comenzó a temblar violentamente su arrogancia de antes ya no existía y lo reemplazó con un terror infinito a pesar de que su rostro estaba completamente irreconocible todavía se podía ver cuánto miedo había en sus ojos Wuking Wang Long conocía muy bien a esa persona el genio excepcional que derrotó a los tres grandes genios del archipiélago de ejecución inmortal en el pico brumoso uno que recolectó más de mil marcas marciales y el que fue nombrado para superar a Muronshun no importa cuán poderoso fuera Chufeng como máximo le tendría un poco de miedo porque en el fondo de su corazón no creía que Chufeng se atreviera a matarlo de verdad dejando a un lado la academia Four Seas el poder de su clan Wang era bastante grande si algo le sucediera a él que era el siguiente en la línea del clan Wang incluso si el clan Wang usara toda la fuerza de su clan lo vengarían entonces sin importar quién fuera todavía tendrían que considerarlo mucho antes de matarlo esa fue la razón por la que Wang Long todavía se atrevió a actuar con tanta arrogancia en su estado pero cuando era Wuking era completamente diferente él que había experimentado personalmente el reino inmortal de la marca marcial tenía un profundo respeto y miedo hacia esta persona llamada Wuking sabía cuán abrumadoramente poderosa era su existencia no sólo tenía una fuerza dominante su coraje era superior incluso se podría llamarlo intrépido tanto de los cielos como de la tierra sin embargo lo más importante era que Wuking tenía un maestro insondablemente poderoso y misterioso a sus espaldas y además de ese maestro misterioso también estaba la experta Lady Kyushui que era un rey marcial protegiéndolo antes de ingresar a la ciudad antigua del milenio incluso recibió nuevas noticias cuando Wuking dejó el pico brumoso había varias personas famosas en la cima del reino del señor marcial que tenían como objetivo robar a Wuking pero Lady Piao Miao los mató Lady Piao Miao nunca mataba a menudo ni nunca mataría a otro para los forasteros del pico brumoso sus acciones anunciaban al mundo que ella la guardiana del pico brumoso uno de los personajes principales de la región del mar del este también se preparó para proteger al genio Wuking capítulo 746 la bondad de una mujer dejando de lado a la persona cuyo nombre era bien conocido en toda la región del mar del este Lady Piao Miao y también dejando de lado a su misterioso y desconocido maestro Lady Kyushui la única de la terraza de los amantes simplemente no era alguien que su familia Wang pudiera permitirse ofender en términos de fuerza era inferior a Wuking por lo tanto debe tener miedo en términos de antecedentes era aún más inferior a Wuking por lo tanto realmente no tenía más remedio que tener miedo si podía confiar en que su clan amenazara a Chu Feng antes entonces ahora se vio obligado a preocuparse si su propio clan se vería afectado por sus acciones idiotas en ese instante Wang Long realmente sintió una gran cantidad de remordimientos como si se acercara el fin de los tiempos nunca hubiera imaginado que el tipo al que menospreciaba sería la existencia que temía profundamente no en la actualidad la existencia que innumerables personas en la generación más joven de la región del mar del este temían Wuking se arrepintió lamento incomparable tanto que sus intestinos se pusieron verdes murieron de arrepentimiento si supiera de antemano que Chu Feng era Wuking incluso si alguien le prestara 100 agallas no se atrevería a tratarlo como lo hizo y mucho menos convertirlo en un enemigo simplemente no tuvo el coraje de decir una sola palabra de oposición Chu Feng eres Wuking en realidad Wang Long no fue el único sorprendido por la apariencia actual de Chu Feng incluso Lan Shi era la misma porque reconoció instantáneamente a quien representaba la apariencia actual de Chu Feng y cuando se enfrentó a la mirada atónita de Lan Shi Chu Feng sonrió levemente y dijo mayor Lan Shi de hecho soy yo en el pico brumoso nos conocimos cielos él es el genio cuyo nombre conmocionó a la región del mar del este que derrotó a los tres grandes genios del archipiélago de la ejecución inmortal y está llamado a ser la persona que superará a Muron Shun Wuking esto como ha llegado a esto después de que Chu Feng confirmó su identidad casi todos quedaron estupefactos porque habían escuchado los logros de Wuking sabían que él era una existencia en la cima de la generación más joven una que poseía bastante influencia y ellos antes en realidad se burlaron y humillaron una existencia como esa incluso querían matarlo solo en ese momento se dieron cuenta de lo tontos que habían sido simplemente eran tan tontos como podían ser actualmente no solo Wang Long sintió un arrepentimiento interminable incluso Wang Yu Lan Yang Zi y los demás sintieron lo mismo no importa que nunca habrían pensado que la persona a la que despreciaban la persona que tenía una atmósfera falsamente imponente la persona que pensaban que solo se atrevía a ser arrogante con la protección de Taikou sería Wuking cuyo nombre era conocido en todo el mar del este región realmente habían ofendido a alguien a quien no podían haber ofendido sin embargo en comparación con su sorpresa y miedo su Rau y los demás estaban sorprendidos y felices ellos también habían oído hablar de los logros de Wuking e incluso habían elogiado a ese Wuking frente a Chufeng cuando recordaron eso ni siquiera pudieron evitar sonreír tampoco esperaban que la persona que incluso ellos admiraban Wuking fuera la persona más cercana a ellos Chufeng hermano Wuking un malentendido un malentendido todo es un malentendido nos conocimos en el pico brumoso así que debes saber qué tipo de persona soy yo Wang Long realmente realmente no deberías haber ocultado tu identidad si hubiera sabido que eras tú ¿cómo te habría tratado así? en ese instante la arrogancia y la valentía anteriores de Wang Long ya no existían y ahora estaba lamiendo las botas a Chufeng de manera extremadamente desvergonzada sin embargo Chufeng que ya había visto el verdadero lado de Wang Long no se conmovió por su actuación actual más bien dijo por supuesto que sé qué tipo de persona eres cuando drogaste a Lan Shi y te preparaste para hacer eso con ella en las profundidades del bosque no olvides quién se la llevó debajo de ti Wang Long fuiste tú después de escuchar las palabras de Chufeng la cara de Lan Shi cambió de inmediato una furia desbordante y una sed de sangre brotaron de su cuerpo una sola palabra estaba escrita nítidamente en su rostro rabia aunque Lan Shi tenía recuerdos borrosos de esa época sabía que estaba drogada a pesar de que no sabía muy claramente lo que sucedió sabía que una persona le arrancó la ropa y casi pierde su cuerpo por suerte apareció otra persona y la salvó solo por eso evitó tal desastre en su aturdimiento también recordó que su cuerpo estaba en una gran agonía y tenía demasiada hambre por lo que involuntariamente comenzó a preguntarle a la persona que la salvó pero la persona no le dio lo que ella deseaba en ese momento ella lo odiaba por no salvar a una persona moribunda sin embargo ahora estaba muy agradecida con esa persona debido a la rectitud de esa persona protegió lo que ella veía con más importancia su cuerpo sin embargo nunca hubiera pensado que la persona que quería hacerle ese tipo de cosas era Wang Long y la persona que la salvó era Chufeng inicialmente todavía sentía cierta simpatía por Wang Long después de todo él era un discípulo que estuvo con ella durante muchos años pero ahora deseaba poder matar a Wang Long ella misma desgarrar su cadáver en un millón de pedazos Wang Long se sorprendió un poco por el interrogatorio de Lan Xi pero en ese momento donde encontraría el corazón para explicárselo no solo la ignoró con un pensamiento rápido sino que sonrió descaradamente y le dijo a Chufeng jeje hermano Wuking seré honesto de hecho drogué a Lan Xi sin embargo la fuerza de esa droga era muy poderosa dado que la salvaste y dado que ella está parada aquí y lesa estoy seguro de que ustedes dos deben haber tenido ese tipo de relación ¿verdad? hermano Wuking como ya lo ha hecho debe admitir que Lan Xi tiene bastante gracia con ella incluso no hay palabras para describir su figura y la sensación que tienes al tocarla a pesar de que tienes una posición bastante noble Lan Xi sigue siendo la gran señorita intachable del clan Lan y para poder haber hecho algo tan grande también es tu suerte je aunque inadvertidamente organicé tal situación todavía te he ayudado a completar tal cosa deberías estar agradeciéndome debido a todo eso también deberías dejarme ir Wang Long no tienes vergüenza cuando escuchó esas palabras Lan Xi apretó los dientes de ira originalmente pensó a juzgar por la naturaleza de Wang Long él intentaría justificarse pero ella no esperaba que para sobrevivir él admitió haberlo hecho no solo lo admitió sino que incluso se atribuyó el mérito en realidad incluso Chu Feng no sabía qué decir al respecto Wang Long en realidad comenzó a bromear Chu Feng realmente sintió que Wang Long era bastante despreciable y desvergonzado pero también era bastante lamentable zumbido de repente Chu Feng agarró la parte delantera de la ropa de Wang Long y después de levantarlo como si arrojara un saco de arena arrojó a Wang Long hacia Lan Xi y dijo mayor Lan Xi cuida a esta persona Junior Lan Xi ten piedad Junior Lan Xi ten piedad en consideración a los muchos años que me has gustado en consideración a las muchas cosas que he hecho por ti por favor perdóname por favor dame una oportunidad más te lo ruego después de que Wang Long aterrizó en el suelo ignorando sus propias heridas rápidamente hizo todo lo posible para subir y comenzó a inclinarse hacia Lan Xi en ese mismo instante para sobrevivir realmente no le importaba nada si pudiera hacerlo lo haría tú y cuando se enfrentó a Wang Long que actuó así no importaba cuanta más ira hubiera en el corazón de Lan Xi tuvo algunas dudas porque en los pocos años que había estado en la academia Four Seas Wang Long la trató bastante bien y también había hecho bastante por ella zumbido pero justo cuando Lan Xi dudó Chu Feng de repente bajó del aire y pisó la espalda de Wang Long empujándolo al suelo al mismo tiempo una mano agarró el cabello de Wang Long y Chu Feng le dijo a Lan Xi si no lo haces te ayudaré no lo Lan Xi de repente estiró la mano cuando sintió la sed de sangre de Chu Feng y lo agarró del brazo quería salvar a Wang Long Chu Feng no pudo evitar sorprenderse por la acción de Lan Xi pero luego sacudió la cabeza con impotencia y suspiró la bondad de una mujer después de hablar Chu Feng arrojó abruptamente las manos de Lan Xi y de repente cortó con su otro brazo libre con un puxi con el chorro de sangre en el aire Chu Feng cortó con fuerza la cabeza de Wang Long capítulo 747 el motivo del asesinato con gotas de sangre en el aire la cabeza de Wang Long se separó de su cuerpo y cayó al suelo cuando vieron esa escena casi todos quedaron estupefactos aunque todos sabían que era muy probable que Chu Feng matara a Wang Long no esperaban que fuera tan directo y tan cruel fue verdaderamente decisivo al matar sin la menor pizca de piedad y cuando vio la cabeza que Chu Feng cortó a la fuerza y todavía estaba rodando por el suelo Lan Xi frunció el ceño ligeramente abrió la boca como si fuera a hablar pero luego se detuvo al final no dijo nada más porque también sabía que Wang Long se lo merecía van 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 pero justo en ese momento Chu Feng de repente agitó su mano sonaron tres explosiones amortiguadas Wang Yue así como otros dos discípulos de la academia Four Seas explotaron y murieron convirtiéndose en tres nieblas de sangre de color rojo brillante Chu Feng golpeó de nuevo tres personas murieron de hecho hizo lo que dijo que haría de las personas que lo querían muerto antes ahora solo quedaba Lan Yan Xi todos los demás fueron asesinados por él en ese instante Lan Yan Xi estaba de pie en el lugar con una expresión en blanco su cara estaba pálida por el miedo y su cuerpo temblaba cuando Chu Feng incluso podía matar a Wang Yue instantáneamente con el levantamiento de su mano entonces por su cultivo era aún más fácil si Chu Feng quisiera matarla en ese momento Lan Yan Xi sintió un gran arrepentimiento todas sus tripas estaban completamente destruidas por el miedo sintió que aunque escapó de una calamidad definitivamente iba a morir sin embargo para su sorpresa Chu Feng no mató a Lan Yan Xi de inmediato en cambio miró a Lan Xi y dijo mayor Lan Xi creo que usted mismo debería hacer esto personalmente Chu Feng no Wuking Wuking puedes darme la cara y darle una oportunidad a Yan Xi te lo ruego no la mates incluso si ella estaba equivocada antes sigue siendo mi hermana te lo ruego perdónale la vida Lan Xi claramente no había entendido las intenciones de Chu Feng pensó que Chu Feng todavía guardaba rencor por la postura de Lan Yan Xi antes y ahora estaba suplicando por Lan Yan Xi mayor Lan Xi eres realmente tonto simplemente estás actuando como tal estás rogando por ella no entiendes por qué Wang Long te derogó no recuerdas lo que te recordé antes no te dije que no comieras descuidadamente las cosas que otros te dan y que aún deberías estar en guardia incluso con las personas más cercanas a ti Chu Feng preguntó ferozmente cuando escuchó esas palabras las pupilas de Lan Xi se encogieron de repente al mismo tiempo su expresión cambió por completo ella había recordado algo poco después señaló a Lan Yan Xi y dijo fuiste tú me vendiste aparte de ella quien más podría ser ella ya se asoció con Wang Long al principio cuando desapareció por una noche en realidad estaba haciendo el acto con Wang Long estaban planeando cómo atraparte esa noche y por cierto lo escuché entonces es por eso que te di un recordatorio al día siguiente cuando te vi pero fue inútil ya que no hiciste caso a mi consejo si no me hubiera topado con lo que estaban haciendo contigo tu cuerpo no habría permanecido puro y quien te hizo daño no es otra que la hermana que tratas como un tesoro continuó diciendo Chu Feng habló de todo lo que Lan Yan Xi le hizo a Lan Xi cuando escuchó todo eso Lan Xi de repente se dio cuenta no pudo evitar pensar en las muchas escenas anteriores en ese entonces Chu Feng le había recordado pero ella no entendió lo que quería decir Chu Feng ahora reflexionando sobre lo que había sucedido ahora sabía que la persona con la que Chu Feng quería que ella tuviera cuidado era su propia hermana menor Lan Yan Xi pero a pesar de que Chu Feng ya había dicho la verdad Lan Xi todavía lo sentía increíble levantó su mano temblorosa debido a la ira apuntó a Lan Yan Xi y preguntó con dientes rechinantes Yan Xi realmente trabajaste junto con ese Wang Long y planeaste atraparme hablar es esto cierto o no es esto en ese instante Lan Yan Xi quiso defenderse pero después de ver la feroz mirada de Chu Feng su corazón tembló no se atrevía a ocultar nada más arrodillándose rápidamente en el suelo con el rostro lleno de arrepentimiento dijo entre lágrimas hermana me equivoqué por favor perdóname Wang Long me obligó a hacerlo si no lo hubiera hecho me habría matado tú al ver la reacción de Lan Yan Xi Lan Xi casi se desmaya de la ira porque la respuesta que dio fue muy clara todo lo que dijo Chu Feng era cierto Junior Wu King déjame un poco de cara no la mates Lan Xi cerró los ojos y respiró hondo varias veces antes de pronunciar esas palabras después de escuchar las palabras de Lan Xi Lan Yan Xi celebró en secreto en su corazón asumió que su hermana mayor realmente se estaba preparando para perdonarla por el bien de la relación de sus hermanas pero cuando escuchó las siguientes palabras quedó completamente estupefacta déjame cuidarla yo mismo de repente Lan Xi abrió mucho los ojos y al mismo tiempo dos rayos de sed de sangre fría salieron disparados una mano llena de poder marcial golpeó y después de un boom Lan Yan Xi estalló en pedazos con un solo golpe mató a Lan Yan Xi seguramente Lan Yan Xi no sintió ningún dolor antes de morir pero Lan Xi era diferente en su corazón definitivamente sintió un gran dolor Chu Fen vio en el instante en que mató a Lan Yan Xi una lágrima deslizándose por el rabillo del ojo de Lan Xi pero no importa como haya sido Chu Fen estaba muy satisfecho con la acción de Lan Xi sabía que lo que Lan Xi acababa de hacer era muy correcto Lan Xi tampoco era una persona común a pesar de que estaba muy apenada rápidamente organizó sus emociones y le dijo a Chu Fen debería llamarte Wukin o Chu Fen en realidad me llamo Chu Fen pero espero que puedas guardarme un secreto en el futuro cuando Chu Fen sonrió volvió su rostro a su apariencia original aunque en comparación con el aspecto de Wukin parecía bastante joven había una mayor belleza entre sus cejas si mostrarás tu apariencia actual al público en ese momento en Misty Peac estoy seguro de que la tormenta que se ha levantado ahora en la región del mar del este sería aún más enorme Lan Xi sonrió dulcemente y luego agregó no te preocupes me has hecho un favor te ayudaré a ocultar todo lo que sucedió hoy gracias mayor Lan Xi Chu Fen respetuosamente apretó los puños no si alguien está agradeciendo debería ser yo Lan Xi se rió amargamente cuando pensó en Lan Yan Xi se sintió extremadamente idiota luego echó un vistazo a la superficie del suelo del palacio al instante su expresión cambió rápidamente le dijo a Chu Fen Junior Chu Fen ¿por qué no se puede recolectar su sangre en esa formación? ella está en lo correcto su sangre ni siquiera puede fluir hacia los contornos de la formación ¿qué hacemos ahora? cuando escucharon sus palabras los rostros de su Rou y los demás también cambiaron mucho descubrieron con sorpresa que la sangre que fluía de Wang Long y los demás aunque fluía por el suelo del palacio no podía buscar los contornos de la formación por otro lado la sangre de la misteriosa bestia monstruosa seguía fluyendo en ese momento el contorno de sangre de la formación en el suelo estaba a punto de completarse pero mientras miraba eso no había el menor rastro de cambio en las emociones de Chu Fen en cambio parecía como si todo se esperara y dijo con una leve sonrisa no hay necesidad de entrar en pánico esto se espera Chu Fen ¿qué quieres decir? Lan Shi tenía la confusión llenando su rostro estaba un poco confundida estoy diciendo que esto no es un altar cualquiera mientras esa bestia monstruosa muera esta formación se activará no se puede detener explicó Chu Fen entonces dado que esto no es un altar ¿por qué dijiste que lo era antes? Lan Shi todavía estaba desconcertado la sonrisa en el rostro de Chu Fen se hizo aún más amplía cuando escuchó la pregunta de Lan Shi dijo con una leve sonrisa si no dije eso ¿cómo podrían Wang Long y los demás atacarme tan pronto y cómo podría encontrar una razón suficiente ante ti para matarlos? Capítulo 748 la reina sube al escenario ¿qué? esto las cejas de Lan Shi se fruncieron ligeramente ante las palabras de Chu Fen era bastante inteligente ella ya entendió el significado detrás de las palabras de Chu Fen Chu Fen tenía la fuerza para matar a Wang Long y a los demás esto era algo indudable pero como dijo Chu Fen debe existir una razón para matar si uno mataba a otro sin ningún motivo era un loco o un demonio no serían comprendidos por los demás e incluso serían escúpidos insultados odiados por ejemplo si Chu Fen matara inmediatamente a Wang Long y a los demás antes de ingresar al núcleo de la ciudad antigua del milenio Lan Shi definitivamente sentiría que Chu Fen fue demasiado cruel tal vez incluso imprudente ella despreciaría las acciones de Chu Fen en su corazón y no solo su imagen recibiría un gran golpe sino que posiblemente incluso podría convertirse en un enemigo en el corazón de Lan Shi sin embargo Chu Fen primero provocó a Wang Long para iniciar su ataque y después de que reveló su lado vil Chu Fen hizo su movimiento nuevamente para matar eso fue completamente razonable y completamente merecido todos podrían entender eso e incluso sentirían que Chu Fen hizo lo correcto pero Lan Shi también entendió que Chu Fen no era tan simple como parecía no solo en términos de cultivo sino también en su forma de manejar los asuntos Chu Fen había pensado en eliminar a Wang Long desde hace mucho tiempo sin embargo poder contenerse e incluso atraer implícitamente a Wang Long controlarlo y hacer que caiga en la trampa los métodos de Chu Fen realmente asustaron y sorprendieron a Lan Shi se dio cuenta profundamente de lo aterrador que era Chu Fen hermano mayor Chu Fen ¿qué debemos hacer ahora? mirar parece que esas bestias monstruosas despertarán pronto dijo Tian Wu-San con una cara de terror en ese mismo instante las puertas del vasto palacio permanecieron cerradas y en todo el palacio había más de mil bestias monstruosas de nivel de señor marcial Chu Fen y los demás ya habían visto sus puntos fuertes antes si uno ya era tan fuerte no podía imaginar lo horrible que era más de mil y ahora las bestias monstruosas inactivas comenzaron a abrir gradualmente los ojos ¿qué deberían hacer? aunque esto no es un altar todavía hay una manera de resolver esta situación mientras los demás estaban en pánico Chu Fen permaneció tan tranquilo como antes como si todo hubiera resultado igual a sus predicciones ¿cómo? preguntó Tian Wu-San y los demás simultáneamente mata a todas estas bestias monstruosas y activa completamente esta formación de sangre entonces debería aparecer una salida dijo Chu Fen con una sonrisa ¿qué? ¿matar a todas estas bestias monstruosas? ¿cómo es posible? cuando escucharon eso sin mencionar la conmoción en los rostros de Tian Wu-San y los demás incluso Lan Shi como un lore marcial de rango 4 abrió la boca por completo asombro ella que antes había intercambiado golpes con la bestia monstruosa sabía muy bien lo poderosa que era y con toda honestidad si no hubiera luchado junto con Wanlon y hubiera estado sola es posible que no hubiera podido derrotar a la bestia monstruosa aunque ella era un lore marcial de rango 4 y la bestia monstruosa un lore marcial de rango 3 la bestia monstruosa tenía una fuerza de combate tan poderosa que podía luchar contra aquellos por encima de su rango y ahora a su alrededor había más de mil de esas insondables bestias monstruosas aunque no todos eran señores marciales de rango 3 una gran parte de ellos lo eran lo más importante incluso descubrió varias bestias monstruosas de señor marcial de rango 4 dentro de sus filas por lo tanto desde su perspectiva desear matar a todas las bestias monstruosas era casi una hazaña imposible HMM pero justo en ese momento Chufeng de repente extendió su brazo y colocó una poderosa formación espiritual envolvió a Lan Shi Su Rou Sumei Hian Hushan y Zantian Yi Chufeng ¿qué estás haciendo? cuando vieron eso Lan Shi y los demás se sorprendieron podía sentir que la formación espiritual que colocó Chufeng no era simple era extremadamente poderosa suficiente para protegerlos a todos pero en ese mismo instante aunque Chufeng colocó tal formación y los cubrió a todos él mismo estaba afuera eso les hizo darse cuenta de una mala situación ¿qué estoy haciendo? naturalmente me ocuparé de estas bestias monstruosas mientras Chufeng hablaba un armamento imponente apareció dentro de su palma el armamento real incompleto la espada marcadora del dragón no déjame salir no puedo dejar que pelees contra tantas bestias monstruosas por tu cuenta gritó Lan Shi ¿solo? no no estoy peleando solo dijo Chufeng con una sonrisa tranquila justo cuando estaban confundidos desconcertados por el significado de las palabras de Chufeng una puerta de formación espiritual se abrió de repente era una puerta espiritual mundial después de que se abrió la puerta una joven que era tan hermosa que hizo que incluso su Ro y su Mei perdieran su brillo salió del interior era Egi a pesar de que a lo largo de los años Chufeng había perdido algo de su juventud Egi todavía tenía la apariencia de una joven pero a pesar de que la edad de Egi parecía estancarse en la etapa de una joven dama su apariencia era muy dulce y amable su figura aún era muy picante en lugar de decir que era una linda jovencita sería mejor decir que era una hermosa reina ¿es ella? aunque Lan Shi y los demás no reconocieron a Egi Zang Tianji la había visto antes sabía que ella era un espíritu mundial extraño pero muy poderoso después de que apareció Egi la preocupación de Zang Tianji disminuyó bastante porque Chufeng le había dicho que Egi era mucho más fuerte sin embargo Lan Shi y no compartió los mismos pensamientos como lord marcial de rango 4 y también como espiritista mundial podía ver que aunque Egi era un espíritu mundial uno muy poderoso pero ella era solo un lord marcial de rango 1 hablando honestamente incluso los espíritus mundiales que ella tenía tenían un cultivo superior al de Egi y a juzgar por la apariencia de Chufeng parecía tener solo uno involuntariamente le hizo sentir que Chufeng la estaba forzando preparando una pelea a muerte bostezo mientras Egi con sus piernas esbeltas y blancas como la nieve caminaba un paso a la vez fuera de la puerta del espíritu mundial ignoró a Lan Shi Zang Tianji y los demás sacó su figura orgullosa dobló su suave cintura y lentamente abrió los brazos se estiró perezosamente y bostezó después de hacer esas acciones muy casuales pero seductoras Egi sonrió mostrando su sonrisa devastadoramente hechizante tantas bestias monstruosas de alta calidad mirando la fuente de energía ya acumulada en mi cuerpo si las refino a todas tal vez pueda hacer un avance hacia un señor marcial de rango 2 wow justo en ese momento un furioso aullido de repente resonó una de las misteriosas bestias monstruosas en un sueño profundo se había despertado wow siguiendo rápidamente más de mil aullidos furiosos sonaron en sucesión todas las bestias monstruosas en el palacio se despertaron después de que las bestias monstruosas se despertaron miraron uniformemente sus ojos rojos sangre en dirección a Chufen y los demás luego dieron pasos que sacudieron todo el palacio dentro del estruendo todos corrieron locamente hacia Chufen y los demás en ese momento aunque Lan Shi y los demás se escondían dentro de la formación espiritual no pudieron evitar retroceder se apoyaron el uno en el otro sus ojos llenos de preocupación y miedo pudieron sentir claramente cuán horribles eran esas bestias monstruosas a pesar de estar dentro de la formación espiritual aún podían sentir un aura terrible e indescriptible envolviéndolos sin dejar espacio para escapar capítulo 749 aniquilando a las bestias monstruosas retumbar 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 más de mil bestias monstruosas enormes y terriblemente poderosas surgieron todas juntas ese nivel de poder no fue tan simple como sacudir la tierra era como si el espacio mismo estuviera a punto de hacerse añicos si el palacio no hubiera sido reforzado con formaciones espirituales probablemente habría desaparecido como una astilla de humo por todo el temblor chufen abre la formación espiritual y déjame salir no puedo dejar que arriesgues tu vida contra ellos si no abres la formación espiritual la abriré a la fuerza lanxi gritó histéricamente no pensó que chufen y eggy que era un espíritu mundial tan débil podrían detener a esas bestias monstruosas a sus ojos seguramente iban a morir como iban a morir de todos modos estaba dispuesta a morir con chufen en el campo de batalla no dentro de la formación espiritual tu sin embargo después de escuchar las palabras de lanxi eggy con sus ojos orgullosos miró a lanxi con una mirada desdeñosa y dijo olvídalo aunque esas bestias monstruosas no son muy fuertes no son algo contra lo que puedas ganar que hay de malo en quedarse ahí y esperar no tiene sentido salir y hacer un lío que quieres decir cuando un espíritu mundial un lord marcial de bajo rango 1 se atrevió a hablarle de esa manera lanxi estaba bastante furiosa cuestionó a eggy con una actitud de quien te crees que eres eggy no estaba enojado por el tono de lanxi más bien sonrió dulcemente y dijo enfatizando cada sílaba yo dicho tú son también débil tú insolencia tú un simple lord marcial de rango 1 te atreves a hablarme así cuando escuchó eso lanxi rechinó los dientes de ira en sus hermosos ojos dos pilares visibles de llamas simplemente iban a salir disparados tenía la apariencia de tú mueres o yo muero cuando se enfrenta a eggy zumbido sin embargo aunque eggy todavía tenía una sonrisa en su rostro ya no le prestaba atención a lanxi parecía que era demasiado perezosa para siquiera molestarse además cuando eggy se dio la vuelta un sinfín de gas oscuro salió de su cuerpo similar a un volcán en erupción estalló en el aire cuando el gas aumentó instantáneamente cubrió la totalidad del techo del palacio parecían nupes negras pero definitivamente no eran tan simples como las nupes negras la masa gaseosa era incluso más negra que la tinta y el aura que emanaba también era muy peculiar más importante aún el poder que se filtraba desde adentro simplemente hacía temblar el corazón y provocaba escalofríos en la columna horrible poder extremadamente horrible potente indescriptiblemente poderoso podría que nadie había visto antes pero tan anormalmente tremendo pum 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 después de que el gas negro cubriera el techo hubo innumerables masas más de gas negro que se arremolinaron como un huracán en forma cónica en las áreas en las que los gases de color negro golpearon la superficie del suelo surgiría una aterradora onda de choque de color negro mientras una bestia monstruosa fuera golpeada por la onda de choque sin excepción gritaría de miseria luego su carne y su sangre se triturarían devastadoramente y después de sólo un parpadeo se convertirían en una pila de pasta de carne todo eso sucedió en sólo un instante pero varios cientos de bestias monstruosas ya habían muerto murieron por los huracanes de color negro el aparentemente horrible ejército de bestias monstruosas fue completamente destruido sólo por el poder de Egi dioses míos ¿no es demasiado poderosa? ¿quién es esta chica? Jianu San abrió la boca en estado de shock descubrió que la fuerza de lucha de Egi era incluso más aterradora que la de Chufeng sin mencionar el rango 3 de las bestias monstruosas del señor marcial incluso el rango 4 antes que ella sería lo mismo que un relleno inútil sin ningún poder para luchar contra ella ¿cómo es esto posible? ¿podría ella podría ser un espíritu mundial de Asura de las leyendas? Jianu San no estaba sólo en su asombro Lan Shi que estaba discutiendo contra Huyantes tenía el rostro completamente pálido por el miedo estaba completamente aturdida por el poder de Egi la poderosa fuerza que Egi mostró la obligó a pensar en el legendario World Spirit el World Spirit del Asura Spirit World que realmente sólo aparecía en las leyendas esa era la única razón que podía justificar su fuerza pero un espíritu mundial del mundo espiritual de Asura era realmente como una leyenda al menos actualmente en la región del mar del este nunca había oído hablar de un espiritista mundial que pudiera ponerse en contacto con un espíritu mundial Asura y hacer que uno los siguiera no es de extrañar no es de extrañar que Chufen tuviera tanta confianza y no es de extrañar que World Spirit fuera tan altivo entonces era yo quien tenía ojos pero no podía ver después de que pasó la sensación de conmoción Lan Shi se rió amargamente se sintió idiota cuando recordó su argumento contra Egi justo antes al mismo tiempo cuando volvió a mirar a Chufen había emociones complicadas en sus ojos Chufen que ya era muy poderoso en su corazón subió a otro rango debido a la existencia de Egi no pudo evitar suspirar y decir tú eres realmente el genio de nuestra generación un espíritu mundial del mundo espiritual Asura si debe ser eso debe ser eso jaja como se esperaba del hermano mayor Chufen de hecho puedes hacer un contrato con un espíritu mundial del mundo espiritual de Asura debes saber que el espíritu mundial con el que hice un contrato era solo un espíritu mundial del mundo espiritual de las bestias Jian Wu-San estaba eufórico cuando escuchó las palabras de Lan Shi aunque ambos eran espíritus mundiales había una diferencia en la fuerza debido a sus orígenes en realidad los espíritus mundiales del mundo espiritual de las bestias no eran débiles pero en comparación con los espíritus mundiales del mundo espiritual Asura estaban en dos niveles completamente diferentes si fuera una persona normal definitivamente envidiarían mucho a Chufen porque la historia registrada indica que los espiritistas mundiales capaces de hacer un contrato con un espíritu mundial Asura Spirit World eran personas personas muy destacadas y conocidas de su generación pero Jian Wu-San no sintió envidia en cambio estaba muy feliz porque Chufen era su hermano cuanto más fuerte se volvía Chufen más feliz se volvía no fue solo Jian Wu-San quien se sintió así su Ro y su Mei así como Zan Tianyi eran iguales todos se sintieron felices de que Chufen pudiera tener un espíritu mundial tan poderoso Egui eres realmente tan abrumador como siempre pero ahora es mejor terminar esto rápido Chufen una vez más vio el aterrador poder de lucha de Egui con toda honestidad incluso él admiraba el poder único que tenía Egui sin embargo en ese momento solo quería terminar la batalla lo antes posible entonces blandió la Dragon Marking Sword en su mano y mientras usaba hermosas y finas técnicas de Dragon Marking Sword se lanzó al ejército de Monstrous Beas zumbido zumbido la espada de la marca del dragón en la mano de Chufen era simplemente similar a un arma afilada que nada podía detener no solo la punta se detuvo en Mada el borde tampoco las bestias monstruosas que chocaron con la espada marcadora del dragón serían cortadas como Tofu aunque en términos de fuerza total para matar Chufen no era tan feroz como Egui todavía era imparable Lan Shi y el otro ya habían visto el poder de Egui en un solo instante ahora la fuerza de Chufen los sorprendió una vez más incluso pensaron que sin Egui a juzgar por la aterradora fuerza de combate de Chufen tal vez realmente podría derrotar a todas las bestias monstruosas por su cuenta si Lan Shi aún no había admirado a Chufen cuando se enteró de su contrato con un espíritu mundial del mundo espiritual Asura entonces ahora no sentía más que un profundo respeto por él con un gran poder Chufen le hizo saber que aunque el espíritu mundial del mundo espiritual de Asura era poderoso Chufen era absolutamente digno de ser su maestro Capítulo 750 Los restos del trono con Chufen y Egui uniendo sus manos fue solo un trabajo instantáneo más de mil bestias monstruosas ahora estaban muertas a los que fueron asesinados por Chufen les cortaron la cabeza o les separaron las extremidades a pesar de sus cuerpos masivos no pudieron detener los feroces cortes de Chufen aquellos que fueron asesinados por Egui por otro lado fueron un espectáculo insoportable de ver a medida que las ondas de choque de color negro pasaban por el área su sangre de carne se había triturado convirtiéndose en montones y montones de pastas de carne de color rojo intenso después de presenciar personalmente la matanza de Chufen y Egui luego de mirar los muchos cadáveres enormes de bestias monstruosas que yacían en el piso del palacio su roo y los demás no pudieron evitar inhalar profundamente estaban completamente convencidos por la fuerza de Chufen ja Chufen de hecho estaba en lo correcto después de consumir la fuente de energía de estas bestias monstruosas además de la cantidad que ya he acumulado en mi cuerpo me he convertido con éxito en un señor marcial de rango 2 jaja no está mal no está mal verdaderamente no está mal después de absorber toda la fuente de energía de las bestias monstruosas el peculiar cultivo de Egui había entrado en el reino de los señores marciales de rango 2 aunque ya se esperaba tal resultado Egui todavía estaba muy feliz en su rostro perfectamente hermoso había una sonrisa que podía encantar cualquier cosa al final todavía me alcanzaste en este momento ambos somos señores marciales de rango 2 estoy bien con enfrentarme a un señor marcial de rango 4 pero me temo que no puedo derrotar a un señor marcial de rango 5 ¿y tú? ¿qué nivel ha alcanzado tu capacidad de lucha? Chufen preguntó con curiosidad sabía que sus capacidades de lucha ya eran abrumadoras pero también sabía que las de Egui seguían siendo superiores a las suyas entonces realmente quería saber qué grado había alcanzado Egui después de todo había cielos más allá de los cielos y personas más allá de las personas Chufen conocía muy bien esa verdad por lo que aunque sabía que su capacidad de lucha era relativamente superior a la de los demás en el otro lado del mundo había muchas existencias que tenían poderes de lucha mucho más altos que los suyos sobre eso no es interesante si lo digo cuando te encuentras con un oponente al que no puedes derrotar no sabrás cuando revelaré mi mano entonces Egui sonrió encantadoramente y mientras hablaba incluso le guiñó un ojo con sus hermosos ojos grandes a Chufen con picardía al final no le dio ninguna respuesta a Chufen con las manos detrás de la espalda caminó con sus piernas blancas como la nieve y ante varias miradas regresó a la puerta del espíritu mundial sin preocuparse por los demás regresando al espacio del espíritu mundial de Chufen al ver desaparecer al extraño Egui todos en la escena se miraron entre sí en sus rostros y en sus corazones había emociones inexpresables después de ver la fuerza de un espíritu mundial Asura Spirit World tuvieron una comprensión más profunda del dicho hay una persona más allá de cada persona el aura que exudaba Egui y la fuerza que exhibía era algo que nunca antes habían visto era un tipo de poder que no pertenecía a este mundo pero era absolutamente tan poderoso que no había necesidad de dudar de ella es hora de abrir la entrada a este lugar espero que todo aquí sea el último obstáculo de lo contrario me temo que realmente no podremos progresar aunque Chufen mató a bastantes bestias monstruosas en realidad Egui se enfrentó a una gran parte de ellas en ese momento su rostro estaba empapado de sudor se podía ver que usó bastante fuerza en realidad si no fuera por la ayuda de Egui Chufen no tendría mucha suerte al enfrentarse a tantas bestias monstruosas incluso si pudiera matarlos a todos probablemente tendría que pagar un precio enorme al menos en ese momento él también sería una malla de carne y hueso entonces Chufen realmente esperaba que las bestias monstruosas en este momento fueran la última barrera que protegiera este lugar porque si vinieran más con la fuerza de Chufen realmente sería incapaz de luchar contra ellas esto significaría que todo lo que hizo hasta ahora fue en vano HMM mientras hablaba Chufen de repente luego sus palmas cayeron y golpearon el suelo al mismo tiempo canalizó su ilimitado poder espiritual sin restricciones en la formación de sangre en la superficie del piso abierto de repente gritó Chufen luego levantó bruscamente los brazos el contorno de sangre de la formación que estaba unida al suelo en realidad se separó a medida que se elevaba lentamente retumbar 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 en ese instante todo el palacio comenzó a temblar violentamente nuevamente y bajo el brillo de la sangre la formación siguió condensándose y cambiando eventualmente convergió y se convirtió en una puerta de formación espiritual la puerta era diferente a todas las que Chufen había visto antes estaba en el aire y a su alrededor había símbolos de color rojo sangre su forma era extraña pero perfecta en cierto modo hermano mayor Chufen ¿es esta realmente la entrada? en ese instante la formación espiritual que envolvía a Jian Busan y a los demás se había disuelto miraron la puerta de formación espiritual que colgaba en el aire pero dudaron un poco la puerta de formación espiritual era de hecho muy peculiar en la superficie no parecía una entrada que condujera a unos restos más bien parecía más una puerta de la muerte que conducía a una ciudad subterránea honestamente hablando tampoco estoy seguro pero lo sea o no lo sabremos con una investigación espera aquí noticias volveré pronto mientras Chufen hablaba puso fuerza en sus piernas y todo su cuerpo saltó como una espada afilada disparó directamente a la puerta de formación espiritual en el aire zumbido después de entrar por la puerta fue como si Chufen entrara en un túnel de espacio y tiempo sintió como si sus recuerdos también estuvieran perturbados pero esa extraña sensación duró solo un segundo antes de desaparecer cuando todo volvió a la normalidad Chufen estaba en lo profundo de un gran palacio ese palacio fue hecho con los huesos de innumerables bestias monstruosas a juzgar por la forma de los huesos Chufen reconoció que eran los huesos de misteriosas bestias monstruosas sin embargo el esqueleto que estructuraba el palacio era claramente incluso más enorme que las bestias monstruosas que mató Chufen por lo tanto uno puede imaginar qué tipo de fuerza poseía cuando estaba vivo sin embargo no importa cuán poderoso fuera ahora estaba muerto no sólo se eliminó su fuente de energía sino que incluso el esqueleto restante se usó como adorno en el centro del palacio había una gran formación espiritual disparó resplandor en todas las direcciones iluminando todo el palacio con un brillo incomparable era una formación hecha por el poder de la formación espiritual de una capa real en la actualidad todavía funcionaba perfectamente y parecía haber un poder sin forma sellado en su interior debajo de esa formación había un trono en el trono se sentó una persona llevaba un conjunto de armadura dando a los demás un sentimiento soberano lamentablemente su vida ya no existió dejando sólo un esqueleto en cuanto a la armadura que llevaba en el cuerpo aunque su estilo parecía ser inusualmente dominante mirándolo ahora no era diferente del metal inútil no sólo no era un tesoro sino que se había oxidado y estaba lleno de imperfecciones cielos ¿es esa la persona misteriosa que erradicó la especie de bestia monstruosa? de repente sonó una voz incomparablemente asombrada y temblorosa girando la cabeza Giannussan y los demás habían entrado pero ninguno de sus rostros carecía de expresiones de sorpresa incluso había un poco de miedo allí lo viste en audionovelas V V V V V V